En la descripción de este video encontrarán algunos códigos limitados que les permitirán obtener el audiolibro gratuito en audibol.com. Agradeceremos mucho que nos apoyen con una calificación positiva si el audiolibro es de su agrado. Dicho esto, comencemos. Auviblio presenta La Llave Maestra Audiolibro completo en español Escrito por Charles F. Hanel Narrado por Geraldo Medina Traducción, edición y revisión del texto de Auviblio Prólogo Algunos hombres pueden atraer el éxito, el poder, la riqueza, los logros, con muy poco esfuerzo. Otros lo conquistan con gran dificultad. Y después, están los que fracasan por completo en alcanzar sus ambiciones, metas e ideales. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué unos hombres alcanzan sus ambiciones fácilmente, algunos con dificultad y otros no lo hacen? La causa no está en lo físico, porque si así fuera, los hombres perfectos, físicamente, serían los más exitosos. La diferencia está en lo mental. De manera que la mente se constituye en una fuerza creativa, que diferencia un hombre del otro. La mente supera el entorno y cualquier piedra en el camino de los hombres. El poder creativo del pensamiento, siempre y cuando exista una adecuada aplicación, diligencia y concentración. El estudiante encontrará que las leyes del mundo mental y espiritual son iguales a las del mundo material, firmes e infalibles. De manera que, para tener buenos resultados, es necesario conocer y cumplir la ley. El alumno que sabe que el poder viene del interior, flanqueando solo por la ayuda del exterior y no tiene dudas de su propio pensamiento, se endereza, se afirma y asume una actitud dominante que puede hacer milagros. En esta gran ciencia, quien no investigue y aproveche sus progresos, estará atrasado, al igual que el hombre que se niega a reconocer y aceptar los beneficios de la humanidad, surgidos a partir de la comprensión de las leyes de la electricidad. Ciertamente, la mente crea condiciones negativas y favorables. Cada vez que visualizamos algún tipo de carencia, limitación y adversidad, por lo general de manera inconsciente, esta ley, como cualquier otra, no discrimina a las personas. Contrariamente, funciona siempre y le otorga a cada ser humano el resultado de sus actos. En otras palabras, todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. La abundancia se basa en el reconocimiento de sus propias leyes, en el hecho de que la mente es creadora de todo lo que tiene existencia. Nada puede ser creado antes de saber que puede ser creado, y posteriormente, la realización de un esfuerzo apropiado. La electricidad que existió hace 50 años y la de ahora es la misma, pero no fue un beneficio nuestro, hasta que alguien descubrió la utilidad de su servicio. Desde entonces, todo el mundo se ilumina por ella. Lo mismo sucede con la ley de la abundancia. Sólo quienes reconocen esa ley y se ponen en armonía con ella gozan de sus beneficios. El espíritu científico rige en todos los ámbitos de esfuerzo. Ya no se dejan de lado las relaciones de causa y efecto. El descubrimiento de un segmento del derecho marcó una época en el desarrollo del ser humano, eliminó las dudas y caprichos en la vida de los hombres, y lo sustituyó por la ley, la razón y la certeza. Ahora, los hombres entienden que para cada resultado hay una causa idónea y definitiva. De manera que, al desear cierto resultado, se busca la condición mediante la cual puede ser alcanzado. La base sobre la que existe toda ley fue descubierta por el razonamiento inductivo, que consiste en comparar una serie de casos separados entre sí, hasta encontrar el factor común que los origina a todos. Este método de estudio es al que las naciones civilizadas deben gran parte de su prosperidad y de su conocimiento. Porque ha alargado la vida, mitigando el dolor, atravesado ríos, iluminado la noche con el esplendor del día, ampliado el alcance de la visión, acelerado el movimiento, aniquilado la distancia, facilitado el trato y ha permitido a los hombres descender al mar y viajar por el aire. No es de extrañar que los hombres se esforzarán pronto por extender las bendiciones de este sistema de estudio a su método de pensamiento, de modo que cuando se hizo evidente que ciertos resultados seguían a un método particular de pensamiento, sólo bastaba calificar estos resultados. Este método es científico y es el único que nos permitiría conservar ese grado de libertad, la cual hemos estado acostumbrados a considerar como un hecho intransferible, porque la gente está segura en casa y en el mundo, solamente si la preparación nacional significa aspectos como una creciente calidad de salud, la eficiencia acumulada en los negocios públicos y privados de cualquier tipo, el avance continuo de la ciencia y el arte juntos, el esfuerzo de hacer que todos los aspectos del desarrollo nacional giren en torno a la vida ascendente, individual y colectiva, para lo cual la ciencia, el arte y la ética proporcionan orientación y motivos de control. La llave maestra se basa en la verdad científica y absoluta, la cual desplegará las posibilidades que se encuentran latentes en el individuo. Además, enseñará cómo pueden ser llevados a la acción en gran escala, para aumentar la capacidad óptima de la persona, trayendo energía adicional, discernimiento, vigor y la elasticidad mental. El estudiante que quiere una comprensión de las leyes mentales que surgen, entrará en posesión de una capacidad para asegurar resultados hasta ahora no pensados, con recompensas que no pueden describirse fácilmente en palabras. Esta llave explica el uso correcto de los elementos receptivos y activos de la naturaleza de la mente, e instruye al estudiante en el reconocimiento de la oportunidad, fortaleciendo la voluntad y los poderes del razonamiento, además de enseñar el cultivo y los mejores usos de la imaginación, el deseo, las emociones y la facultad intuitiva. También da iniciativa, tenacidad de propósito, sabiduría de elección, simpatía inteligente y un completo goce de la vida en sus planos más altos. La llave maestra enseña el uso del poder mental, el verdadero, no ninguno de los sustitutos y falsos. No tienen nada que ver con el optimismo, la magia o cualquiera de los engaños aparentemente fascinantes, por los que muchos son llevados a pensar que se puede obtener algo sin nada a cambio. La llave maestra cultiva y desarrolla la comprensión que le permita controlar el cuerpo y la salud, mejora y fortalece la memoria, desarrolla la perspicacia. Esa que es rara, que es la característica definitiva de cada hombre de negocios con éxito, permitiendo a los hombres ver las posibilidades y las dificultades en cada situación. Esa clase que permite a los hombres discernir la oportunidad que tienen en la mano. Aunque miles no ven oportunidades al alcance de la mano, mientras se afanan en situaciones que, por nada, pueden adquirir un rendimiento sustancial. La llave maestra desarrolla el poder mental, que significa que los demás reconocen instintivamente que quieren hacer lo que tú quieres que ellos hagan. Esto quiere decir que atraes a los hombres y a las cosas hacia ti. Que eres lo que algunas personas llaman suerte, que las cosas vienen a su manera. Y usted ha llegado a una comprensión de las leyes fundamentales de la naturaleza, poniéndose en armonía con ellos. Significa que usted está en sintonía con el infinito, y entiende la ley de la atracción, las leyes naturales de crecimiento, las leyes psicológicas, con todas las ventajas en el mundo de la salud, sociedad y negocios. El poder mental es creativo. Te otorga la capacidad de crear para ti mismo, lo cual no significa quitarle algo a otra persona. La naturaleza nunca actúa de esa manera. Ella hace crecer dos brismas de hierba donde antes crecía una. Y el poder mental permite a los hombres hacer lo mismo. La llave maestra desarrolla la perspicacia y la sagacidad, el aumento de la independencia, como también la capacidad y disposición para ser útil. Además, destruye la desconfianza, la depresión, el miedo, la melancolía y toda forma de carencia y debilidad, incluyendo el dolor y la enfermedad. Descubre los talentos enterrados, proporciona iniciativa, fuerza, energía y vitalidad. Despierta la apreciación de lo bello en el arte, la literatura y la ciencia. Ha cambiado la vida de miles de hombres y mujeres, sustituyendo los métodos inciertos y dudosos por principios definidos, siendo la base sobre la que debe descansar todo sistema de eficacia. Albert Gatty, presidente de la United States Steel Corporation, dijo, Los servicios de los asesores, instructores y expertos en eficacia de la gestión de éxito son indispensables para la mayoría de las grandes empresas, pero considero que el reconocimiento y la adopción de los principios correctos es mucho más importante. La llave maestra enseña principios correctos y sugiere métodos para la aplicación práctica de los principios, diferenciándose así de cualquier otro curso de estudio. Nos enseña que el único valor posible que puede tener cualquier principio es su aplicación. Los que estudian en casa y asisten a conferencias durante toda su vida no son capaces de lograr algún progreso en la demostración del valor de los principios involucrados. La llave maestra sugiere métodos por los cuales el valor de los principios enseñados puede ser demostrado y puesto en práctica en la vida diaria. Hay un cambio en el pensamiento del mundo. Este cambio se está produciendo silenciosamente en nuestro medio, siendo el más importante que cualquier persona haya experimentado desde la caída del paganismo. La actual revolución, en las opiniones de todas las clases de hombres, tanto las más elevadas y cultas, como las de clase trabajadora, no tienen comparación en la historia de la humanidad. La ciencia ha logrado últimamente grandes descubrimientos revelando la infinidad de recursos, ha desvelado posibilidades enormes y fuerzas insospechadas, que los científicos dudan cada vez más en afirmar ciertas teorías como establecidas e innegables, o en negar otras como absurdas e imposibles, dando lugar al nacimiento de una nueva civilización. Las costumbres, los credos y la crueldad se está dejando de lado, mientras que la visión, la fe y el servicio están ocupando su lugar. Las cadenas de la tradición están siendo abstraídas de la humanidad, y la escoria del materialismo está siendo consumida. El pensamiento está siendo liberado, y la verdad está surgiendo plenamente ante una multitud asombrada. El mundo entero está avizorando una nueva conciencia, un nuevo poder y su posibilidad en la realización de los recursos dentro del ser. En el siglo pasado, vio el progreso material más grandioso de la historia. El presente producirá el mayor progreso en el poder mental y espiritual. La ciencia física ha resuelto la materia en moléculas, las moléculas en átomos, los átomos en energía, y ha resultado para Sir Ambrose Fleming en un discurso ante la Royal Institution como el hecho de resolver esta energía en mente. En su esencia última, la energía puede ser incomprensible para nosotros, excepto como una exhibición de la operación directa de lo que llamamos mente o voluntad. Veamos cuáles son las fuerzas más poderosas de la naturaleza. En el mundo mineral, todo es sólido, y fijo. En el reino animal y vegetal, la fuerza está en estado de flujo, siempre cambiando, creándose y recreándose. En la atmósfera encontramos calor, luz y energía. Cada reino se vuelve más fino y espiritual a pasar de lo visible a lo invisible, de lo grueso a lo fino, de la baja potencialidad a la alta potencialidad. Cuando llegamos a lo invisible, encontramos la energía en su estado más puro y volátil. Y así como las fuerzas más poderosas de la naturaleza son las invisibles, las fuerzas más poderosas del hombre son las imperceptibles, su fuerza espiritual, la cual sólo puede manifestarse a través del proceso del pensamiento, que es la única actividad que posee el espíritu. La suma y la resta son productos espirituales, así como lo son el razonamiento, las ideas, las preguntas, la lógica, la argumentación y la filosofía. Cada pensamiento pone en acción ciertos tejidos físicos y partes del cerebro, como nervios o músculos, los cuales produce un cambio físico en la construcción del tejido. De manera que sólo es necesario tener un cierto número de pensamientos sobre un tema, para provocar un cambio completo en la organización física del hombre. Este es el proceso donde el fracaso se transforma en éxito. Los pensamientos de coraje, poder, inspiración, armonía, son sustituidos por otros de fracaso, desesperación, carencia, limitación y discordia. A medida que estos pensamientos echan raíces, el tejido físico cambia y el individuo ve la vida bajo una nueva luz, viendo que las cosas viejas han pasado realmente y todo lo nuevo ha nacido del espíritu, adquiriendo la vida un nuevo significado para él, dando lugar a la alegría, confianza, esperanza y energía. El hombre ve oportunidades de éxito donde antes no veía nada y reconoce posibilidades que antes no tenían sentido. Los pensamientos de éxito con los que se ha empapado se irradian a los sujetos de su alrededor y ellos le ayudan a seguir adelante, a ascender, atrae a nuevos y exitosos asociados, lo cual cambia su entorno, de manera que, por el simple ejercicio de pensamiento, un hombre no sólo se cambia a sí mismo, también a su entorno, de acuerdo a las circunstancias y condiciones. Estamos en el amanecer de un nuevo día. Las posibilidades son maravillosas y fascinantes, tan ilimitadas que parecen desconcertantes. Hace un siglo, cualquier hombre con un avión o una ametralladora Gatling podría haber aniquilado a todo un ejército equipado con instrumentos de guerra. Lo mismo ocurre en la actualidad. Cualquier hombre que tiene conocimiento de las posibilidades contenidas en la llave maestra, tiene ventaja inconcebible sobre los demás. Introducción Primera Parte Tengo el privilegio de adjuntar la primera parte del sistema de la llave maestra. Si quieres traer a tu vida más poder, obtén la conciencia de ese poder. Si deseas más salud, adquiere esa conciencia. Si buscas más felicidad, de igual manera. Vive el espíritu de estas cosas hasta que sean tuyas por derecho. Entonces será imposible apartarlas de ti. Las cosas del mundo son fluidas para un poder dentro del hombre por el cual son gobernadas. No necesitas adquirir este poder. Ya lo tienes. Pero quieres comprenderlo. Buscas utilizarlo. Quieres controlarlo. Tratas de impregnarte de él, para así poder avanzar y llevar el mundo hacia ti. Día a día, a medida que vayas avanzando, cada vez que ganes impulso, a medida que tu inspiración se profundice, siempre que tus planes se cristalicen, a manera de que ganes comprensión, te darás cuenta de que este mundo no es un montón muerto de piedras y maderas. Más bien es algo vivo. Está formado por los corazones palpitantes de la humanidad. Es una cosa de vida y belleza. Es evidente que se requiere comprensión para trabajar con estos materiales, pero aquellos que llegan a comprenderlo, son inspirados por una nueva luz, una nueva fuerza, que les permite ganar confianza y más poder a diario. Se dan cuenta de que sus esperanzas y sus sueños se materializan. La vida tiene un significado más profundo, más completo y más claro que antes. Y ahora, la primera parte. Primera parte. Que mucho recoge ciertamente todos los planos de la existencia, la pérdida lleva a otra pérdida mayor. Es totalmente cierto. La mente es creativa y las condiciones, el entorno y todas las experiencias de la vida son resultado de nuestra actitud mental habitual o predominante. La actitud de la mente depende necesariamente de lo que pensamos, por lo que, el secreto de todo poder, todo logro y toda posesión, depende de nuestro método de pensamiento. Esto es cierto, porque debemos ser antes de poder hacer, y sólo podemos hacer, en la medida en que somos, y lo que somos depende de lo que pensamos. No podemos manifestar poderes que no poseemos. La única manera de asegurar la posesión del poder, parte de tomar conciencia de que lo tenemos, nunca podremos tomar conciencia del poder, hasta que aprendamos que todo el poder proviene del interior de uno mismo. Hay un mundo interior, un mundo de pensamiento, sentimiento y poder, un espacio de luz, vida y belleza, y aunque invisible, sus fuerzas son poderosas. El mundo interior está gobernado por la mente. Cuando descubramos ese mundo, encontraremos la solución a todos los problemas, la causa de sus efectos, y puesto que el mundo interior está sujeto a nuestro control, todas las leyes de poder y posesión también están bajo control de nosotros. El mundo exterior es un reflejo del mundo interior. Lo que aparece fuera es lo que se ha encontrado dentro. En el mundo interior se puede encontrar una sabiduría infinita, un poder infinito y un suministro inagotable de todo lo necesario, esperando su despliegue, desarrollo y expresión. Si reconocemos estas potencialidades en el mundo interior, serán parte del mundo exterior. La armonía en el mundo interior se refleja en el mundo exterior mediante condiciones armoniosas, un entorno agradable y mejor. Se constituye en la base de la salud y una necesidad esencial para toda grandeza, poder, poder, logro, realización y éxito. La armonía en el mundo interior significa la capacidad de controlar nuestros propios pensamientos y determinar por nosotros mismos cómo nos afecta cualquier experiencia. La armonía en el mundo interior tiene como resultado el optimismo y la prosperidad. La prosperidad interior tiene como resultado la dicha exterior. El mundo exterior es quien refleja las circunstancias y las condiciones de la conciencia interior. Si encontramos la sabiduría en el mundo interior, tendremos el entendimiento para discernir las grandiosas posibilidades que se encuentran latentes en ella. Se nos dará el poder de hacer que estas posibilidades se manifiesten en el exterior. A medida que nos hacemos conscientes de la sabiduría del mundo interior, tomamos posesión de esta sabiduría. Y al tomar posesión mental, entramos en posesión real del poder y sabiduría necesarios para poner en manifestación los elementos esenciales para nuestro desarrollo completo y armonioso. El mundo interior es el mundo práctico donde los hombres y mujeres de poder generan valor, esperanza, entusiasmo, confianza, seguridad y fe. Por lo que poseen inteligencia para ver la visión y habilidad práctica para plasmarla a la realidad. La vida es un despliegue, no una acumulación. Lo que viene a nosotros en el mundo exterior es lo que ya poseemos en el interior. Toda posesión se basa en la conciencia. Y toda ganancia es el resultado de una conciencia acumulativa. Toda pérdida es el resultado de una conciencia de disipación. La eficiencia mental está supeditada a la armonía. La discordia significa confusión. Por lo tanto, quien quiera adquirir poder debe estar en armonía con la ley natural. Estamos relacionados con el mundo exterior gracias a la mente objetiva. El cerebro es el órgano de esta mente y el sistema nervioso, cerebro espinal, nos pone en comunicación consciente con cada parte del cuerpo. Este sistema de nervios responde a todas las sensaciones de luz, calor, olor, sonido y sabor. Cuando esta mente piensa correctamente, cuando comprende la verdad, cuando los pensamientos enviados a través del sistema nervioso cerebro espinal al cuerpo son constructivos, estas sensaciones son agradables y armoniosas. El resultado es que construimos fuerza, vitalidad y todas las fuerzas constructivas en nosotros, pero es a través de esta mente objetiva que toda la angustia, enfermedad, carencia, limitación y formas de discordia y armonía son admitidas en nuestras vidas. Por lo tanto, es a través de la mente objetiva, por el pensamiento erróneo, que estamos relacionados con todas las fuerzas destructivas. Estamos relacionados con el mundo interior por la mente subconsciente. El plexo solar es el órgano de esta mente. El sistema simpático de nervios anticipa todas las sensaciones subjetivas, como la alegría, el miedo, el amor, la emoción, la respiración, la imaginación y todos los demás fenómenos inconscientes. Es a través del subconsciente que nos conectamos con la mente universal y nos ponemos en relación con las fuerzas constructivas infinitas del universo. La coordinación de estos dos centros de nuestro ser y la comprensión de sus funciones consisten en el gran secreto de la vida. Con este conocimiento, podemos llevar las mentes objetiva y subjetiva a una cooperación consistente para coordinar lo finito y lo infinito. Nuestro futuro estará totalmente bajo nuestro control y no está a merced de ningún poder externo, caprichoso o incierto. Todos están de acuerdo en que hay un principio o conciencia que impregna todo el universo, ocupando todo el espacio y siendo básicamente del mismo tipo en cada punto de su existencia. Es todopoderoso, sabiduría, siempre está presente y todos los pensamientos y cosas están dentro de ella misma. Solo hay una conciencia en el universo que es capaz de pensar. Cuando ocurre, sus pensamientos se convierten en cosas objetivas. Al igual que esta conciencia es omnipresente, debe estar presente en el interior de cada individuo. Cada uno debe ser manifestación de esa conciencia omnipotente, omnisciente y omnipresente. Como solo hay una conciencia en el universo que puede pensar, se deduce que la conciencia de uno es idéntica a la conciencia universal, o que toda la mente es una sola. No se puede evadir esta conclusión. La conciencia que se concentra en las células cerebrales de un individuo es la misma que se concentra en las células del cerebro de los demás. Cada individuo es la individualización de lo universal, la mente cósmica. La mente universal es energía estática o potencial, y solo puede manifestarse a través del individuo, que a su vez solo puede manifestarse a través de la universal. Ambos son una sola cosa. La capacidad del individuo para pensar es su capacidad para actuar sobre lo universal y llevarlo a la realización. La conciencia humana consiste solamente en la capacidad que tiene el hombre para pensar. Se cree que la mente en sí misma es una forma sutil de energía estática, de la que surge el pensamiento, que es la fase dinámica de la mente. La mente es energía estática y el pensamiento es de tipo dinámica. El pensamiento es, por tanto, la fuerza vibratoria que surge del convertir la mente estática en mente dinámica. Como la suma de todos los atributos está contenida en la mente universal, cual es omnipotente, omnisciente y omnipresente, estos atributos deben estar presentes siempre en la forma potencial de cada individuo. Por lo tanto, cuando el individuo piensa, el pensamiento está obligado naturalmente a encarnarse en una objetividad o condición que se relacione con su origen. De manera que, cada pensamiento es una causa y cada condición es un efecto. Por esta razón, es completamente esencial que uno controle sus pensamientos para que sólo produzcan condiciones deseables. Todo el poder viene de adentro y está absolutamente bajo el control personal. Viene a través del propio conocimiento y a partir de los ejercicios voluntarios de los principios. Debe quedar claro que, cuando se adquiere una comprensión profunda de esta ley y se logra controlar los procesos de pensamiento, se puede aplicar a cualquier condición. En otras palabras, se habrá llegado a una cooperación consciente con la ley omnipotente, que es base fundamental de todo. La mente universal es el principio vital de cada átomo que existe. Cada átomo se esfuerza continuamente por manifestar más vida. Todos son inteligentes y todos buscan llevar a cabo el propósito para el que fueron creados. La mayor parte de la humanidad vive en el mundo exterior y pocos han encontrado el interior. Sin embargo, el mundo interior hace al mundo exterior por lo que es creativo, y todo lo que se encuentra en el mundo exterior ha sido creado en el interior. Este sistema se trasladará a la realización del poder que será de uno mismo cuando se entienda la relación entre el mundo exterior e interior. El mundo interior es la causa y el exterior es el efecto. De manera que, para cambiar el efecto, hay que cambiar la causa. Trata de una idea completamente nueva y diferente, donde la mayoría de los hombres tratan de cambiar los efectos trabajando con los mismos resultados. ¿No ven que esto simplemente es cambiar una forma de angustia por otra? Para eliminar la discordia, debemos eliminar la causa. Y ésta sólo puede encontrarse en el mundo interior. Todo crecimiento viene del interior. Esto es evidente en toda la naturaleza. Cada planta, cada animal, cada ser humano, es un testimonio vivo de esta gran ley. Y el error de las épocas consiste en buscar la fuerza o el poder desde afuera. El mundo exterior es la fuente universal de suministro y el mundo exterior es la salida a la corriente. Nuestra capacidad de recibir depende de nuestro conocimiento de esa fuente universal, esa energía infinita de la cual cada individuo es un escape. Por lo tanto, es uno con otro individuo. El reconocimiento es un proceso mental y la acción mental es la interacción del individuo sobre la mente universal. Como ésta es la inteligencia que impregna todo espacio y anima las cosas vivas, esta acción y reacción mental es la ley de la causalidad. Pero ese principio no se da en el individuo sino en la mente universal. No es una facultad objetiva, sino un proceso subjetivo, donde los resultados se ven en una infinita variedad de condiciones y experiencias. Para expresar la vida debe haber mente. Nada puede haber si no la hay. Todo lo que existe es una manifestación de esta única sustancia, a partir de la cual todas las cosas han sido creadas y se recrean constantemente. Vivimos en un mar insondable de sustancia mental plástica. Esta sustancia permanece viva y activa, que es sensible en su más alto grado y toma forma según la demanda mental. El pensamiento forma el molde o la matriz a partir de la cual se expresa la sustancia. Recordemos que el valor consiste solamente en la aplicación y que la comprensión práctica de esta ley sustituirá la pobreza por la abundancia, la ignorancia por la sabiduría, la discordia por la armonía y la tiranía por la libertad. Y ciertamente, no puede haber más bendición que éstas, desde lo material y lo social. Ahora, haga la solicitud. Seleccione una habitación donde pueda estar solo y sin molestias. Siente serguido, cómodo, sin pereza. Deje que sus pensamientos vaguen por donde quieran, pero quédese quieto durante 15 minutos o media hora. Continúe así durante tres o cuatro días o durante una semana, hasta que consigue el control total de su ser físico. Muchos encontrarán esto sumamente difícil. Otros lo lograrán con mucha facilidad. Pero es esencial tener el control total del cuerpo, antes de estar listo para progresar. La próxima semana recibirás instrucciones para el siguiente paso. Mientras tanto, debes haber dominado éste. Primera parte. Preguntas de estudio con respuestas. 1. ¿Qué es el mundo exterior en su relación con el mundo interior? El mundo exterior es un reflejo del interior. 2. ¿De qué depende toda posesión? Toda posesión se basa en la conciencia. 3. ¿Cómo se relaciona el individuo con el mundo objetivo? El individuo se relaciona con el mundo objetivo mediante la mente objetiva. El cerebro es el órgano de esta mente. 4. ¿Cómo se relaciona con la mente universal? Está relacionado con la mente universal por el subconsciente. El plexo solar es el órgano de esta mente. 5. ¿Qué es la mente universal? Es el principio vital de cada átomo que existe. 6. ¿Cómo puede el individuo actuar sobre lo universal? La capacidad del individuo para pensar es su capacidad para actuar sobre el universal y llevarlo a la manifestación. 7. ¿Cuál es el resultado de esta acción e interacción? El resultado de esta acción e interacción es la causa y el efecto. Cada pensamiento es una causa y cada condición un efecto. 8. ¿Cómo se obtienen las condiciones armoniosas y deseables? Las condiciones armoniosas y deseables se obtienen mediante el pensamiento correcto. 9. ¿Cuál es la causa de toda discordia, inarmonía, carencia y limitación? La discordia, la inarmonía, la carencia y la limitación son el resultado del pensamiento erróneo. 10. ¿Cuál es la fuente de todos los poderes? La fuente de todo poder es el mundo interior, la fuente universal de suministro, la energía infinita de la que cada individuo es un escape. Nuestras dificultades se deben en gran medida a la confusión de ideas y a la ignorancia de nuestros verdaderos intereses. La gran tarea es descubrir las leyes de la naturaleza a las que debemos ajustarnos. El pensamiento claro y la perspicacia moral son de un valor incalculable, y todos los procesos, incluso los del pensamiento, se apoyan en bases sólidas. Mientras más aguda es la sensibilidad y más agudo es el juicio, si es más delicado el gusto y más refinados los sentimientos morales, si es más útil la inteligencia y más elevada la aspiración, más puras e intensas son las gratificaciones que la existencia nos brinda. De ahí que el estudio de lo mejor que se ha pensado en el mundo proporcione un placer supremo. Los poderes, usos y posibilidades de la mente bajo las nuevas interpretaciones son incomparablemente más maravillosos que el logro extravagante. E incluso los sueños de progreso material. El pensamiento es energía, y si es activo, es energía activa. Si es concentrado, es energía concentrada. El pensamiento concentrado en un propósito determinado se convierte en poder. Este es el poder que utilizan los que no creen en la virtud de la pobreza, ni en la belleza de la abnegación. Ellos lo perciben como el discurso de los débiles. La capacidad de recibir y manifestar este poder depende de la capacidad de reconocer la energía infinita que habita en el hombre, creando y recreando constantemente su cuerpo y su mente, que además está lista en cualquier momento para manifestarse mediante cualquier manera. La manifestación en la vida exterior del individuo será exactamente proporcional al reconocimiento de esa verdad. En la segunda parte, se explica el método para lograrlo. Segunda parte 1. Las operaciones de la mente se producen por dos maneras de actividad, consciente y subconsciente. El profesor Davinson dice, Aquel que piensa iluminar toda la gama de la acción mental con la luz de su propia conciencia, no es diferente de aquel que debería iluminar el universo con una linterna. 2. Los procesos lógicos del subconsciente se llevan a cabo con una certeza y regularidad que serían imposibles de existir con la posibilidad de error. Nuestra mente está diseñada para prepararnos los fundamentos más importantes de la cognición, mientras que no tenemos la más mínima aprehensión del modus operandi. 3. El alma subconsciente, como un extraño benévolo, trabaja y hace provisiones para nuestro beneficio, convirtiendo sólo el fruto maduro en nuestro regazo. Así, el análisis último de los procesos de pensamiento muestra que el subconsciente es el teatro de los fenómenos mentales más importantes. 4. A través del subconsciente, Shakespeare debió percibir sencillamente grandes verdades ocultas a la mente consciente del estudiante, como el hecho que Fidias modeló el mármol y bronce, Rafael pintó Madonas y Beethoven compuso sinfonías. 5. La facilidad y perfección. Depende enteramente del grado en que dejamos de depender de la conciencia, tocar el piano, patinar, manejar la máquina de escribir. Los oficios especializados dependen para su perfecta ejecución del proceso de la mente subconsciente. La maravilla de tocar una pieza brillante en el piano, al mismo tiempo que se mantiene una vigorosa conversación, muestra la grandeza de nuestros poderes subconscientes. 6. Todos somos conscientes de la dependencia que tenemos del subconsciente. Y cuanto más grandes, nobles y brillantes son nuestros pensamientos, más evidentes para nosotros que el origen está más allá de nuestro conocimiento. Nos encontramos dotados de tacto, instinto, sentido de belleza artística, musical, etc., cuyo origen desconocemos por completo. 7. El valor del subconsciente es enorme. Nos inspira y advierte. Nos proporciona nombres hechos y escenas del almacén de la memoria. Dirige nuestros pensamientos y gustos, aparte de realizar tareas complicadas que ninguna mente consciente tiene la capacidad de realizar. 8. Podemos caminar a voluntad, levantar el brazo cuando querramos y prestar nuestra atención visual y sonora a cualquier tema a placer. En cambio, no podemos detener los latidos de nuestro corazón, ni la circulación de la sangre, ni el crecimiento de la estatura, ni la formación del tejido nervioso y muscular, tampoco la construcción de los huesos, ni muchos otros procesos vitales. 9. Si comparamos estos dos conjuntos de acción, uno decretado por la voluntad del momento y el otro procediendo en el curso majestuoso y rítmico que no está sujeto a ninguna vacilación, por el contrario, es constante en cada momento, nos quedamos asombrados y pedimos que se nos explique el misterio. Observamos de inmediato que estos son los procesos vitales de nuestra vida física, y no podemos evitar la inferencia de que estas funciones importantes sean retiradas del dominio de nuestra voluntad exterior con sus variaciones y transiciones, bajo la dirección de un poder permanente y confiable en nuestro interior. 10. De estos dos poderes, el exterior y cambiante se ha denominado como mente consciente, o mente objetiva, de los objetos exteriores. El poder interior se llama mente subconsciente o mente subjetiva, y además de su trabajo mental, controla las funciones reguladas que posibilitan la vida física. 11. Es necesario tener una clara comprensión de sus respectivas funciones en el plano mental, así como algunos principios básicos, percibiendo y operando a través de los cinco sentidos físicos. La mente consciente se ocupa de las impresiones y objetos de la vida exterior. 12. Tiene la facultad de discriminación, que conlleva la responsabilidad de elegir y el poder de razonar, ya sea inductivo, deductivo, analítico o silogístico, el cual puede desarrollarse en alto grado. Es la sede de la voluntad con todas las energías que de ella se derivan. 13. No solo puede impresionar a otras mentes, sino que puede dirigir el subconsciente. De este modo, la mente consciente se convierte en gobernante y guardián responsable del subconsciente. Es esta alta función la que puede revertir completamente las condiciones de su vida. 14. A menudo es cierto que las condiciones de miedo, preocupación, pobreza, enfermedad, falta de armonía y males de todo tipo nos dominan a razón de las falsas sugestiones aceptadas por la mente subconsciente. Una mente consciente entrenada puede evitarlo por completo, mediante su acción protectora vigilante. Se le puede llamar adecuadamente el vigilante en la puerta, del gran dominio del subconsciente. 15. Un escritor ha expresado la principal diferencia entre las dos fases de la mente. La mente consciente es la voluntad razonada y la mente subconsciente es el deseo instintivo, como el resultado de la voluntad razonadora pasada. 16. La mente subconsciente hace inferencias justas y precisas gracias a premisas a partir de fuentes externas. Cuando la premisa es verdadera, la mente subconsciente llega a una conclusión impecable. Pero cuando la premisa es un error, toda su estructura cae. La mente subconsciente no participa en el proceso de comprobación. Más bien, confía en la mente consciente, el vigilante de la puerta, para que la proteja de las impresiones erróneas. 17. Al recibir cualquier sugerencia como verdadera, la mente subconsciente procede inmediatamente a actuar sobre ella en todo el dominio de su tremendo campo de trabajo. La mente consciente puede sugerir la verdad o el error, si el último es gracias a un peligro de gran alcance. 18. La mente consciente debería estar de guardia en todas las horas de vigilia. Si el vigilante está fuera de guardia o su juicio tranquilo se suspende, bajo ciertas circunstancias, entonces la mente subconsciente está desprotegida y queda abierta a la sugestión de otras fuentes. Durante la excitación salvaje del pánico o durante el apego de la ira, los impulsos de la turba irresponsable o en cualquier otro momento de pasión desenfrenada, las condiciones son mucho más peligrosas. La mente subconsciente está entonces abierta a la sugestión del miedo, el odio, el egoísmo, la avaricia, la autodesvalorización y otras fuerzas negativas, derivadas de las personas o circunstancias del entorno. El resultado suele ser demasiado insalubre, con efectos que pueden durar mucho tiempo. De ahí la gran importancia de proteger la mente subconsciente de las falsas impresiones. 19. La mente subconsciente percibe por intuición. Por eso sus procesos son rápidos. No espera los métodos lentos del razonamiento consciente, aparte que no puede emplearlos. 20. La mente subconsciente nunca duerme ni descansa, al igual que el corazón o la sangre. Se ha comprobado que al declarar claramente al subconsciente ciertas cosas que se deben realizar, se pone en funcionamiento mediante fuerzas que conducen al resultado. He aquí una fuente de poder que nos pone en contacto con la omnipotencia, un principio profundo que merece nuestro estudio más serio. 21. El funcionamiento de esta ley es interesante. Los que la ponen en práctica encuentran que cuando salen al encuentro de la persona con la que prevén una entrevista difícil, algo ha estado allí, antes que ellos, y ha resultado las supuestas diferencias. Todo ha cambiado y se ha tornado armonioso. De manera que cuando se presenta algún problema complicado de negocios, pueden permitirse demorarse y optar por la solución adecuada. Todo está perfectamente arreglado. De hecho, los que han aprendido a confiar en el subconsciente encuentran infinitos recursos a su disposición. 22. La mente subconsciente es la que cede de nuestros principios y aspiraciones. Es la fuente de nuestros ideales artísticos y altruistas, los cuales solamente pueden ser derribados mediante un proceso elaborado y gradual. 23. La mente subconsciente no puede argumentar polémicas. De manera que si ha aceptado sugestiones erróneas, el método seguro para superarlas es el uso de una fuente contra sugerencia, repetida frecuentemente. Que la mente debe aceptar para formar nuevos y saludables hábitos de pensamiento cotidiano. Porque la mente subconsciente es la sede del hábito. Lo que hacemos una y otra vez se vuelve mecánico y ya no es un acto de juicio. Por el contrario, ha desgastado sus huellas en la mente subconsciente. Esto es favorable para nosotros porque el hábito sea sano y correcto. Si es dañino y erróneo, el remedio está en reconocer la omnipotencia de la mente subconsciente y sugerir la libertad actual. El subconsciente, siendo creativo y uno con nuestra fuente divina, creará inmediatamente la libertad sugerida. 24. Resumiendo, las funciones normales del subconsciente en el lado físico tienen que ver con los procesos regulares y vitales, con la preservación de la vida y el restablecimiento de la salud, con el cuidado de la descendencia. Que incluye un deseo instintivo de preservar toda la vida y mejorar las condiciones en general. 25. En el lado mental es el almacén de la memoria, porque alberga a los grandiosos mensajeros del pensamiento, los cuales trabajan, sin obstáculos, en el tiempo o en el espacio. Que es la fuente de la iniciativa práctica y de las fuerzas constructivas de la vida, la sede del hábito. 26. En el lado espiritual, es la fuente de los ideales, de la aspiración y de la imaginación, siendo el canal a través del cual reconocemos nuestra fuente divina. Y en la medida en que reconocemos esta divinidad, llegamos a comprender la fuente de poder. 27. Alguien puede preguntar, ¿cómo puede el subconsciente cambiar las condiciones? Es porque el subconsciente es una parte de la mente universal y una parte debe ser de la misma calidad que el otro, siendo la única diferencia el grado. Todo es creativo, es el único creador existente, por lo que encontramos a la mente creativa, y como el pensamiento es la única actividad de la mente, éste debe ser creativo también. 28. Pero nos daremos cuenta de que hay una gran diferencia entre simplemente pensar y dirigir nuestro pensamiento consciente, de manera sistemática y constructiva. Cuando hacemos esto, ponemos nuestra mente en armonía con la mente universal. Estando en sintonía con el infinito, hacemos que funcione la fuerza más poderosa de la existencia, el poder creativo de la mente universal. Esto, al igual que todo, se rige por la ley natural, la ley de atracción, en que la mente es creativa y automáticamente se vincula con su objeto para traerlo a la manifestación. 29. La semana pasada te dio un ejercicio con el propósito de asegurar el control del cuerpo físico. Si has logrado esto, estás listo para avanzar. Esta vez comenzarás a controlar tu pensamiento. 30. Si es posible, toma siempre la misma habitación, la misma silla y la misma posición. En algunos casos, no es conveniente tomar la misma habitación. Pero en este caso, simplemente haga el mejor uso de las condiciones a su disposición. Ahora, quédate muy quieto como antes, pero inhibíe todo pensamiento. Esto te dará el control sobre tus pensamientos de cuidado, preocupación y miedo, permitiendo entretener sólo la clase de pensamientos que deseas. Continúa este ejercicio hasta que adquieras un dominio completo. 30. No podrás hacer esto más que unos pocos momentos a la vez, pero el ejercicio es valioso, porque es una demostración práctica del gran número de pensamientos que están constantemente tratando de acceder a tu mundo mental. 31. La semana que viene, recibirás instrucciones para un ejercicio que puede ser un poco más interesante. Pero es necesario que domines este primero. 32. La causa y el efecto son absolutos y sin desviaciones en el reino oculto del pensamiento, como en el mundo de las cosas visibles y materiales. La mente es la maestra tejedora, tanto del vestido interior del carácter como del vestido exterior de las circunstancias. James Salem Preguntas de estudio de la segunda parte con respuestas 11. ¿Cuáles son los dos modos de actividad mental? El consciente y el subconsciente. 12. ¿De qué dependen la facilidad y la perfección? La facilidad y la perfección dependen enteramente del grado en que dejamos de depender de la mente consciente. 13. ¿Cuál es el valor del subconsciente? Es enorme porque nos guía, nos advierte, controla los procesos vitales y es la sede de la memoria. 14. ¿Cuáles son algunas de las funciones de la mente consciente? 15. ¿Qué tiene la facultad de discriminación, poder de razonar? Además, es la sede de la voluntad y puede impresionar al subconsciente. 15. ¿Cómo se ha expresado la distinción entre el consciente y el subconsciente? La mente consciente es la voluntad razonada. La mente subconsciente es el deseo instintivo, el resultado de la voluntad razonadora pasada. 16. ¿Qué método es necesario para impresionar al subconsciente? Expresar mentalmente lo que se desea. 17. ¿Cuál será el resultado? Si el deseo está en armonía con el movimiento de avance del todo, se pondrán en marcha las fuerzas que producirán el resultado. 18. ¿Cuál es el resultado del funcionamiento de esta ley? Nuestro entorno refleja las condiciones correspondientes a la actitud mental predominante que mantenemos. 19. ¿Qué nombre se le ha dado a esta ley? La ley de la atracción. 20. ¿Cómo se establece la ley? El pensamiento es una energía creativa, y se correlacionará automáticamente con su objeto para orientarlo a la manifestación. Introducción. Tercera parte. Has descubierto que lo individual puede actuar sobre lo universal, y que el resultado de esta interacción posee causa y efecto. El pensamiento, por lo tanto, es la causa, y las experiencias con las que te encuentras en la vida, el efecto. Elimina cualquier tendencia probable de quejarte de las condiciones naturales, o tal como son, porque depende de ti el hecho de cambiarlas y hacerlas como te gustaría que fueran. Dirige tu esfuerzo a la realización de los recursos mentales siempre a tu disposición. De allí es de donde procede todo el poder real y duradero. Persiste en esta práctica hasta llegar a la comprensión del hecho de que no puede haber ningún fracaso en el logro de cualquier objeto apropiado en la vida. Siempre que comprendas tu poder y persistas en tu objeto, porque las fuerzas de la mente están siempre listas para la realización de una voluntad con propósito. Es el esfuerzo de cristalizar el pensamiento y el deseo en acciones, eventos y condiciones. Mientras que al principio, cada función de la vida y cada acción es el resultado del pensamiento consciente, las acciones habituales se vuelven automáticas y el pensamiento que las controla pasa al ámbito del subconsciente, aunque teniendo la misma inteligencia que antes. Es necesario que sea automático o subconsciente, para que la mente autoconsciente pueda atender a otras cosas. Las nuevas acciones se volverán habituales, luego automáticas y después subconscientes, para que la mente pueda liberarse nuevamente de este detalle y avanzar hacia la realización de otras actividades. Cuando te percates de esto, habrás encontrado una fuente de poder que te permitirá hacerte cargo de cualquier situación de la vida que pueda suceder. Tercera parte 1. La necesaria interacción de la mente consciente y subconsciente requiere una interacción entre los correspondientes sistemas de nervios. El juez Troward indica el magnífico método donde se efectúa esta interacción. Dice, el sistema cerebroespinal es el órgano de la mente consciente y el sistema simpático es el órgano del subconsciente. El cerebroespinal es el canal a través del cual recibimos la percepción consciente de los sentidos físicos y ejercemos el control sobre los movimientos del cuerpo. Este sistema de nervios tiene su centro en el cerebro. 2. El sistema simpático tiene su centro en una masa ganglionar que se sitúa en la parte posterior del estómago conocida como plexo solar. Y es el canal de esa acción mental que apoya inconscientemente las funciones vitales del cuerpo. 3. La conexión entre los dos sistemas se realiza mediante el nervio vago que sale de la región cerebral, a manera de una porción del sistema voluntario desde el tórax, enviando ramas al corazón y a los pulmones. Y finalmente, pasando por el diafragma, que pierde su revestimiento exterior y se identifica con los nervios del sistema simpático, formando así un vínculo de conexión entre ambos y haciendo del hombre físicamente una entidad única. 4. Hemos visto que todo pensamiento es recibido por el cerebro, que es el órgano de la conciencia, lugar donde se somete a nuestro poder de razonamiento. Cuando la mente objetiva está convencida de que el pensamiento es verdadero, lo envía al plexo solar, o al cerebro de la mente subjetiva, para que se haga carne y así salga al mundo como realidad. Entonces ya no es susceptible de ningún argumento. La mente subconsciente no puede argumentar, solo actúa y acepta las conclusiones de la mente objetiva como definitivas. 5. El plexo solar ha sido comparado con la suma del cuerpo, porque es un punto central de distribución de la energía que el cuerpo está generando constantemente. Esta energía es una energía muy real, y este sol es también real, donde la energía está siendo distribuida por nervios muy reales hacia todas las partes del cuerpo. Es lanzada en una atmósfera que envuelve el cuerpo. 6. Si esta radiación es lo suficientemente fuerte, la persona se llama magnética, por lo que se dice que está llena de magnetismo personal. La persona puede ejercer un inmenso poder para el bien, y su simple presencia suele reconfortar a las mentes afligidas con las que entra en contacto. 7. Cuando el plexo solar está en funcionamiento activo e irradia vida, energía y vitalidad a cada parte del cuerpo, a cada persona con la que se encuentra, las sensaciones son agradables. 8. Si hay alguna interrupción de esta radiación, las sensaciones son desagradables. El flujo de vida y energía a alguna parte del cuerpo se detiene, y ocasiona todo mal para raza humana, sea físico, mental o ambiental. 9. Físico, porque el sol del cuerpo ya no está generando suficiente energía para vitalizar alguna zona del cuerpo. Mental, porque la mente consciente depende del subconsciente, para obtener la vitalidad necesaria para apoyar su pensamiento. Ambiental, porque la conexión entre su mente subconsciente y la universal, se está interrumpiendo. 10. El plexo solar es el punto donde la parte se encuentra con el todo. Lugar en el que lo finito se convierte en infinito, y lo increado se transforma en creado. Lo universal se individualiza. Lo invisible se hace visible. Es el punto donde aparece la vida y no hay límite a la cantidad de vida que un individuo puede generar desde este centro solar. 11. Este centro de energía es omnipotente porque es el punto de contacto con toda la vida y toda la inteligencia. Por lo tanto, puede llevar a cabo cualquier cosa que se le indique, siendo este el poder de la mente consciente. Por su parte, el subconsciente puede realizar los planes e ideas que le sugiera la mente consciente. 12. El pensamiento consciente es el dueño de este centro solar, de donde fluye la vida y la energía de todo el cuerpo. Además que la calidad del pensamiento que entretenemos determina la calidad del pensamiento que este sol irradia. 13. La naturaleza del pensamiento que nuestra mente consciente alberga determinará la naturaleza del pensamiento que este sol irradia, y por lo tanto, determinará la naturaleza de la experiencia resultante. 14. De manera que es evidente que todo lo que tenemos que hacer es dejar que irradie nuestra luz. Cuanta más energía irradiemos, más rápidamente estaremos capacitados para transformar las condiciones indeseables en fuentes de placer y beneficio. La cuestión importante es cómo dejar brillar dicha luz y cómo generar energía. 15. El pensamiento no resistente expande el plexo solar, mientras que el resistente lo contrae. El pensamiento agradable lo expande. El desagradable lo contrae. Los pensamientos de coraje, poder, confianza y esperanza producen un estado correspondiente, donde el único archienemigo del plexo solar debe ser completamente destruido, antes de que haya alguna posibilidad de dejar brillar la luz, surgiendo el miedo. Este enemigo debe ser eliminado y expulsado para siempre, porque es la nube que oculta el sol, que provoca una penumbra eterna. 16. Es este demonio personal el que hace que los hombres teman el pasado, el presente y el futuro. Que se teman a sí mismos, a sus amigos y a sus enemigos. Que teman todo lo que existe. Cuando el miedo sea completamente destruido, tu luz brillará, las nubes se dispersarán, y habrás encontrado la fuente de poder, energía y vida. 17. Cuando descubras que eres realmente uno con el poder infinito y puedas materializar conscientemente este poder, mediante una demostración práctica de tu capacidad de superar adversidades a través de tu pensamiento, no tendrás nada que temer. El miedo habrá sido destruido, y usted habrá entrado en posesión de su derecho de nacimiento. 18. Es nuestra actitud mental hacia la vida del que determina las expresiones con las que nos encontraremos. Si no esperamos nada, no tendremos nada. Si exigimos mucho, recibiremos la mayor parte. El mundo es duro sólo cuando no nos valoramos. La crítica del mundo es amarga sólo para aquellos que no pueden dar un lugar a sus ideas. El miedo a esta crítica lo hace que muchas ideas no vean la luz del día. 19. Pero el hombre que sabe que tiene un plexo solar no temerá las críticas ni nada existente. Estará demasiado ocupado irradiando coraje, confianza y poder. Además, anticipará el éxito con su actitud mental, hará pedazos las barreras y saltará por encima del abismo de la duda y la vacilación que el miedo pone en su camino. 20. El conocimiento de nuestra capacidad de irradiar conscientemente salud, fuerza y armonía nos hará comprender que no hay nada que temer porque estamos en contacto con la fuerza infinita. 21. Este conocimiento sólo puede adquirirse mediante la aplicación práctica de estos contenidos. Se aprende haciendo porque es a través de la práctica que el atleta se vuelve poderoso. 22. Como la siguiente afirmación es de considerable importancia, la expondré de varias maneras, para que no dejen de captar todo su significado. Si tienes una inclinación religiosa, puedes dejar que tu luz brille. Si tu mente tiene una inclinación hacia la ciencia física, puedes despertar el plexo solar. Si prefieres la interpretación estrictamente científica, puedes impresionar tu subconsciente. 23. Ya he dicho cuál será el resultado de esta impresión. Es el método que le interesa ahora. Ya ha aprendido que el consciente es inteligente y creativo, y responde a la voluntad de la mente consciente. ¿Cuál es entonces la forma más natural de causar la impresión deseada? Concéntrese mentalmente en el objeto de su deseo. Cuando lo haga, estará impresionando al subconsciente. 24. No es la única manera, pero es simple y efectiva, además directa. Por lo tanto, la manera en que se aseguran los mejores resultados. Es el método que está produciendo resultados tan extraordinarios que muchos piensan que se están obrando milagros. 25. Es el método por el que todo gran inventor, todo gran financiero y estadista, han sido capaces de convertir la fuerza sutil e invisible del deseo, transformar la fe y la confianza en hechos reales, tangibles y concretos del mundo objetivo. 26. La mente subconsciente es una parte de la mente universal, que es el principio creativo del universo. Una parte debe ser del mismo tipo y calidad que el todo. Esto significa que este poder creativo es completamente ilimitado y no está atado a ningún tipo de precedente. Por lo tanto, no tiene ningún patrón previo existente para aplicar su principio constructivo. 27. Hemos descubierto que la mente subconsciente responde a nuestra voluntad consciente, significando que el poder creativo ilimitado de la mente universal está bajo el control de la mente consciente del individuo. 28. Al hacer una aplicación práctica de este principio, de acuerdo con los ejercicios dados en las lecciones siguientes, es bueno recordar que no es necesario delinear el método por el cual el subconsciente producirá los resultados que usted desea. Lo finito no puede informar al infinito. Usted debe decir simplemente lo que desea, y no cómo obtenerlo. 29. Tú eres el canal por el cual lo indiferenciado se está diferenciando, y esta distinción se está logrando por apropiación. Solo se requiere el reconocimiento para poner en marcha las cosas que traerán resultados según su deseo. Y esto se logra porque el universal puede actuar solamente a través del individuo, y este a su vez puede actuar solo a través del universal. Ambos son uno. 30. Para su ejercicio de esta semana, le pediré que vaya un paso más allá. Quiero que no solo te quedes perfectamente quieto y alejes todo pensamiento de tus posibilidades, sino que te relajes y te sueltes. Dejes que los músculos tomen su condición natural. Esto eliminará toda la presión de los nervios, y con ella, esa tensión que constantemente produce agotamiento físico. 31. La relajación física es un ejercicio voluntario y el ejercicio será de gran valor, ya que permite que la sangre circule libremente por el cerebro y el cuerpo. 32. La tensión conduce a la inquietud mental y a una actividad anormal de la mente. Produce preocupación, inquietud, miedo y ansiedad. Por lo tanto, la relajación es una necesidad absoluta para permitir que las facultades mentales ejerzan la mayor libertad. 33. Haz este ejercicio de manera exhaustiva y completa, determinando mentalmente que vas a relajar cada músculo y nervio. Hasta que te sientas tranquilo, descansado y en paz contigo mismo. También con el mundo. 34. El plexo solar estará entonces listo para funcionar y se sorprenderá usted del resultado. 35. Preguntas de estudio de la tercera parte con respuestas. 21. ¿Qué sistema de nervios es el órgano de la mente consciente? El sistema cerebroespinal. 22. ¿Qué sistema de nervios es el órgano de la mente subconsciente? El sistema simpático. 23. ¿Cuál es el punto central de distribución de la energía que el cuerpo genera constantemente? El plexo solar. 24. ¿Cómo puede interrumpirse esta distribución? Por pensamientos resistentes, críticos y discordantes, pero sobre todo por el miedo. 25. ¿Cuál es el resultado de la interrupción? Todos los males que aquejan a la raza humana. 26. ¿Cómo se puede controlar y dirigir esta energía? Mediante el pensamiento consciente. 27. ¿Cómo se puede eliminar completamente el miedo? Mediante la comprensión y reconocimiento de la verdadera función de todo poder. 28. ¿Qué determina las experiencias con las que nos encontramos en la vida? Nuestra actitud mental predominante. 29. ¿Cómo podemos despertar el plexo solar? Concentrándonos mentalmente en la condición que deseamos manifestar en nuestra vida. 30. ¿Cuál es el principio creador del universo? La mente universal. Introducción. Cuarta parte. Adjunto al entrego la cuarta parte. Aquí se te mostrará por qué lo que piensas, haces o sientes son indicadores de lo que eres. El pensamiento es energía y esta es poder. Razón por la que todas las religiones, ciencias y filosofías que se han familiarizado hasta ahora en el mundo se han basado en la manifestación de esta energía. El mundo se ha limitado a los efectos, mientras que las causas han sido ignoradas o malentendidas. Por eso existe Dios y el diablo en la religión, lo positivo y lo negativo en la ciencia, lo bueno y lo malo en la filosofía. La llave maestra invierte el proceso. Solo se interesa por la causa y las cartas recibidas de los estudiantes cuando cuentan una historia maravillosa. Indica de forma concluyente que los estudiantes están concentrando la causa para asegurar su salud, la armonía, la abundancia y cualquier otra cosa que sea necesaria para su bienestar y felicidad. La vida es expresiva y nos corresponde hacerlo de manera armoniosa y constructiva. La pena, la miseria, la infelicidad, la enfermedad y la pobreza no son necesidades, por eso las eliminamos constantemente. Pero este proceso de eliminación consiste en elevarse por encima de todo tipo de limitación. El que ha fortalecido y purificado su pensamiento no necesita preocuparse por los microbios, el que ha llegado a comprender la ley de la abundancia irá inmediatamente a la fuente de suministro. Es así como la suerte, la fortuna y el destino serán controlados fácilmente, al igual que un capitán controla su barco o un ingeniero su tren. Cuarta parte. 1. El yo de ustedes no es el cuerpo físico. Es simplemente un instrumento que utiliza para realizar sus intenciones. El yo no puede ser la mente, porque es simplemente otro instrumento para pensar, razonar y planear. 2. El yo debe ser algo que controla y dirige al cuerpo y a la mente. Algo que determina lo que deben hacer y de qué manera proceder. Cuando se llegue a la comprensión de la verdadera naturaleza del yo, se disfrutará de una sensación de poder nunca antes conocida. 3. Tu personalidad se compone de muchas características, individuales, peculiares y hábitos o rasgos de carácter. Este es el resultado de tu antiguo método de pensamiento, pero no tiene nada que ver con el verdadero yo. 4. Cuando dices yo pienso, el yo le dice a la mente lo que debe pensar. Cuando dices yo voy, el yo le dice al cuerpo físico a dónde ir. La verdadera naturaleza de ese yo es espiritual y es la fuente del verdadero poder que llega a los hombres y mujeres cuando llegan a la realización de su verdadera naturaleza. 5. El poder más grande y maravilloso que se le ha dado al yo es el poder de pensar. Pero pocas personas saben cómo hacerlo constructivamente o correctamente. En consecuencia, sólo logran resultados indiferentes. La mayoría de la gente permite que sus pensamientos se detengan en propósitos egoístas, lo cual es el resultado inevitable de una mente infantil. Cuando una mente se vuelve madura, comprenderá que el germen de la derrota está en cada pensamiento egoísta. 6. Una mente entrenada sabe que toda acción debe beneficiar a todas las personas que están relacionadas de una u otra manera con la misma acción. Y cualquier intento de beneficiarse de la debilidad, la ignorancia o la necesidad de otra persona resultará inevitablemente en su perjuicio. 7. Esto se debe a que el individuo es la parte de lo universal. Una parte no puede oponerse a ninguna otra. Por el contrario, el bienestar de cada parte depende del conocimiento del interés global. 8. Los que conocen este principio tienen una gran ventaja en los asuntos de la vida. No se desgastan. Pueden eliminar los pensamientos vagabundos con facilidad. Logran concentrarse fácilmente en el mayor grado posible de cualquier tema. No pierden el tiempo ni el dinero en objetos que no pueden ser de beneficios para ellos. 9. Si no puedes hacer esto, es porque hasta ahora no has realizado el esfuerzo necesario. Ahora es el momento de hacerlo. El resultado será exactamente proporcional al esfuerzo realizado. Una de las afirmaciones más fuertes que puedes usar con el propósito de fortalecer tu voluntad y realizar tu poder de logro es. Puedo ser lo que quiero ser. 10. Cada vez que lo repitas, date cuenta de este yo y trata de llegar a una comprensión profunda de su verdadera naturaleza. Si lo haces, te convertirás en invencible, siempre en cuando tus objetos y propósitos sean constructivos y estén en armonía con el principio creador del universo. 11. Si hace uso de esta afirmación, utilícela continuamente, por la noche, por la mañana y tan a menudo durante el día. Continúe haciéndolo, hasta que se convierta en parte de usted y sea parte de un hábito. 12. Si no lo haces, es mejor que no empieces. Porque la psicología moderna nos dice que cuando empezamos algo y no lo terminamos, o hacemos un propósito y no lo cumplimos, estamos formando el hábito del fracaso. Un fracaso absoluto y deshonroso. Si no pretendes hacer una cosa, no la empieces. Si la empiezas, llévala a cabo, aunque se caiga el cielo. Si te decides a hacer algo, hazlo. No dejes que nada ni nadie interfiera. El yo que hay en ti ha decidido. La cosa está resuelta. La suerte está echada. Y ya no hay discusión. 13. Si llevas a cabo esta idea, comienza con pequeñas cosas que sepas que puedes controlar. Y aumenta gradualmente el esfuerzo, pero nunca, bajo ninguna circunstancia, permitiendo que tu yo sea eliminado. 14. Notarás que eventualmente puedes controlarte a ti mismo, siendo que muchos hombres y mujeres han descubierto para su dolor, que es más fácil controlar a un reino que controlarse a sí mismos. 15. Cuando hayas aprendido a controlarte, habrás encontrado el mundo interior. ¿Qué es quien controla al mundo exterior? Te habrás convertido en irresistible. De manera que, los hombres y los objetos corresponden a todos tus deseos sin que realices esfuerzo ninguno. 16. Esto no es tan extraño o imposible como puede parecer el recordar que el mundo interior es controlado por el yo, y que esté en una parte del yo infinito, que es la energía o espíritu universal normalmente llamado Dios. 17. No se trata de una simple afirmación. La teoría hecha para confirmar o establecer una idea. Más bien, es un hecho que ha sido aceptado por el mejor pensamiento religioso, así como por el excelente pensamiento científico. 18. Herbert Spender dijo, «En medio de todos los misterios que nos rodean, nada es más cierto que el mismo hecho de que estamos siempre en presencia de una energía infinita y eterna, de la cual proceden todas las cosas». 19. Liman Mabbot, en un discurso pronunciado ante algunos del Seminario Teológico de Bangor, dijo, «Estamos llegando a pensar que Dios habita en el hombre, en lugar de operar sobre los hombres desde fuera». 20. La ciencia avanza un poco en su búsqueda y se detiene. Encuentra la energía eterna siempre presente. Pero la religión encuentra el poder detrás de esa energía y lo localiza dentro del hombre. Esto en absoluto es un nuevo descubrimiento. Porque la Biblia dice exactamente lo mismo, que el lenguaje es igual de claro y convincente. ¿No sabéis que sois templados del Dios vivo? He aquí, pues, el secreto del maravilloso poder creador del mundo interior. 21. Aquí está el secreto del poder y del dominio. Superar no significa prescindir de las cosas. Negarse a sí mismo no es un éxito. No podemos dar si no recibimos, y no podemos ser útiles si no somos fuertes. El infinito no es un fracaso, y nosotros que somos representantes de ese poder infinito no debemos serlo. 22. Si queremos estar al servicio de los demás, debemos tener bastante poder. Pero para conseguirlo hay que darlo, o sea, estar al servicio. 23. Mientras más demos, más recibiremos. 24. Debemos convertirnos en un canal a través del cual el universal puede expresar su actividad. Este universal busca constantemente manifestarse, servir, y busca el canal donde hay gran actividad, donde pueda hacer el mayor bien y sea mayor servicio a la humanidad. 24. Lo universal no puede expresarse a través de ti mientras estés ocupado con tus planes, con tus propósitos personales. 25. Acalla los sentidos. Busca la inspiración. Centra la actividad mental en el interior. Habita en la conciencia de tu unidad con la omnipotencia. Las aguas tranquilas son profundas. Contempla las multitudinarias oportunidades a las que tienes acceso espiritual por la omnipresencia del poder. 25. Visualiza los eventos, circunstancias y condiciones que estas conexiones espirituales pueden ayudar a manifestar. Date cuenta del hecho de que la esencia y el alma de todas las cosas son espirituales, y por tanto reales, porque es la vida de todo lo que existe. Cuando el espíritu desaparece, la vida se esfuma. Está muerto. Ha dejado de existir. 26. Estas actividades mentales pertenecen al mundo interior, al mundo de la causa, y las condiciones y circunstancias resultantes son el efecto. Así es como te conviertes en creador. Este es un trabajo importante. Y cuanto más alto, más elevado, más grandioso y nobles sean los ideales que puedes concebir, más importante será el trabajo. 27. El exceso de trabajo, de juego o de actividad corporal de cualquier tipo, produce condiciones de apatía y estancamiento mental, lo que imposibilita es el trabajo más importante que significa la realización del poder consciente. Por lo tanto, debemos buscar el silencio con frecuencia. El poder viene a través del reposo. Es en el silencio donde podemos estar quietos, y al estarlo, podemos pensar siendo el pensamiento secreto de todo logro. 28. El pensamiento de un mundo de movimiento es transportado por la ley de vibración. Al igual que la luz o la electricidad, las emociones le dan vitalidad a través de la ley del amor, gracias a la cual toma forma y expresión. 29. La ley del crecimiento es un producto del yo espiritual. De ahí su naturaleza divina, espiritual y creativa. 30. De esto se desprende que, para expresar el poder, la abundancia o cualquier otro propósito constructivo, hay que llamar a las emociones para que den sentimiento al pensamiento y así adquiera forma. ¿Cómo puede lograrse este propósito? Este es el punto importante. ¿Cómo podemos desarrollar la fe, el valor, el sentimiento, que dará lugar a la realización? 31. La respuesta es mediante el ejercicio. La fuerza mental se asegura exactamente de la misma manera que la fuerza física, mediante el ejercicio. Pensamos algo, quizá con dificultad la primera vez, volvemos a pensar lo mismo, y esta vez se hace más fácil. Lo pensamos una y otra vez. Entonces, se convierte en un hábito mental. Seguimos pensando lo mismo. Finalmente, se convierte en algo automático. Ya no podemos evitar pensar en eso. Ahora estamos seguros de lo que pensamos. Ya no hay ninguna duda al respecto. Estamos seguros porque lo sabemos. 32. La semana pasada te pedí que te relajaras y que te soltaras físicamente. Esta semana te voy a pedir que te sueltes mentalmente. Si has practicado el ejercicio que se te dio la semana pasada, 15 o 20 minutos al día de acuerdo con las instrucciones, sin duda podrás relajarte físicamente. Y quien no pueda hacerlo conscientemente de forma rápida y completa, no será dueño de sí mismo. No ha obtenido la libertad y sigue siendo esclavo de las condiciones. Pero voy a suponer que has dominado el ejercicio y que estás preparado para dar el siguiente paso, la libertad mental. 33. Esta semana, después de adoptar tu posición habitual, elimine toda tensión, relajándose por completo. Luego suelte mentalmente todas las condiciones adversas, como el odio, la ira, la preocupación, los celos, la envidia, la pena, los problemas o las decepciones de cualquier tipo. 34. Puedes decir que no puedes dejar ir estas cosas, pero sí puedes. Puedes hacerlo mentalmente, por intención voluntaria y persistencia. 35. La razón por la que algunos no pueden hacerlo es porque se dejan controlar por las emociones en lugar de su intelecto. Pero aquellos que se guíen por el intelecto obtendrán la victoria. No tendrás éxito la primera vez que lo intentes, pero la práctica hace la perfección. 36. Debes lograr desechar, eliminar y destruir completamente estos pensamientos negativos y destructivos, porque son la semilla que está germinando constantemente en condiciones discordantes de todo tipo y descripciones concebibles. 37. No hay nada más cierto que la cualidad del pensamiento que albergamos, y se correlaciona con ciertos aspectos externos del mundo exterior. Esta es la ley de la que no se puede escapar. Esta correlación del pensamiento con su objeto, la que desde tiempos inmemorables, ha llevado a la gente a creer en la providencia especial. Wilmans. Preguntas de estudio de la cuarta parte con respuestas 31. ¿Qué es el pensamiento? El pensamiento es energía espiritual. 32. ¿Cómo se transporta? Por la ley de la vibración. 33. ¿Cómo se le da vitalidad? Por la ley del amor. 34. ¿Cómo toma forma? Por la ley del crecimiento. 35. ¿Cuál es el secreto de su poder creativo? Es una actividad espiritual. 36. ¿Cómo podemos desarrollar la fe, el coraje y el entusiasmo que nos llevará a la realización? Mediante el reconocimiento de nuestra naturaleza espiritual. 37. ¿Cuál es el secreto del poder? El servicio. 38. ¿Por qué es así? Porque recibimos lo que damos. 39. ¿Qué es el silencio? Una quietud física. 40. ¿Qué valor tiene? Es el primer paso para el autocontrol, el autodominio. Introducción quinta parte. 40. Adjunto encontrarás la quinta parte. 41. Después de estudiar esta parte cuidadosamente, verás que toda fuerza, objeto o hecho concebible es el resultado de la mente en acción. 41. La mente en acción es el pensamiento. Y este es creativo. 42. Los hombres están pensando ahora como nunca antes lo habían hecho. 42. Por lo tanto, esta es una etapa creativa, y el mundo está otorgando sus grandes premios a los pensadores. 43. La materia es impotente, pasiva, inerte. La mente es fuerza, energía, poder. 44. La mente da forma y controla la materia. 45. Toda forma que adopta la materia no es más que la expresión de un pensamiento preexistente. 45. Pero el pensamiento no opera transformaciones mágicas, obedece a leyes naturales, pone en movimiento fuerzas naturales, libera energías naturales, se manifiesta en tu conducta y acciones, y estas a su vez reaccionan sobre amigos y desconocidos, y finalmente sobre todo el entorno. 45. Puedes originar el pensamiento. Y como los pensamientos son creativos, puedes crear para ti las cosas que anhelas. Quinta parte. 1. Al menos el 90% de nuestra vida mental es subconsciente. De modo que, quienes no hacen uso de este poder mental, viven muy limitados. 2. El subconsciente puede resolver y resolverá cualquier problema para nosotros, siempre que sepamos dirigirlo. Los procesos subconscientes están siempre en funcionamiento. La única cuestión es si vamos a ser simples receptores pasivos o si vamos a dirigir conscientemente el trabajo. 3. ¿Tendremos una visión del destino a alcanzar, de los peligros a evitar, o simplemente iremos a la deriva? 3. Hemos comprobado que la mente impregna todas las partes del cuerpo físico, y siempre es capaz de ser dirigida o impresionada por la autoridad procedente de la parte objetiva o dominante de la mente. 4. La mente que impregna el cuerpo es indudablemente el resultado de la herencia, que no es más que la consecuencia de todos los ambientes de las generaciones pasadas sobre las fuerzas vitales receptivas y en constante movimiento. 5. La comprensión de este hecho nos permitirá hacer uso de nuestra autoridad, cada vez que encontremos algún rasgo indeseable de carácter manifestándose. 5. Podemos utilizar conscientemente todas las características deseables con las que hemos sido dotados, y podemos reprimirnos y negarnos a que se manifiesten las que no deseamos. 6. Esta mente que impregna nuestro cuerpo físico no es simple resultado de las tendencias hereditarias, sino que es el resultado del hogar, el negocio y el entorno social, donde se han recibido miles de impresiones, ideas, prejuicios y pensamientos similares. 7. Gran parte de esto se ha heredado de otros, resultado de opiniones, sugerencias o declaraciones. Otro tanto es el resultado de nuestro propio pensamiento, pero casi todo ha sido aceptado con un poco o ninguna evaluación. 8. La idea parecía admisible. El consciente la recibió y la transmitió al subconsciente, donde fue recogida por el sistema simpático, donde pasó a ser incorporada a nuestro cuerpo físico. La palabra se hizo carne. 9. Esta es la forma en que nos estamos creando y recreando constantemente. Hoy somos el resultado de nuestro pensamiento pasado, y luego, seremos lo que estamos pensando hoy. La ley de atracción surge efecto en nosotros, no en las cosas que nos deberían gustar, o las que deseamos, tampoco en lo que alguien tiene. 10. Pero sí nos trae lo nuestro, las cosas que hemos creado por nuestros procesos de pensamiento, consciente o inconscientemente. Por desgracia, muchos de nosotros creamos cosas de forma inconsciente. 10. Si cualquiera de nosotros estuviera construyendo una casa propia y personal, cuán cuidadosos seríamos con los planos. Estudiaríamos cada detalle, vigilando el material y seleccionando solamente lo mejor de todo. 11. Sin embargo, somos muy descuidados cuando se trata de construir nuestro hogar mental, que es mucho más importante que cualquier hogar físico, ya que todo lo que puede entrar en nuestras vidas depende del carácter material que entra en la construcción de nuestro hogar mental. 11. ¿Cuál es el carácter de este material? 11. Hemos visto que es el resultado de las impresiones que hemos acumulado en el pasado y almacenado en nuestra mentalidad subconsciente. 12. Si estas impresiones han sido de miedo, preocupación, cuidado y ansiedad, si han sido abatidas, negativas, dudosas, entonces la textura del material que tejemos hoy será igualmente negativo. 12. En lugar de tener algún valor, estará enmohecido y podrido, además de traernos más trabajo, cuidados y ansiedad. 13. Estaremos siempre ocupados tratando de buscar un remedio y hacer que parezca al menos gentil. 12. Pero si no hemos almacenado nada más que el pensamiento valiente, si hemos sido optimistas, positivos y pudimos desechar cualquier tipo de pensamiento negativo hacia el montón de chatarra, nos hemos negado a tener relación con él, evitando asociarnos con él o identificarnos con él de cierta manera. ¿Cuál es entonces el resultado? 13. Nuestro material mental es ahora el mejor tipo. Podemos tejer cualquier tipo de material que querramos, usar cualquier color que deseamos. Sabemos que la textura es firme, que el material es sólido, que no se desvanecerá. No tenemos ningún miedo, tampoco ansiedad respecto al futuro. No hay nada que cubrir, no hay parches que ocultar. 13. Estos son hechos psicológicos y no hay ninguna teoría o conjetura sobre estos procesos de pensamiento. No existe secreto en ellos. Más bien, son tan sencillos que todo el mundo puede entenderlos. 14. Se debe hacer una limpieza mental de la casa, hacerla todos los días y mantener la casa limpia. La limpieza mental, moral y física son completamente indispensables si queremos hacer algún progreso. 14. Cuando se haya completado este proceso de limpieza mental de la casa, el material que quede será aquel adecuado para la creación de ideales o imágenes mentales que deseamos realizar. 15. Hay una hermosa finca que espera a un reclamante. Sus amplias hectáreas, con abundantes cosechas, agua corriente y buena madera, se extienden hasta donde alcanza la vista. Hay una mansión, espaciosa y alegre, con cuadros raros, biblioteca surtida, ricas colgaduras, comodidades y lujos. Lo que tiene que hacer el heredero es afirmar su condición como tal, tomar posesión y utilizar la propiedad. Debe usarla y no debe dejar que se deteriore, porque el uso es de la condición por la que posee. Descuidarlo es perder la posesión. 16. En el dominio de la mente y el espíritu, en el dominio del poder práctico, tal patrimonio es tuyo. Tú eres el heredero. Puedes hacer valer tu condición de heredero y poseer y utilizar dicha herencia. El poder sobre las circunstancias es uno de sus frutos. La salud, la armonía y la prosperidad son activos en su balance. Te ofrecemos a plomo de paz. Solo te cuesta el trabajo de estudiar y cosechar sus grandes recursos. No exige más sacrificio que la pérdida de tus limitaciones. Servidumbres y debilidad. Te reviste de honor propio. Te pone un cetro en las manos. 17. Para obtener este estado, se requiere de tres procesos. Debes desearlo fervientemente. Hacer valer tu derecho y tomar posesión del mismo. 18. Admites que no son condiciones costosas. 19. Usted está familiarizado con el tema de la herencia. Darwin, Huxley, Heckel y otros científicos físicos han amontonado la evidencia de que la herencia es una ley que asiste a la creación progresiva. Es la herencia progresiva la que da al hombre su actitud rígida, su poder de movimiento, los órganos de la digestión, la circulación de la sangre, la fuerza nerviosa, la fuerza muscular, la estructura ósea y muchas facultades físicas. 20. Existen hechos mucho más importantes sobre la herencia de la fuerza mental. Todo constituye lo que puede catalogarse como herencia humana. 21. Pero hay una herencia que los científicos físicos no han abarcado. Está por debajo y es el antecedente de todas sus investigaciones. Es un punto donde levantan las manos con desesperación, diciendo que no pueden explicar lo que ven. Esa herencia divina se encuentra en pleno dominio. 22. Es la fuerza benigna que decreta la creación primitiva y desciende desde lo divino, directamente a cada ser creado. 23. Origina la vida, lo que el científico físico no es capaz de hacer. Se destaca entre todas las fuerzas supremas, inabordables. Ninguna herencia humana puede acercarse a ella, ni tampoco está a su altura. 23. Esta vida infinita fluye a través de ti y es parte de tu ser. Sus puertas no son más que facultades que componen tu conciencia. 24. El secreto del poder radica en mantener abiertas esas puertas. ¿No vale la pena hacer el esfuerzo? 24. El gran hecho es que la fuente de toda vida proviene del interior. Las personas, circunstancias y acontecimientos pueden sugerir necesidades y oportunidades. Pero la visión, la fuerza y el poder para responder a estas carencias se encuentran en el interior. 25. Evita las falsificaciones. Construye bases firmes para tu conciencia, sobre las fuerzas que fluyen directamente de la fuente infinita, la mente universal de la que eres imagen y semejanza. 26. Los que han entrado en posesión de esta herencia nunca vuelven a ser los mismos. Han tomado posesión de un sentido de poder hasta ahora no soñado. Ya no podrán ser tímidos, débiles, vacilantes o temerosos. Están indisolublemente unidos a la omnipotencia. Algo en ellos se ha despertado. Y han descubierto de repente que poseen una gran capacidad latente que desconocían hasta ahora. 27. Este poder viene de dentro. Pero no podemos recibirlo si no lo damos. El uso es la condición de esta herencia. Cada uno de nosotros no es más que el canal o medio, a través del cual el poder omnipotente se está diferenciando en la forma. A menos que cedamos el poder, el canal estará obstruido y ya podremos recibir más. 28. Esto es cierto en todos los planos de la existencia. En todos los campos de la actividad y en todos los ámbitos de la vida, cuanto más damos, más recibimos. El atleta que desea fortalecerse debe hacer uso de la fuerza que tiene. Y cuanto más damos, más obtendrá. El financiero que desea ganar dinero debe invertir el dinero que tiene, porque sólo así podrá obtener más. 29. El comerciante que no mantiene sus mercancías en venta pronto no tendrá ninguna en ingreso. 30. La corporación que no da un servicio eficiente pronto carecerá de clientes. 31. El abogado que no consigue resultados pronto se quedará sin clientes. Y así sucede en todas partes. 32. El poder está supeditado a un uso apropiado del poder que ya poseemos. 33. Lo que es cierto en cada campo de esfuerzo, en cada experiencia en la vida. 34. Es que el poder que engendra cualquier otro poder conocido entre los hombres es el poder espiritual. Si se arrebata el espíritu, no queda nada. 30. Si el espíritu es todo lo que hay, del reconocimiento de este hecho debe depender la capacidad de demostrar todo poder, sea físico, mental o espiritual. 31. Toda posesión es el resultado de la actividad acumulativa de la mente, o la conciencia del dinero. 31. Esta es la varita mágica que te permitirá recibir la idea. 32. Y así formularás planes para su ejecución, de manera que encontrarás goce en la ejecución y satisfacción en la realización del logro. 32. Ahora vaya a su habitación. Tome el mismo asiento, la misma posición que antes, 33. Y seleccione mentalmente un lugar que tenga asociaciones agradables. 33. Hágase una imagen mental completa de él. 34. Vea los edificios, el terreno, los árboles, los amigos, las asociaciones, todo completo. 35. Al principio, te encontrarás pensando en todo bajo el sol, excepto en el ideal donde deseas concentrarte. 36. Pero no dejes que eso te desanime. La persistencia ganará, pero la persistencia quiere que practiques estos ejercicios todos los días sin falta. 36. Preguntas de estudio de la quinta parte con respuestas. 41. ¿Qué proporción de nuestra vida mental es de carácter subconsciente? Al menos el 90%. 42. ¿Se utiliza generalmente este gran almacén mental? No. 43. ¿Por qué no? Pocos entienden o aprecian el hecho de que es una actividad que pueden dirigir conscientemente. 44. ¿De dónde ha recibido la mente consciente sus tendencias rectoras? 45. De la herencia. Esto significa que es el resultado de todos los ambientes de todas las generaciones pasadas. 45. ¿Qué nos aporta la ley de atracción? 45. Nuestro propio ser. 46. ¿Qué es nuestro propio ser? 45. Lo que inherentemente somos y es el resultado de nuestro pensamiento pasado. 47. ¿De qué está compuesto el material con el que construimos nuestro hogar mental? 45. De los pensamientos que albergamos. 46. ¿Cuál es el secreto del poder? 47. El reconocimiento de la omnipresencia de la omnipotencia. 49. ¿Dónde se origina? 49. Toda la vida y todo el poder provienen del interior. 50. ¿De qué depende la posesión del poder? 50. ¿De un uso adecuado del poder que ya poseemos? Introducción. Sexta parte. 51. Tengo el privilegio de adjuntar la sexta parte. Esta le dará una excelente comprensión de la pieza más maravillosa del mecanismo creado. Un mecanismo por el cual puedes crear para ti mismo salud, fuerza, éxito, prosperidad o cualquier otra condición que anhelas. 52. Las necesidades son demandadas. Estas crean acciones. Y estas, a su vez, producen resultados. 53. El proceso de evolución está construyendo constantemente nuestro mañana a partir del hoy. 54. El desarrollo individual, al igual que el desarrollo universal, debe ser gradual, teniendo una capacidad y volumen cada vez mayores. 54. El conocimiento que afirma que, si infringimos los derechos de los demás, nos convertiremos en espinas morales y nos encontraremos enredados en cada curva del camino, debería ser una indicación de que el éxito está supeditado al más alto ideal moral, que es el mayor bien para el mayor número. 55. La aspiración, el deseo y las relaciones armoniosas mantenidas constante y persistentemente lograrán resultados. 55. El mayor obstáculo está en las ideas erróneas y fijas. 56. Para estar en sintonía con la verdad absoluta, debemos poseer aplomo y armonía interior. 57. Para recibir inteligencia, el receptor debe estar en sintonía con el emisor. 57. El pensamiento es un producto de la mente, y ella es creativa. 58. Pero esto no significa que el universal vaya a cambiar sus modos operandi, para adaptarse a nosotros o a nuestras ideas. 59. Significa que podemos entrar en una relación armoniosa con el universal. 59. Y cuando lo hayamos logrado, podremos pedir cualquier cosa a la que tengamos derecho. 60. Entonces el camino se tornará claro. 61. La mente universal es tan maravillosa que resulta difícil comprender sus poderes y posibilidades utilitarias, además de sus efectos productores ilimitados. 62. Hemos comprobado que esta mente no es simplemente toda inteligencia, sino la completa sustancia. 63. ¿Cómo entonces va a ser diferenciada en su forma? 63. ¿Y cómo vamos a conseguir el efecto que deseamos? 63. Pregúntale a cualquier electricista cuál será el efecto de la electricidad y te responderá que la electricidad es una forma de movimiento, y su efecto depende del mecanismo al que está unido. 64. De este mecanismo dependerá si tenemos calor, luz, potencia, música o cualquier otra maravillosa demostración de poder a la que se ha destinado esta energía vital. 64. ¿Qué efecto puede producir el pensamiento? 65. La respuesta es que el pensamiento es la mente en movimiento, al igual que el viento es el aire en movimiento, 65. Y su efecto dependerá completamente del mecanismo al que esté unido. 65. Aquí está el secreto de todo poder mental, que depende enteramente del mecanismo que le asignemos. 66. ¿Qué es este mecanismo? Usted conoce algo del mecanismo inventado por Edison, Bell, Marconi y otros magos de la electricidad, 67. Por el cual el lugar, el espacio y el tiempo se han convertido en meras figuras de dicción. 67. Pero, ¿se ha puesto alguna vez a pensar que el mecanismo que le ha dado para transformar el poder potencial universal y omnipresente 68. ¿Fue inventado por un inventor mayor que Edison? 69. Estamos acostumbrados a examinar el mecanismo de los utensilios que utilizamos para labrar la Tierra, 69. Y tratamos de comprender el mecanismo del automóvil que conducimos. 69. Pero la mayoría de nosotros nos conformamos con permanecer en la más absoluta ignorancia de la mayor pieza de mecanismo que jamás haya existido, el cerebro del hombre. 69. Examinaremos las maravillas de este mecanismo. 70. Tal vez así comprendamos mejor los diversos efectos que puede producir. 69. En primer lugar, está el gran mundo mental donde vivimos. 70. Nos movemos y tenemos nuestro ser. 71. Este mundo es omnipotente, omnisciente y omnipresente. 71. Responderá a nuestro deseo en proporción directa con nuestro propósito y fe. 72. El propósito debe estar de acuerdo con la ley de nuestro ser. 73. Es decir, debe ser creativo y constructivo. 74. Nuestra fe debe ser lo suficientemente fuerte como para generar una corriente de fuerza suficiente para que nuestro propósito se manifieste. 75. Tal como es tu fe, así serás tú. Consigna el sello de la prueba científica. 70. Los efectos que se producen en el mundo exterior son resultado de la acción y reacción del individuo sobre lo universal. 71. Ese es el proceso que llamamos pensamiento. 71. El cerebro es el órgano a través del cual se realiza este procedimiento. 72. Piensa en la maravilla de todo esto. 72. ¿Amas la música, las flores, la literatura, o te inspira el pensamiento de un genio antiguo o moderno? 73. Recuerda que toda belleza a la que respondas debe tener su correspondiente contorno en tu cerebro, antes de que puedas apreciarla. 11. No hay una sola virtud o principio en el almacén de la naturaleza que el cerebro no puede expresar. El cerebro es un mundo embrionario, listo para desarrollarse en cualquier momento, según la necesidad. Si puedes comprender que esto es una verdad científica y una de las maravillosas leyes de la naturaleza, te será más fácil entender el mecanismo por el cual se logran los resultados extraordinarios. 12. El sistema nervioso ha sido comparado con un circuito eléctrico, con su batería de células donde se origina la fuerza, y su materia blanca con los cables aislados por los que se transmite la corriente. Es a través de estos canales que cada impulso o deseo es trasladado. 13. La médula espinal es la gran vía motora y sensorial por la que se transmiten los mensajes desde el cerebro y retornan a él. Luego, está el suministro de sangre que se sumerge a través de las venas y arterias, renovando nuestra energía y fuerza, la estructura perfectamente dispuesta sobre la que descansa todo el cuerpo físico. Por último, la delicada y hermosa piel que reviste todo el mecanismo en un manto de belleza. 14. Este es el templo del Dios vivo, y al yo individual se le da el control total, siendo que, a partir de entendimiento del mecanismo bajo control, dependerá el resultado. 15. Cada pensamiento pone en acción a las células del cerebro. Al principio, la sustancia sobre la que se dirige el pensamiento no responde, pero si el pensamiento es lo suficientemente refinado y concentrado, la sustancia final cede y se expresa perfectamente. 16. Esta influencia de la mente puede ejercerse sobre cualquier parte del cuerpo, provocando así la eliminación de cualquier efecto indeseable. 17. Una perfecta concepción y comprensión de las leyes que rigen en el mundo mental no puede dejar de tener un valor inestimable en la transacción de los negocios, ya que desarrolla el poder de discernimiento y otorga una comprensión y apreciación mucho más clara de los derechos. 18. El hombre que mira hacia adentro, en lugar de hacia afuera, no puede dejar de hacer uso de las poderosas fuerzas que eventualmente determinarán su curso en la vida. Así, estará en vibración con todo lo que es mejor, más fuerte y deseable. 19. La atención o concentración es probablemente el elemento esencial más importante en el desarrollo de la cultura mental. Las posibilidades de la atención, cuando se dirigen adecuadamente, son tan sorprendentes que difícilmente parecerán creíbles a los principiantes. 20. El cultivo de la atención es la característica distintiva de todo hombre o mujer de éxito, y es el logro personal más alto que uno puede adquirir. 20. El poder de la atención puede comprenderse más fácilmente si se compara con una lupa donde se enfoca los rayos del sol. No poseen ninguna fuerza especial, mientras el cristal se mueve y los rayos se dirigen de un lugar a otro. Pero el cristal se mantiene perfectamente inmóvil, y los rayos se enfocan en un punto determinado, el efecto se hará evidente de inmediato. 22. Lo mismo ocurre con el poder del pensamiento. Deja que el poder se disipe y disperse el pensamiento de un objeto a otro, con lo que ningún resultado es aparente. Pero enfoca este poder a través de la atención o la concentración. En cualquier propósito único, por un periodo de tiempo, y nada será imposible. 22. Un remedio muy sencillo para una situación muy compleja, dirán algunos. Muy bien. Pruébalo tú que no has tenido experiencia en concentrar tu pensamiento en un propósito u objeto definido. 23. Elige un objeto cualquiera y concentra tu atención en él, con un propósito definido. Aunque sea durante 10 minutos. No puedes hacerlo. La mente divagará una docena de veces y será necesario traerla de vuelta al propósito original. Y cada vez el efecto se habrá perdido. Al final de los 10 minutos no se habrá ganado nada, porque no has sido capaz de mantener tu pensamiento firme en el propósito. 23. Sin embargo, es a través de la atención que finalmente serás capaz de superar los obstáculos de cualquier tipo. 24. Que puedan presentarse en tu camino, hacia adelante o hacia arriba. Y la única manera de adquirir este maravilloso poder es mediante la práctica, la cual permite la perfección. En esto como en cualquier otra cosa. 24. Para cultivar el poder de la atención, lleva una fotografía al mismo asiento en la misma habitación y en la misma posición que hasta ahora. 25. Examínela determinadamente, al menos durante 10 minutos. 25. Observe la expresión de los ojos, la forma de los rasgos, la ropa, la forma en que está arreglado el cabello. 26. De hecho, fíjate en todos los detalles que aparecen en la fotografía. 27. Ahora tápala, cierra los ojos e intenta verla mentalmente. 28. Si puedes ver todos los detalles a la perfección y formar una buena imagen mental de la fotografía, entonces debes felicitarte. Si no, repite el proceso hasta que lo consigas. 25. Este paso es simplemente para preparar la tierra. La próxima semana estaremos listos para sembrar la semilla. 26. Es por medio de estos ejercicios que finalmente serás capaz de controlar tus estados de ánimo, tu actitud y tu conciencia. 27. Los grandes financieros están aprendiendo a alejarse cada vez más de la multitud, para poder tener más tiempo en planificar, pensar y generar los estados de ánimo adecuados. 28. Los empresarios de éxito demuestran constantemente que vale la pena mantenerse en contacto con el pensamiento de otros empresarios exitosos. 29. Una sola idea puede valer millones de dólares, y éstas solo pueden llegar a aquellos que son receptivos, que están preparados para recibirlas, que se encuentran en un estado de ánimo exitoso. 30. Los hombres están aprendiendo a ponerse en armonía con la mente universal. Están comprendiendo la unidad de las cosas. Están adquiriendo los métodos y principios básicos del pensamiento, lo cual está cambiando las condiciones y multiplicando los resultados. 31. Descubren que las características y el entorno siguen la tendencia del progreso mental y espiritual. Encuentran que el crecimiento sigue al conocimiento, la acción sigue a la inspiración, la oportunidad sigue a la percepción. Siempre lo espiritual está primero, luego la transformación en las infinitas e ilimitadas posibilidades de logros. 32. Como el individuo es el canal para la diferenciación de lo universal, estas posibilidades son necesariamente inagotables. 33. El pensamiento es el proceso por el cual podemos absorber el espíritu de poder y mantener el resultado en nuestra conciencia interior, hasta que se convierta en una parte de nuestra conciencia ordinaria. El método para lograr este resultado es mediante la práctica persistente de algunos principios fundamentales. Como se explica en este sistema, es como la llave maestra que abre el almacén de la verdad universal. 34. Las dos grandes fuentes de sufrimiento humano en la actualidad son las enfermedades corporales y la ansiedad mental, las cuales pueden ser bien identificadas hasta la infracción de alguna ley natural. Esto se debe al hecho de que hasta ahora el conocimiento ha permanecido en gran medida parcial, pero las nubes de oscuridad que se han acumulado durante largas edades están empezando a alejarse, y con ellas, muchas de las miserias que acompañan a la información imperfecta. 35. Que un hombre puede cambiarse a sí mismo, mejorarse a sí mismo, recrearse a sí mismo, controlar su entorno y dominar su propio destino. Es la conclusión de toda mente ampliamente despierta al poder del pensamiento correcto de la acción constructiva. Larson Preguntas de estudio de la sexta parte con respuestas 51. ¿Cuáles son algunos de los efectos que puede producir la electricidad? Calor, luz, energía y música. 52. ¿De qué dependen estos efectos? Del mecanismo al que está unida la electricidad. 53. ¿Cuál es el resultado de la acción e interacción de la mente individual sobre la universal? Las condiciones y experiencias con las que nos encontramos. 54. ¿Cómo se pueden cambiar estas condiciones? Cambiando el mecanismo por el que el universal se diferencia de la forma. 55. ¿Cuál es este mecanismo? El cerebro. 56. ¿Cómo se puede cambiar? Mediante el proceso que llamamos pensamiento, los cuales producen células cerebrales, y éstas a su vez responden al pensamiento correspondiente en el universal. 57. ¿Qué valor tiene el poder de concentración? Es el más alto logro personal que se puede adquirir, y la característica definitiva de todo hombre o mujer de éxito. 58. ¿Cómo se puede adquirir? Practicando fielmente los ejercicios de este sistema. 59. ¿Por qué es esto tan importante? Porque nos permitirá controlar nuestros pensamientos. Y como los pensamientos son causas, las condiciones deben ser efectos. Si podemos controlar la causa, también podemos controlar el efecto. 60. ¿Qué está cambiando las condiciones y multiplicando los resultados en el mundo objetivo? 61. Los hombres están aprendiendo los métodos básicos del pensamiento constructivo. 61. Introducción. Séptima parte. 62. A lo largo de todos los tiempos, el hombre ha creído en un poder invisible, a través del cual, y por el cual, todas las cosas han sido creadas y son continuamente recreadas. 63. Podemos personalizar este poder y llamarlo Dios, o podemos pensar que es la esencia o el espíritu, que impregna todas las cosas, pero en cualquier caso, el efecto es el mismo. 64. En lo que respecta al individuo, lo objetivo, lo físico y lo visible, es lo personal, hecho que puede ser conocido por los sentimientos, los cuales consisten en el cuerpo, cerebro y los nervios. 64. Lo subjetivo es lo espiritual, lo invisible, lo impersonal. 65. Lo personal es consciente porque es una entidad de uno mismo. 65. Lo impersonal, al ser de la misma clase y calidad que todos los demás seres, no es consciente de sí mismo. 66. Y por lo tanto, se le ha denominado subconsciente. 67. Lo personal o consciente tiene el poder de la voluntad y de la elección. 68. Por lo tanto, puede ejercer la discriminación en la selección de los métodos de solución de las dificultades. 69. Lo impersonal o espiritual, siendo parte uno con la fuente y el origen de todo poder, no puede necesariamente ejercer esa elección. 69. Por el contrario, tiene recursos infinitos a su disposición. 69. Puede obtener, y de hecho lo hace, resultados mediante métodos que la mente humana individual no puede concebir. 69. Por lo tanto, verás que es tu privilegio depender de la voluntad humana con todas sus limitaciones y conceptos erróneos. 69. O puedes utilizar las potencialidades del infinito, haciendo uso de la mente subconsciente. 69. He aquí la explicación científica del grandioso poder que se ha puesto bajo su control. 70. Siempre que lo comprenda, aprecie y reconozca. 70. En la séptima parte, se describe el método para utilizar conscientemente este poder omnipotente. 70. Séptima parte. 71. La visualización es el proceso de realizar imágenes mentales, y la imagen es el molde o modelo que servirá de patrón desde el cual surgirá tu futuro. 72. Haz que el patrón sea claro y hermoso. No tengas miedo. Hazlo grande. Recuerda que nadie más que tú puedes ponerte limitaciones. 73. No estás limitado en cuanto a coste o material. Recurre al infinito para tu suministro. 74. Constrúyelo en tu imaginación, porque tendrá que estar ahí antes de que aparezca en cualquier otro lugar. 74. Haz que la imagen sea clara y nítida. Manténla firmemente en la mente de manera gradual. Así lograrás constantemente se acerque al objeto hacia ti. 75. Puede ser lo que quieras ser. 76. Este es otro hecho psicológico bien conocido. Pero desafortunadamente, escuchar sobre él no traerá ningún resultado que usted pueda tener en mente. 76. Ni siquiera le ayudará a formar su imagen mental. Mucho menos atraerla a la manifestación. 77. El trabajo es necesario. El trabajo mental duro. El tipo de esfuerzo que muy pocos están dispuestos a realizar. 77. El primer paso es la idealización. Es el paso más importante, porque es el plan sobre el que se va a construir. 78. Debe ser sólido, permanente. El arquitecto, cuando proyecta un edificio de 30 pisos, tiene todas las líneas y detalles dibujados de antemano. 79. El ingeniero, cuando salva un abismo, primero determina los requisitos de resistencia de un millón de piezas distintas. 79. Ellos ven el final antes de dar un solo paso. Así que debes imaginar en tu mente lo que quieres. 80. Estás sembrando la semilla, pero antes de hacerlo, anhela saber cuál será la cosecha. Esto es la idealización. 80. Si no estás seguro, vuelve a la silla todos los días hasta que la imagen sea clara. Esto se logrará gradualmente. 80. Primero el plan general será opaco, pero luego tomará forma. 80. El esquema tendrá sentido. Luego los detalles, así gradualmente desarrollarás el poder para ser capaz de formular planes, que finalmente se materializarán en el mundo objetivo. 80. Llegarás a saber lo que te depara el futuro. 80. Luego viene el proceso de visualización. 80. Debes ver la imagen cada vez más completa, con sus detalles, y a medida que los detalles empiecen a desarrollarse, se desarrollan las formas y medios para llevarlo a la manifestación. 80. Una cosa llevará a otra. El pensamiento llevará a la acción, y ésta desarrollará los métodos, que lograrán desarrollar a los amigos. 80. Estos, a su vez, traerán las circunstancias, y finalmente se producirá el tercer paso, de manera que la materialización se habrá cumplido. 80. Todos reconocemos que el universo debe haber sido pensado antes de que pudiera convertirse en un hecho material. 80. Y si estamos dispuestos a seguir las líneas del gran arquitecto del universo, encontraremos que nuestros pensamientos toman forma, así como el universo tomó forma concreta. 80. Es la misma mente la que opera a través del individuo. No hay diferencia de tipo o calidad. La única diferencia es de grado. 90. El arquitecto visualiza su edificio. Lo ve como desea que sea. Su pensamiento se convierte en un molde de plástico, de donde acabará surgiendo un edificio. Lo alto o bajo, lo bello o sencillo. Su visión toma forma en el papel. Y finalmente se utiliza el material necesario para que el edificio se concrete. 90. El inventor visualiza su idea exactamente de la misma manera. Por ejemplo, Nikola Tesla, uno de los más grandes inventores de todas las épocas, quien ha sacado a luz las realidades más asombrosas, siempre visualizó sus inventos antes de llevarlos a cabo. No se apresuró a plasmarlos en la forma, para luego dedicar su tiempo a corregir los defectos. 90. Después de haber construido la idea en su imaginación, la mantuvo allí como una imagen mental, para ser reconstruida y mejorada por su pensamiento. Escribe el experimentador eléctrico. 11. Este modo me permite desarrollar y perfeccionar rápidamente una concepción sin tocar nada. Cuando he llegado a plasmar en el invento todas las mejoras posibles que se me ocurren, y no veo ningún fallo en absoluto, pongo en concreto el producto de mi cerebro. Invariablemente, mi invento funciona como lo concibí. En veinte años, no ha habido ni una sola excepción. 11. Puedes seguir a carta cabal con estas instrucciones. Desarrollarás la fe, aquella que es la sustancia de las cosas esperadas, la evidencia de las cosas no vistas. 12. Desarrollarás la confianza, esa que lleva a la resistencia y al valor. 12. Desarrollarás el poder de concentración que te permitirá excluir todos los pensamientos, excepto los que están asociados a tu propósito. 13. La ley se basa en que el pensamiento se manifestará en una forma. 14. Solo quien es capaz de ser el pensador divino de sus propios pensamientos puede ocupar el lugar de un maestro y hablar con autoridad. 14. La claridad y precisión solo se obtienen teniendo repetidas veces la imagen en la mente. 15. Cada acción repetida hace que la imagen sea más clara y más precisa que la anterior, y en proporción a la claridad y precisión de la imagen será la manifestación exterior. 15. Debes construirla con firmeza y seguridad en tu mundo mental, en tu interior, antes de que pueda tomar forma en el mundo exterior, y no puedes construir nada de valor, incluso en el mundo mental, a menos que tengas el material adecuado. Cuando tengas el material, podrás construir lo que quieras, pero asegúrate de tus recuerdos. No se permite hacer telas de mala calidad. 15. Este material será sacado a la luz por millones de trabajadores mentales silenciosos y moldeado en la forma de la imagen que tienes en mente. 16. Piensa en ello. Tienes más de 5 millones de trabajadores mentales, listos y en uso activo. 7. Células cerebrales. Además de esto, hay otra fuerza de reserva de una cantidad similar, lista para ser llamada a la acción a la más mínima convocatoria. Tú puedes pensar. Por tanto, es casi ilimitado, y esto significa que tu poder de crear el tipo de material necesario para construir para ti cualquier tipo de entorno que desees es prácticamente ilimitado. 17. Además de estos millones de trabajadores mentales, tienes ilimitadamente trabajadores mentales en el cuerpo, cada uno de los cuales está dotado de inteligencia suficiente para entender y actuar sobre cualquier mensaje o sugerencia. Todas estas células están ocupadas, creando y recreando el cuerpo. Pero, además de esto, están dotadas de una actividad psíquica por la que se pueden atraer hacia la sustancia necesaria para un desarrollo perfecto. 18. Lo hacen por la misma ley, al igual que toda forma de vida atrae hacia sí el material necesario para su crecimiento. 19. El roble, la rosa y el lirio, todos requieren cierto material para su expresión más perfecta, y lo aseguran por demanda silenciosa, la ley de atracción, que es la forma más segura para que usted asegure lo que quiere para su desarrollo más completo. 20. Realiza la imagen mental. Hazla clara, nítida, perfecta. 21. Sosténla con firmeza. 22. Las formas y los medios se desarrollarán. 23. La oferta seguirá a la demanda. 24. Serás conducido a hacer lo correcto en el momento adecuado y de la manera firme. 25. El deseo sincero traerá consigo la expectativa confiada, y ésta deberá ser formada por la demanda firme. 26. Estos tres elementos no pueden dejar de producir el logro, porque el deseo sincero es el sentimiento, 27. La expectativa confiada es el pensamiento, y la demanda firme es la voluntad. 28. Y como hemos visto, el sentimiento da vitalidad al pensamiento, y la voluntad lo mantiene firme hasta que la ley del crecimiento lo lleva a la manifestación. 29. No es maravilloso que el hombre tenga un poder de tal magnitud dentro de sí mismo, unas facultades tan trascendentales que desconocía? 29. ¿No es extraño que siempre se nos haya enseñado a buscar la fuerza y el poder fuera? 30. Se nos ha enseñado a buscar en todas partes menos dentro. 31. Y siempre que este poder se manifestaba en nuestras vidas, se nos decía que era ajeno y sobrenatural. 32. Hay muchos que han llegado a comprender este maravilloso poder, y hacen esfuerzos serios y concienzudos para realizarse en la salud, el poder y otras condiciones. 33. Pero parecen fracasar. 34. No parecen capaces de poner en funcionamiento la ley. 35. La dificultad en casi todos los casos es que están tratando con lo externo. 36. Quieren dinero, poder, salud y abundancia. 37. Pero no se dan cuenta de que estos son efectos que solo pueden llegar cuando se conoce la causa. 23. Aquellos que no presten atención al mundo exterior buscarán solo la verdad, solo la sabiduría, y encontrarán que esta sabiduría se despliega y revela la fuente de todo poder, que se manifiesta en el pensamiento y el propósito que crea las condiciones externas deseadas. Esta verdad encontrará su expresión en un propósito noble y en una acción valiente. 24. Crea solo ideales. No pienses en las condiciones externas. Haz que el mundo interior sea hermoso y opulento. El mundo exterior expresará y manifestará la condición que tienes en tu interior. Llegarás a la comprensión de tu poder para crear ideales, y estos se proyectarán en el mundo de los efectos. 25. Por ejemplo, un hombre está endeudado. Estará continuamente pensando en la deuda y concentrándose en ella. Como los pensamientos son causas, el resultado no es que simplemente sujete la deuda más hacia él, sino que en realidad cree más deuda. Está poniendo en funcionamiento la gran ley de atracción, como el resultado habitual e inevitable. La pérdida lleva una mayor pérdida. 26. ¿Cuál es entonces el principio correcto? Concéntrate en las cosas que quieres, no en las que no quieres. Piensa en la abundancia. Idealiza los métodos y planes para poner en funcionamiento la ley de abundancia. Visualiza la condición que esta misma ley crea. Esto dará lugar a la manifestación. 27. Si la ley opera perfectamente para provocar la pobreza, la carencia, y toda forma de limitación para aquellos que están continuamente manteniendo pensamientos de carencia y miedo, opera con la misma certeza para provocar condiciones de abundancia y opulencia. Para aquellos que mantienen pensamientos de valor y poder. 28. Este es un problema difícil para muchos. Estamos demasiado ansiosos. Manifestamos ansiedad, miedo y angustia. Queremos hacer algo o quizá ayudar. Somos como un niño que acaba de plantar una semilla y cada 15 minutos va a remover la tierra para ver si está creciendo. Por supuesto que en tales circunstancias, la semilla nunca germinará. Pero esto es exactamente lo que muchos de nosotros hacemos en el mundo mental. 29. Debemos plantar la semilla y dejarla en paz. Esto no significa que debamos sentarnos y no hacer nada. De ninguna manera. Haremos más y mejor trabajo que el que hemos hecho antes. Porque se proporcionarán constantemente nuevos canales y se abrirán nuevas puertas. Todo lo que hay que hacer es tener la mente abierta y estar preparados para actuar cuando llegue el momento. 30. La fuerza del pensamiento es el medio más poderoso para obtener conocimiento. Y si se concentra en cualquier tema, resolverá el problema. Nada está más allá del poder de la comprensión humana. Pero para aprovechar la fuerza del pensamiento y hacer que haga su voluntad, se requiere de trabajo. 31. Recuerda que el pensamiento es el fuego que crea el vapor que hace girar la rueda de la fortuna, de la que dependen tus experiencias. 32. Hazte algunas preguntas y luego espera con reverencia la respuesta. ¿No sientes de vez en cuando el yo contigo? ¿Reafirmas este yo o sigues a la mayoría? Recuerda que las mayorías siempre son dirigidas y nunca lideran. Fue la mayoría la que luchó con uñas y dientes contra la máquina de vapor, el telar mecánico y cualquier otro avance o mejora que se haya sugerido. 33. Para su ejercicio de esta semana, visualice a su amigo. Véalo exactamente como lo vio por última vez. Vea la habitación, los muebles. Recuerde la conversación. Ahora vea su rostro. Véalo claramente. Luego hable con él sobre algún tema de interés mutuo. Vea cómo cambia su expresión y observe cómo sonríe. ¿Puedes hacerlo? Muy bien. Puedes. Luego despierta su interés. Cuéntale una historia de aventuras y ve cómo sus ojos se iluminan con el espíritu de la diversión o de la emoción. ¿Puedes hacer todo esto? Si es así, tu imaginación es buena. Estás haciendo excelentes progresos. Preguntas de estudio de la séptima parte con respuestas. 61. ¿Cuál es la visualización? Es el proceso de crear imágenes mentales. 62. ¿Cuál es el resultado de este método de pensamiento? Al retener la imagen o el cuadro en la mente, podemos acercar la cosa a nosotros de forma gradual pero segura. Podemos ser lo que queremos ser. 63. ¿Qué es la idealización? Es un proceso de visualización o idealización de los planes que finalmente se materializarán en nuestro mundo objetivo. 64. ¿Por qué son necesarias la claridad y la precisión? Porque ver crea sentir, y ello crea ser. Primero lo mental, luego lo emocional, después las posibilidades ilimitadas de realización. 65. ¿Cómo se obtienen? Cada acción repetida hace que la imagen sea más precisa que la anterior. 66. ¿Cómo se asegura el material para la construcción de su imagen mental? Mediante millones de trabajadores mentales. Se llaman células cerebrales. 67. ¿Cómo se aseguran las condiciones necesarias para que se materialice tu ideal en el mundo objetivo? Mediante la ley de atracción, que es la ley natural por la que se producen todas las condiciones y experiencias. 68. ¿Qué tres pasos son necesarios para poner en marcha esta ley? Deseo sincero, expectativa confiada y demanda firme. 69. ¿Por qué muchos fracasan? Porque se concentran en la pérdida, la enfermedad y el desastre. La ley está operando perfectamente. Las cosas que temen están llegando a ellos. 70. ¿Cuál es la alternativa? Concéntrese en los ideales que desea ver manifestados en su vida. INTRODUCCIÓN Octava Parte En esta parte descubrirás que puedes elegir libremente lo que piensas. Pero el resultado de tu pensamiento se rige por una ley inmutable. ¿No es este un pensamiento maravilloso? ¿No es grandioso saber que nuestras vidas no están sujetas a caprichos o variabilidad de algún tipo? Se rigen por la ley. Esta estabilidad es nuestra oportunidad, porque cumpliendo la ley podemos asegurar el efecto deseado con una precisión invariable. Es la ley la que hace que el universo sea un gran canto a la armonía. Si no fuera por la ley, el universo sería un caos en lugar de ser un cosmos. He aquí el secreto del origen del bien y del mal, de todo el que hubo o habrá. Permítanme ilustrarles. El pensamiento da lugar a la acción. Si tu pensamiento es constructivo y armonioso, el resultado será bueno. Pero si es destructivo o sin armonía, el resultado será malo. Por lo tanto, no hay más que una ley, un principio, una causa, una fuente de poder. El bien y el mal son simplemente palabras que se han acuñado para indicar el resultado de nuestra acción, nuestro cumplimiento o incumplimiento de la ley. La importancia de esto queda bien ilustrada en las vidas de Emerson y Carlyle. El primero amaba lo bueno y su vida era una sinfonía de paz y armonía. El segundo odiaba lo malo y su vida fue un registro de perpetua discordia y falta de armonía. Tenemos a dos grandes hombres, a cada uno con la intención de lograr el mismo ideal. Pero uno hace uso del pensamiento constructivo, estando en armonía con la ley natural. El otro hace uso del pensamiento destructivo, por lo que atrae sobre sí la discordia de todo tipo y carácter. Es evidente que no debemos odiar nada, ni siquiera lo malo, porque el odio es destructivo. Y pronto descubriremos que al entretenernos con pensamientos destructivos, estamos sembrando el viento y a cambio cosecharemos el torbellino. Octava parte 1. El pensamiento contiene un principio vital, porque es el principio creador del universo, y por su naturaleza se combinará con otros pensamientos similares. 2. Como el único propósito de la vida es el crecimiento, todos los principios que subyacen a la existencia deben contribuir a darle efecto. Por lo tanto, el pensamiento toma forma y la ley del crecimiento lo lleva finalmente a la manifestación. 3. Puedes elegir libremente lo que piensas, pero el resultado de tu pensamiento se rige por una ley invariable. 4. Cualquier línea de pensamiento en la que persista no puede dejar de producir su resultado en el carácter, salud y circunstancias del individuo. 5. Por lo tanto, los métodos por los que podemos sustituir los hábitos de pensamiento constructivo por aquellos que hemos descubierto que solo producen efectos indeseables son de primordial importancia. 4. Todos sabemos que esto no es nada fácil. Los hábitos mentales son difíciles de controlar, pero se puede hacer. 5. La manera de realizarlo es comenzar a sustituir el pensamiento destructivo por el constructivo inmediatamente. 6. Forme el hábito de analizar cada pensamiento. 7. Si es necesario, si su manifestación en el objetivo será un beneficio, no solo para usted, sino para todos aquellos a quienes pueda afectar de alguna manera, guárdelo y atesórelo, porque es de valor. 8. Esta, en sintonía con el infinito, crecerá y se desarrollará, produciendo frutos cien veces. 9. Por otra parte, será bueno que tengas presente esta cita de George Matthew Adams. 9. Aprende a mantener la puerta cerrada, a tenerla fuera de tu mente, de tu oficina y de tu mundo, todo elemento que busque ser admitido sin un fin útil definido. 10. Si su pensamiento ha sido crítico o destructivo, y ha dado lugar a cualquier condición de discordia o falta de armonía en su entorno, puede ser necesario que cultive una actitud mental que conduzca al pensamiento constructivo. 6. La imaginación será una gran ayuda en esta dirección. El cultivo de la imaginación conduce al desarrollo del ideal de donde surgirá tu futuro. 7. La imaginación recoge el material que servirá para que la mente teja la tela con la que vestirá tu futuro. 8. La imaginación es la luz con la que podemos penetrar en nuevos mundos de pensamiento y experiencia. 9. La imaginación es el poderoso instrumento por el que todo descubridor e inventor abrió el camino desde el precedente a la experiencia. El precedente dijo, no se puede hacer. La experiencia dijo, se hace. 10. La imaginación es un poder plástico que moldea las cosas del sentido en nuevas formas e ideales. 11. La imaginación es la forma constructiva del pensamiento que debe preceder a toda forma constructiva de acción. 12. Un constructor no puede construir una estructura de ningún tipo, hasta que primero no haya recibido los planos del arquitecto, y éste debe obtenerlos de su imaginación. 13. El capitán de la industria no puede construir una corporación gigante que pueda coordinar cientos de corporaciones más pequeñas y miles de empleados. Tampoco utilizar millones de dólares de capital hasta que no haya creado primero toda la obra en su imaginación. 14. Los objetos del mundo material son como la arcilla en la mano del alfarero. Es en la mente maestra donde se crea lo real, y es mediante el uso de la imaginación que se consolida el trabajo. Para cultivar la imaginación hay que ejercitarla. El ejercicio es necesario para cultivar el músculo mental, así como el músculo físico. Debe ser alimentado. De lo contrario, no podrá crecer. 14. No hay que confundir la imaginación con la fantasía, o con esa forma de soñar despierto a la que a algunas personas le gusta entregarse. La ensoñación es una forma de disipación mental que puede llevar al desastre mental. 15. La imaginación constructiva significa trabajo mental, considerado por algunos como el tipo de trabajo más duro. Pero, de ser así, produce los mayores beneficios, ya que todas las grandes cosas de la vida han llegado solamente a los hombres y mujeres que tenían la capacidad de pensar, imaginar y hacer realidad sus sueños. 16. Cuando hayas tomado plena conciencia de que la mente es el único principio creador, que es omnipotente, omnisciente y omnipresente, que puedes entrar conscientemente en armonía con esa omnipotencia utilizando tu poder de pensamiento, habrás dado un largo paso en la dirección correcta. 17. El siguiente paso es ponerse en posición de recibir este poder. Como es omnipresente, debe estar en tu interior. Sabemos que esto es así, porque sabemos que todo poder proviene del interior, pero debe ser desarrollado, desplegado y cultivado. Para ello, debemos ser receptivos, y ello se adquiere de la misma manera que la fuerza física, mediante el ejercicio. 18. La ley de atracción ciertamente e indudablemente le traerá las condiciones, el ambiente y las experiencias en la vida, correspondientes a su actitud mental habitual, característica y predominante. No lo que pienses cada vez que te encuentras en la iglesia o cuando acabas de leer un libro, pero tu actitud mental predominante es lo que cuenta. 19. No puedes entretenerte con pensamientos débiles, dañinos y negativos, 10 horas al día, y esperar que se produzcan condiciones hermosas, fuertes y armoniosas mediante 10 minutos de pensamiento fuerte, positivo y creativo. 20. El verdadero poder viene del interior. Todo el poder que cualquiera puede utilizar está dentro del hombre, a la espera de ser traído a la visibilidad, ser inmediatamente reconocido y luego ser afirmado como propio, trabajando en su conciencia hasta que se convierte en uno con él. 21. La gente dice que desea una vida abundante, y así lo hace. Pero muchos interpretan esto como el hecho de ejercitar sus músculos o respirar científicamente. Comen ciertos alimentos de ciertas maneras, beben muchos vasos de agua cada día, con variadas temperaturas, se mantienen alejados de las corrientes de aire y alcanzan la vida abundante que buscan. 22. El resultado de tales métodos no es más que indiferente. Sin embargo, cuando el hombre despierta a la verdad y afirma su unidad con toda la vida, se da cuenta que adquiere la mirada clara, el paso elástico, el vigor de juventud. Encuentra que ha descubierto la fuente de todo poder. 22. Todos los errores no son más que producto de la ignorancia. La adquisición de conocimientos y el consecuente poder es lo que determina el crecimiento y la evolución. 23. El reconocimiento y la demostración del poder es lo que lo constituye. El poder es de carácter espiritual y se encuentra en el corazón de todas las cosas. Es el alma del universo. 24. Este conocimiento es el resultado de la capacidad del hombre para pensar. El pensamiento es el germen de la evolución consciente humana. Cuando el hombre deja de avanzar en sus pensamientos e ideales, sus fuerzas comienzan inmediatamente a desintegrarse, y su semblante registra gradualmente estas condiciones cambiantes. 25. Los hombres de éxito se preocupan por tener ideales de las condiciones que desean realizar. Constantemente, tienen en mente el siguiente paso necesario para el ideal por el que se están esforzando. Los pensamientos son los materiales con los que construyen, y la imaginación es su taller mental. 26. La mente es la fuerza siempre en movimiento con la que cuentan las personas. Además, las circunstancias necesarias para construir su estructura de éxito. La imaginación es la matriz a partir de la cual se forjan las más grandes cosas. 27. Si has sido fiel a tu ideal, oirás la llamada cuando las circunstancias estén listas para materializar tus planes, y sus resultados corresponderán en la proporción exacta, la transacción de tu fidelidad a tu ideal. El ideal mantenido con firmeza es lo que predetermina y atrae las condiciones necesarias para su realización. 28. Es así como puedes tejer una prenda de espíritu y poder en la red de toda tu existencia. Así, podrás llevar una vida encantada y estar siempre protegido de todo daño. De esta manera, podrás convertirte en una fuerza positiva que atraiga hacia ti condiciones de opulencia y armonía. 29. Esta es la levadura que está impregnando poco a poco la conciencia general, que es responsable, en gran medida, de las condiciones de malestar que se manifiestan en todas partes. 30. En la última parte creaste una imagen mental. La trajiste de lo invisible a lo visible. Esta semana, quiero que tomes un objeto y lo sigas hasta su origen. Que veas en qué consiste realmente. Si lo haces, desarrollarás la imaginación, la perspicacia, la percepción y la sagacidad. 31. Estas vienen no por la observación superficial de la multitud, sino por una rigurosa observación analítica que ve por debajo de la superficie. 32. Son pocas las personas que saben que las cosas visibles no son más que efectos y comprenden las causas por las que estos efectos llegaron a existir. 33. Adopte la misma posición que hasta ahora y visualice un acorazado. Vea al sombrío monstruo flotando en la superficie del agua. No parece haber vida en ninguna parte. Todo es silencio. 34. Sabe que la mayor parte del barco está bajo el agua, fuera de la vista. Sabe usted que el barco es tan grande y pesado como un rascacielos de 20 pisos. 35. También que hay cientos de hombres listos para saltar a su tarea asignada al instante. 36. Es consciente que todos los departamentos están a cargo de funcionarios capaces, entrenados y capacitados que han demostrado ser competentes para hacerse cargo de esta maravillosa pieza de mecanismo. 37. Tiene conocimiento de que, aunque aparentemente no se da cuenta de nada, tiene ojos que lo ven todo en kilómetros a la redonda, y no se permite que nada escape a su visión. 38. Sabe que mientras parece tranquilo, sumiso e inocente, está preparado para lanzar un proyectil de acero de miles de libras a un enemigo que se encuentra muchas millas de distancia. Esto y mucho más puede recordarlo sin ningún esfuerzo. Pero, ¿cómo llegó el acorazado a estar donde está? ¿Cómo llegó a existir en primer lugar? Todo esto es lo que quiere usted saber. Si es un cuidadoso observador. 34. Siga las grandes planchas de acero a través de las fundiciones. Vea los límites de hombres empleados en su producción. Retroceda aún más y vea el mineral tal y como sale de la mina. Vea cómo se cargan las barcazas o vagones. Vea cómo se funde y se trata adecuadamente. Retroceda aún más y vea al arquitecto e ingeniero que planearon el buque. Deje que el pensamiento lo lleve aún más atrás, para determinar la causa del planeamiento del buque. Vea usted que ahora está tan atrás que el buque es algo intangible. Ya no existe. Ahora es solo un pensamiento que existe en el cerebro del arquitecto. Pero, ¿de dónde vino la orden de planificar el buque? Probablemente surgió desde el secretario de defensa. Pero probablemente este buque se planificó mucho antes de que se pensara en la guerra. Y de que el Congreso tuviera que aprobar un proyecto de ley para asignar el dinero. Posiblemente hubo una oposición y respaldo hacia el proyecto de ley. ¿A quién representan estos congresistas? Nos representan a usted y a mí. De manera que nuestra línea de pensamiento comienza con el acorazado y termina con nosotros mismos. En última instancia, nos encontramos con que nuestro propio pensamiento es responsable de esta y de muchas otras cosas. 35. Si alguien no hubiera descubierto la ley por la que esta tremenda masa de acero y hierro puede flotar en el agua, en lugar de irse inmediatamente al fondo, simplemente el acorazado no podría haber existido para nada. 36. Esta ley dice que la gravedad específica de cualquier sustancia es el peso de cualquier volumen de la misma, comparado con el volumen igual de agua. El descubrimiento de esta ley revolucionó todo tipo de viajes por el océano, el comercio y la guerra. Además, hizo posible la existencia del acorazado, los portaaviones y los cruceros. 37. Los ejercicios de este tipo le resultarán muy valiosos. Cuando el pensamiento ha sido entrenado para mirar por debajo de la superficie, todo adquiere una apariencia diferente. Lo insignificante toma importancia, y lo que no es interesante, las cosas que suponíamos sin importancia, se ven como las únicas realmente vitales en la existencia. 38. Mira este día porque es la vida, la vida de la misma vida. 39. En su breve curso se encuentran todas las verdades y realidades de tu existencia. La dicha del crecimiento, la gloria de la acción, el esplendor de la belleza, porque el ayer no es más que un sueño, el mañana es sólo una visión. Ayer existía un sueño de felicidad, y cada mañana tenemos una visión de esperanza. Mira bien, pues, este día. Del sánscrito Preguntas de estudio de la octava parte con respuestas 71. ¿Qué es la imaginación? Una forma de pensamiento constructivo, la luz con la que penetramos en nuevos mundos de pensamiento y experiencia. El poderoso instrumento por el que todo inventor o descubridor abrió el camino de lo precedente a la experiencia. 72. ¿Cuál es el resultado de la imaginación? El cultivo de la imaginación conduce al desarrollo del ideal, a partir del cual surgirá tu futuro. 73. ¿Cómo se puede cultivar? Por medio del ejercicio. Debe ser alimentado. De lo contrario no puede existir. 74. ¿En qué se diferencia la imaginación de la ensoñación? Soñar despierto es una forma de disipación mental, mientras que la imaginación es una forma de pensamiento constructivo que debe preceder a toda acción constructiva. 75. ¿Qué son los errores? Son resultado de la ignorancia. 76. ¿Qué es el conocimiento? Es el resultado de la capacidad que tiene el hombre para pensar. 77. ¿Cuál es el poder con el que construyen los hombres de éxito? La mente es la fuerza motriz con la que consiguen objetos las personas y las circunstancias necesarias para completar sus planes. 78. ¿Qué predetermina el resultado? El ideal mantenido firmemente en la mente atrae las condiciones necesarias para su realización. 79. ¿Cuál es el resultado de una aguda conversación analítica? El desarrollo de la imaginación, la perspicacia, la percepción y la sagacidad. 80. ¿A qué conducen? A la opulencia y la armonía. Introducción novena parte En esta parte, aprenderás a crear las herramientas con las que podrás construir por ti mismo cualquier condición que desees. Si deseas cambiar las condiciones, debes cambiarte a ti mismo. Tus caprichos, tus deseos, tus fantasías y tus ambiciones pueden verse frustradas a cada paso, pero tus pensamientos más íntimos encontrarán su expresión con la misma seguridad con la que una palabra brota de la semilla. Supongamos, entonces, que deseamos cambiar las condiciones. ¿Cómo vamos a lograrlo? La respuesta es sencilla. Por la ley del crecimiento. La causa y el efecto son tan absolutos y sin desviaciones en el reino oculto del pensamiento como el mundo de las cosas materiales. Mantenga en mente la condición deseada. Afírmela como un hecho ya existente. Esto indica el valor de una afirmación poderosa. Mediante la repetición constante, se transforma en una parte de nosotros mismos. En realidad, nos estamos cambiando a nosotros mismos. Nos estamos convirtiendo en lo que queremos ser. El carácter no es una cosa al azar. Más bien, es el resultado de un esfuerzo continuado. Si eres tímido, vacilante, cohibido, o si estás exactamente ansioso o acosado por pensamientos de miedo o peligro inminente, recuerda que es axiomático que dos cosas no pueden existir en el mismo lugar o al mismo tiempo. Exactamente lo mismo es cierto en el mundo mental y espiritual. De modo que tu remedio es, simplemente, sustituir los pensamientos de coraje, poder, autosuficiencia y confianza por los de miedo, carencia y limitación. La forma más fácil y natural de hacerlo está en seleccionar una afirmación que parezca ajustarse a un caso particular. El pensamiento positivo destruirá lo negativo con tanta certeza como la luz destruye la oscuridad. Y los resultados serán igual de eficaces. La acción es el florecimiento del pensamiento, y las condiciones son el resultado de la acción. De modo que constantemente tienes en tu poder las herramientas mediante las cuales ciertamente e inevitablemente te harás o desharás, y la alegría o el sufrimiento serán la recompensa. Novena parte 1. Únicamente hay tres cosas que no se pueden desear en el mundo exterior, y cada una de ellas se puede encontrar en el mundo interior. El secreto para encontrarlas es simplemente aplicar el mecanismo adecuado de apego al poder omnipotente al que cada individuo tiene acceso. 2. Las tres cosas que toda la humanidad desea, y que son necesarias para su máxima expresión y completo desarrollo, son la salud, la riqueza y el amor. Todos admitirán que la salud es absolutamente esencial. Nadie puede ser feliz si el cuerpo físico sufre. Nadie admitirá tan fácilmente que la riqueza es necesaria. Pero todos deben admitir que es necesario un suministro suficiente al menos. Lo que se considera suficiente para uno, puede significar una carencia absoluta y dolorosa para el otro. Y como la naturaleza proporciona no solo lo suficiente, sino lo abundante, nos damos cuenta de que cualquier carencia o limitación es solo restricción que se ha hecho por un método artificial de distribución. 3. Todos admitirán probablemente que el amor es el tercero, o tal vez algunos dirán que es el primer elemento necesario para la felicidad de la humanidad. En cualquier caso, aquellos que poseen los tres, salud, riqueza y amor, no encuentran nada más que pueda añadirse a su tasa de felicidad. 4. Hemos descubierto que la sustancia universal es toda la salud, toda la sustancia y todo el amor. Y que el mecanismo de unión por el que podemos conectar suficientemente con este suministro infinito es nuestra manera de pensar. Hacerlo correctamente es, por tanto, entrar en el lugar secreto del Altísimo. 5. ¿Qué debemos pensar? Si sabemos esto, habremos encontrado el mecanismo adecuado de apego que nos relacionará con cualquier cosa que deseemos. Este mecanismo puede parecer sencillo cuando lo explique, pero sigan escuchando. Encontrarán que es en realidad la llave maestra, la lámpara de Aladino, si desean. Descubrirán que es el fundamento, la condición imperativa, la ley absoluta del hacer bien, o sea, del bienestar. 6. Para pensar correctamente y con precisión, debemos conocer la verdad. Esta es el principio subyacente en todo negocio o relación social. Es una condición previa a toda acción correcta. 7. Para conocer la verdad, se debe estar seguro y confiado. 8. Aquello proporciona una satisfacción que no se puede comparar con ninguna otra. Es la única base sólida en un mundo de dudas, conflictos y peligros. 8. Conocer la verdad significa estar en armonía con el poder infinito y omnipotente. Conocer la verdad es conectarse con el poder irresistible, que barrerá todo tipo de discordia, falta de armonía, duda o error de cualquier tipo. 9. Porque la verdad es poderosa y prevalece. 9. El intelecto más humilde puede predecir fácilmente el resultado de cualquier acción. Cada vez que sabe que se simienta en la verdad, pero el intelecto más poderoso, la mente más profunda y penetrante, 10. Se pierde irremediablemente y no puede formarse una idea de los resultados que pueden producirse cuando sus esperanzas se basan en una premisa que sabe que es falsa. 10. Toda acción que no esté en armonía con la verdad, ya sea por ignorancia o por designio, resultará en discordia y en una eventual pérdida en proporción a su extensión y carácter. 11. ¿Cómo conoceremos entonces la verdad para acoplar este mecanismo que nos relacionará con el infinito? 12. No podemos equivocarnos en esto si nos damos cuenta de que la verdad es el principio vital de la mente universal, y es omnipresente. 13. Por ejemplo, si usted requiere salud, la comprensión del hecho de que el yo en usted es espiritual y que todo el espíritu es uno, que donde una parte está presente, existe todo el ser, traerá una condición de salud. 14. Porque cada célula en el cuerpo debe manifestar la verdad como usted la ve. 15. Si ves la enfermedad, manifestarán la enfermedad. 16. Si ves la perfección, deberán manifestar lo mismo. 17. La afirmación, soy íntegro, perfecto, fuerte, poderoso, amoroso, armonioso y feliz, producirá condiciones armoniosas. 17. La razón de esto es porque la afirmación está en estricta concordancia con la verdad. Y cuando la verdad aparece, toda forma de error o discordia deben necesariamente desaparecer. 13. Usted que ha encontrado que el yo es espiritual, debe necesariamente entonces ser perfecto. La afirmación, soy completo, perfecto, fuerte, poderoso, amoroso, armonioso y feliz, es, pues, una afirmación científica exacta. 14. El pensamiento es una actividad espiritual y el espíritu es creativo. Por lo tanto, el resultado de mantener este pensamiento en la mente debe necesariamente traer condiciones que estén en armonía con el pensamiento. 15. Si usted requiere la riqueza, una realización representa que el yo en usted es uno con la mente universal, que es toda la sustancia, y es omnipotente. Le ayudará a traer hacia usted, mediante la ley de atracción, una vibración con esas fuerzas que surgen para el éxito, además de las condiciones de poder y afluencia, en proporción directa con el carácter y propósito de su afirmación. 16. La visualización es el mecanismo auxiliar que usted requiere. Este es un proceso muy diferente al de la visión. La visión es física y, por lo tanto, está relacionada con el mundo objetivo, lo exterior. Pero la visualización es un producto de la imaginación, por lo que es un producto de la mente subjetiva, el mundo interior. Posee vitalidad y, por lo tanto, crecerá. El objetivo visualizado se manifestará en forma. El mecanismo es perfecto. Fue creado por el maestro arquitecto que hace todas las cosas bien. Pero, lamentablemente, a veces el operador es inexperto o ineficiente. Sin embargo, la práctica y la determinación superarán este defecto. 17. Si requieres amor, trata de darte cuenta de que la única manera de obtenerlo es dándolo. El método fue explicado en otra lección. 18. Quien ha aprendido a poner en contacto las más grandes verdades espirituales con las llamadas cosas menores de la vida, ha descubierto el secreto de la solución de su problema. 18. Uno siempre se anima y se hace más reflexivo, por su cercanía a las grandes ideas, a los grandes acontecimientos, a los grandes objetos naturales y a los grandes hombres. 19. Se dice que Lincoln engendró en todos los que se acercaron a él, el sentimiento que se despierta cuando uno se acerca a una montaña. Y este sentido se afirma con mayor intensidad cuando uno se da cuenta que ha echado mano de las cosas que son eternas, el poder de la verdad. 19. A veces es una inspiración escuchar a alguien que realmente ha puesto a prueba estos principios y que los ha demostrado en su propia vida. 20. Una carta de Frederick Andrews ofrece la siguiente visión. «Tenía unos 13 años cuando el Dr. T. W. Mars, ya fallecido, le dijo a mi madre, «No hay posibilidad, señora Andrews. Yo perdí a mi hijito de la misma manera, después de haber hecho todo lo posible por él. Hice un estudio especial de estos casos y sé que no hay posibilidad de que se recupere». 21. Ella se volvió hacia él y le dijo. Él respondió. «Lucharía. Lo haría mientras haya un aliento de vida por el que luchar». 22. Ese fue el comienzo de una larga batalla, con muchos altibajos, en la que todos los médicos coincidían en que no había posibilidades de curación, aunque nos animaban y alentaban lo mejor que podían. 23. Pero al final llegó la victoria, y he pasado de ser un pequeño lisiado, torcido, que iba de manos y rodillas, a ser un hombre fuerte, recto y bien formado. 24. Ahora sé que anhelas la fórmula, y te la daré tan breve y rápidamente como pueda. 25. Construí una afirmación para mí misma, tomando las cualidades que más necesitaba, y afirmando para mí misma una y otra vez. Soy completa, perfecta, fuerte, poderosa, amorosa, armoniosa y feliz. Mantuve esta afirmación, siempre la misma, sin variar, hasta que pude despertarme por la noche y encontrarme repitiendo. Soy completa, perfecta, fuerte, poderosa, amorosa, armoniosa y feliz. Era lo último que decía por la noche y lo primero que decía por la mañana. 26. No solo lo afirmé para mí, sino para otros que sabía que lo necesitaban. Quiero enfatizar este punto. 27. Cualquier cosa que desees para ti mismo, afírmalo para los demás, y ayudará a ambos. Recogemos lo que sembramos. Si enviamos pensamientos de amor y salud, vuelven a nosotros como el pan arrojados al agua. Pero si enviamos pensamientos de miedo, preocupación, celos, ira, odio, etc., cosecharemos los resultados en nuestras propias vidas. 27. Antes se decía que el hombre se reconstruye por completo cada 27 años. Pero algunos científicos declaran ahora que nos reconstruimos completamente cada 11 meses. Así que en realidad solo tenemos 11 meses. Si volvemos a reconstruir los defectos en nuestros cuerpos año tras año, no tenemos que culpar a nadie más que a nosotros mismos. 28. El hombre es la suma total de sus propios pensamientos. Así que la pregunta es, ¿cómo vamos a entender solo los pensamientos buenos y rechazar los malos? Al principio no podemos evitar que vengan los malos pensamientos, pero podemos evitar entretenerlos. La única manera de hacerlo es olvidarlos, lo que significa conseguir algo para ellos. Aquí es donde entra en juego la afirmación preparada. 29. Cuando un pensamiento de ira, celos, miedo o preocupación se cuele, siempre pon en marcha tu afirmación. La manera de combatir la oscuridad es con la luz. La manera de combatir el frío es con el calor. La manera de convencer los males es con el bien. En mi caso, nunca pude encontrar ayuda en las negociaciones. Afirma el bien y el mal se desvanecerá. Frederick Elias Andrews. 30. Si hay algo que necesitas, será bueno que utilices esta afirmación. No se puede mejorar. Utilícela tal como es. Llévela al silencio con usted, hasta que se hunde en su subconsciente, para que pueda utilizarla en cualquier lugar, en su coche, en la oficina, en su casa. Esta es la ventaja de los métodos espirituales, que siempre están disponibles. El espíritu es omnipresente. Tiene todo listo. Todo lo que requiere es un reconocimiento adecuado de su omnipotencia y una voluntad o deseo de convertirse en el receptor de sus efectos benéficos. 31. Si nuestra actitud mental, predominante, es de poder, valor, bondad y simpatía, encontraremos que nuestro entorno rechazará las condiciones en correspondencia con estos pensamientos. 32. Si es débil, crítica, envidiosa y destructiva, encontraremos que nuestro entorno reflejará las condiciones correspondientes a estos pensamientos. 32. Los pensamientos son causas y las condiciones son efectos. Aquí está la explicación del origen del bien y del mal. El pensamiento es creativo y se correlaciona automáticamente con su objeto. Esta es una ley cosmológica. La ley universal. La ley de atracción. La ley de causa y efecto. El reconocimiento y la aplicación de esta ley determinarán tanto el principio como el fin. 33. Es la ley por la que en todas las épocas y en todos los tiempos, el pueblo fue llevado a creer en el poder de la oración. Según sea tu fe, así será para ti. Es simplemente otra forma más sencilla de expresarlo. 34. 35. Esta semana visualiza una planta. 35. Toma una flor, la que más admires. 36. Tráela de lo invisible a lo visible. 37. Planta la pequeña semilla. 37. Riegala. 38. Cuídala. 39. Colócala donde reciba los rayos directos del sol de la mañana. 39. Ve cómo la semilla estalla. 40. Ahora es un ser vivo, algo que está vivo y que comienza a buscar los medios de subsistencia. 40. Ve cómo las raíces penetran en la tierra. 41. Observa cómo salen disparadas en todas las direcciones. 41. Y recuerden que son células vivas que se dividen y subdividen, y que pronto serán millones. 42. Que cada célula es inteligente y sabe lo que quiere y cómo conseguirlo. 42. Ve al tallo brotar hacia adelante y hacia arriba. 43. Cómo irrumpen la superficie de la tierra. 44. Cómo se divide y forma ramas. 45. Observa lo perfecta y simétrica que está formada con cada rama. 45. Cómo empiezan a formarse las hojas y luego los pequeños tallos. 45. Cada uno de los cuales sostiene en alto un capullo. 45. Y a medida que observa, ve cómo el capullo comienza a desplegarse y su flor favorita aparece a la vista. 46. Y ahora, si te concentras intensamente, serás consciente de una fragancia. 47. Es la fragancia de la flor mientras la brisa agita suavemente la hermosa creación que has visualizado. 35. Cuando te capacites para hacer que tu visión sea clara y completa, estarás preparado para entrar en el espíritu de una cosa. Se volverá muy real para ti. Estarás aprendiendo a concentrarte y el proceso será el mismo. Ya sea que te concentres en la salud, en una flor favorita, en un ideal, en una propuesta de negocios complicada o en cualquier otro problema de la vida. 36. Todos los éxitos se han conseguido gracias a la concentración persistente en el objeto que se persigue. Preguntas de estudio de la novena parte con respuestas. 81. ¿Cuál es la condición imperativa de todo bienestar? El bienestar. 82. ¿Cuál es la condición previa a toda acción correcta? El pensamiento correcto. 83. ¿Cuál es la condición subyacente necesaria en toda transacción comercial o relación social? Conocer la verdad. 84. ¿Cuál es el resultado del conocimiento de la verdad? Que podamos predecir fácilmente el resultado de cualquier acción, siempre que se base en una premisa verdadera. 85. ¿Cuál es el resultado de cualquier acción basada en una premisa falsa? Que no podemos formarnos una idea de los resultados que pueden producirse. 86. ¿Cómo podemos conocer la verdad? Mediante la comprensión del hecho de que la verdad es el principio vital del universo y, por lo tanto, es omnipresente. 87. ¿Cuál es la naturaleza de la verdad? Es espiritual. 88. ¿Cuál es el secreto de la solución de todo problema? Aplicar la verdad espiritual. 89. ¿Cuál es la ventaja de los métodos espirituales? 90. ¿Cuáles son los requisitos necesarios? El reconocimiento de la omnipotencia del poder espiritual y el deseo de convertirse en receptor de sus efectos benéficos. 91. El pensamiento significa la vida, ya que quien no piensa no vive en ningún sentido elevado o real. El pensamiento hace al hombre. A. B. Alcott Introducción Décima parte Si consigues comprender a fondo el pensamiento contenido en la décima parte, habrás aprendido que nada ocurre sin causa definida. Estarás capacitado para formular tus planes de acuerdo con el conocimiento exacto y sabrás cómo controlar cualquier situación, poniendo en juego las causas adecuadas. Cuando ganes, como lo harás, entenderás exactamente por qué. El hombre común, aquel que no tiene un conocimiento definido de la causa y el efecto, se rige por sus sentimientos o emociones. Piensa principalmente para justificar su acción. Si fracasa como hombre de negocios, dice que la suerte está en su contra. Si no le gusta la música, dice que la música es un lujo caro. Si es un pobre oficinista, dice que podría tener más éxito en algún trabajo al aire libre. Si no tiene amigos, dice que su individualidad es demasiado fina para ser apreciada. Nunca piensa en su problema hasta el final. En resumen, no sabe que todo efecto es el resultado de una causa determinada. Pero busca consolarse con explicaciones y excusas. Solo piensa en defensa propia. Por el contrario, el hombre que entiende que no hay efecto sin una causa adecuada, piensa de forma impersonal. Va a la cama con los hechos sin tener en cuenta las consecuencias. Es libre de seguir el rastro de la verdad donde quiera que le lleve. Ve la cuestión clara hasta el final y cumple con los requisitos de forma completa y justa. Y el resultado es que el mundo le da todo lo que tiene que dar, en amistad, honor, amor y aprobación. Décima parte. 1. La abundancia es una ley natural del universo. La evidencia de esta ley es concluyente y la vemos por todas partes. En todas partes, la naturaleza es malgastadora, derrochadora y extravagante. En ninguna parte se observa economía de alguna cosa creada. La profusión se manifiesta en todo. Los tantos millones de árboles, flores, plantas y animales, además del vasto esquema de reproducción donde el proceso de creación y creación está siempre en marcha, todo indica la despilfarradora situación con la que la naturaleza ha hecho provisión para el hombre. Que hay abundancia para todo es evidente, pero que muchos no participan en esta abundancia también es cierto. Todavía no han llegado a comprender la universalidad de toda la sustancia. Y que la mente es el principio activo por el que estamos relacionados con las cosas que deseamos. 2. Toda riqueza es fruto del poder. Las posesiones solo tienen valor en la medida en que confieren el mismo poder. Los acontecimientos solo son significativos en la medida en que afectan a ese poder. Todas las cosas presentan cierta forma y grados del mismo. 3. El conocimiento de la causa y el efecto, tal como lo demuestran las leyes de la electricidad, la afinidad química y la gravitación, permite que el hombre pueda planificar con valor y ejecutar sin miedo. Estas leyes son de carácter natural, porque rigen en el mundo físico. Pero no todo el poder es de tal característica. También hay poder mental, moral y espiritual. 4. El poder espiritual es superior porque existe en un plano superior. Ha permitido al hombre descubrir la ley por la cual estas maravillosas fuerzas de la naturaleza pueden ser aprovechadas y hacer el trabajo de cientos de miles de hombres. Ha permitido al hombre descubrir las leyes por las que el tiempo y el espacio han sido aniquilados, y la ley de la gravitación ha sido superada. El funcionamiento de esta ley depende del contacto espiritual. En el mundo físico, tal como lo conocemos, existe lo orgánico y lo inorgánico. Lo inorgánico del mundo mineral está absolutamente aislado del mundo vegetal o animal. El paso es herméticamente cerrado. Estas barreras nunca han sido cruzadas. Ningún cambio de sustancia o modificación de ambiente, nada químico, de electricidad, forma de energía, evolución de algún tipo, puede dotar a un solo átomo del mundo mineral del atributo de la vida. 6. Solo mediante la inclinación hacia este mundo muerto de alguna forma viviente, se puede dotar de esos átomos muertos de las propiedades de la vitalidad. Sin este contacto con la vida, parecen fijos en la esfera inorgánica para siempre. Huxley dice que la doctrina de las biogénesis, o la vida solo a partir de la vida, es victoriosa en toda la línea. Y Tyndall se ve obligado a decir, afirmo que no existe ninguna pizca de evidencia fidedigna que pruebe que la vida en nuestros días haya aparecido alguna vez independientemente de la vida precedente. 7. Las leyes físicas pueden explicar lo inorgánico. La biología explica y da cuenta del desarrollo de lo orgánico. Pero del punto de contacto existente, la ciencia guarda silencio. Existe un pasaje similar entre el mundo natural y el espiritual. Este pasaje está herméticamente cerrado en el lado natural. La puerta está cerrada y ningún hombre puede abrirla. Ningún cambio orgánico ni energía mental, ningún esfuerzo moral ni progreso de algún tipo, puede permitir a ningún ser humano ingresar al mundo espiritual. Pero, así como la planta desciende al mundo mineral y lo toca con el misterio de la vida, así la mente universal desciende a la mente humana y la dota de cualidades nuevas, extrañas y hasta maravillosas. Todos los hombres o mujeres que han logrado algo en el mundo de la industria, el comercio o el arte, lo han hecho gracias a este proceso. 9. El pensamiento es el nexo de unión entre lo infinito y lo infinito, entre lo universal y lo individual. Hemos visto que existe una barrera infranquiable entre lo orgánico y lo inorgánico, y que la única manera en que la materia puede desplegarse es impregnándose de vida. Cuando una semilla desciende al mundo mineral y comienza a desplegarse, a extenderse, la materia muerta comienza a vivir. Mil dedos invisibles comienzan a tejer un entorno adecuado para la nueva llegada. Y a medida que la ley del crecimiento comienza a surtir efecto, vemos que el proceso continúa hasta que el lirio finalmente aparece. Y ni siquiera Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. 10. Aún así, un pensamiento se deja caer en la sustancia invisible de la mente universal. Esa sustancia, donde se crean todas las cosas y a medida que echa raíces, la ley del crecimiento comienza a surtir efecto, por lo que encontramos que las condiciones y el entorno son más que la forma objetiva de nuestro pensamiento. 11. La ley es que el pensamiento es una forma vital activa de energía dinámica, que tiene el poder de correlacionarse con su objeto y sacarlo de la sustancia invisible de la que se crean todas las cosas al mundo visible u objetivo. Esta es la ley por la cual, y a través de la cual, todas las cosas vienen a la manifestación. Es la llave maestra por la cual eres admitido en el lugar secreto del Altísimo y se te da el dominio sobre todas las cosas. Con la comprensión de esta ley, puedes decretar una cosa y te será establecida. 12. No podría ser de otra manera. Si el alma del universo, tal como la conocemos, es el espíritu universal, entonces el universo es sólo la condición que el espíritu universal ha hecho para sí mismo. Nosotros somos simplemente espíritu individualizado, y estamos creando las condiciones para nuestro crecimiento exactamente de la misma manera. 13. Este poder creativo depende de nuestro conocimiento del poder potencial del espíritu o la mente. No debe confundirse con la evolución. La creación es llamada a la existencia de lo que no existe en el mundo objetivo. La evolución es simplemente el despliegue de las potencialidades involucradas en las cosas que ya existen. 14. Al aprovechar las maravillosas posibilidades que se nos abren mediante la operación de esta ley, debemos recordar que nosotros mismos no contribuimos nada en su eficacia, como dijo el Gran Maestro. No soy yo quien hace las obras, sino el Padre que mora en mí. Él hace la obra. Debemos adoptar exactamente la misma posición. No debemos hacer nada para ayudar a la manifestación. Simplemente cumplimos con la ley, y la mente que todo lo origina producirá el resultado. 15. El gran error de la actualidad es la idea de que el hombre tiene que organizar la inteligencia por la que el infinito puede proceder a realizar un propósito o resultado específico. Nada de esto es necesario. Se puede depender de la mente universal para encontrar las formas y los medios para llevar a cabo cualquier manifestación necesaria. Sin embargo, debemos crear el ideal, y este ideal debe ser perfecto. 16. Sabemos que las leyes que rigen la electricidad han sido formuladas de manera que este poder invisible pueda ser controlado y utilizado para beneficio nuestro y la comodidad de miles de maneras. Sabemos que los mensajes son transportados por todo el mundo, que la maquinaria pesada hace su voluntad, que ahora ilumina prácticamente todo el mundo. Pero también sabemos que si consciente o ignorantemente logramos violar su ley tocando un cable concorriente, cuando no está debidamente aislado, el resultado será desagradable y quizás desastroso. 17. La falta de comprensión de las leyes que rigen en el mundo invisible tiene el mismo resultado y muchos sufren las consecuencias todo el tiempo. 18. Se ha explicado que la ley de causalidad depende de la polaridad, donde hay que formar un circuito. Este circuito no puede formarse a menos que operemos en armonía con la ley. ¿Cómo vamos a operar en armonía con la ley, a menos que sepamos lo que es la ley? ¿Cómo podemos saber qué es la ley? Mediante el estudio, a través de la observación. 19. Vemos la ley en funcionamiento en todas partes. Toda la naturaleza da testimonio de la operación de la ley en silencio, expresándose constantemente en la ley del crecimiento. Donde hay crecimiento, debe haber vida. Donde hay vida, debe haber armonía. De modo que todo lo que tiene vida atrae constantemente hacia sí las condiciones y el suministro necesario para su completa expresión. 20. Si tu pensamiento está en armonía con el principio creativo de la naturaleza, está en sintonía con la mente infinita y formará el circuito. No regresará a ti vacío, pero es posible que pienses en cosas que no están en sintonía con el infinito. Y cuando no hay polaridad, el circuito no se forma. ¿Cuál es entonces el resultado? ¿Cuál es la conclusión cuando un dínamo está generando electricidad, el circuito se corta y no hay salida? El dínamo se para. 21. Sucederá exactamente lo mismo contigo. 22. Si tienes pensamientos que no están de acuerdo con el infinito y, por lo tanto, no pueden ser polarizados, no hay circuito, estás aislado. Los pensamientos se aferran a ti, te acosan, te preocupan y, finalmente, te atraen la enfermedad y posiblemente la muerte. El médico puede no diagnosticar el caso exactamente de esta manera. Puede darle algún nombre extravagante que ha sido fabricado por los diversos males que son el resultado del pensamiento erróneo. Pero la causa es la misma. 22. El pensamiento constructivo debe ser necesariamente creativo, pero éste debe ser armonioso, lo cual elimina todo pensamiento destructivo o competitivo. La sabiduría, fuerza, coraje y todas las condiciones armoniosas son el resultado del poder. Y hemos visto que todo el poder proviene del interior. Asimismo, toda carencia y limitación o circunstancia adversa es el resultado de la debilidad, la misma que simplemente es ausencia de poder. No viene de ninguna parte. No es nada. 23. El remedio está en desarrollar el poder. Y esto se logra exactamente de la misma manera que se desarrolla todo tipo de poder mediante el ejercicio. 24. Este ejercicio consiste en hacer una aplicación de tus conocimientos. Los conocimientos no se aplican solos. Tú debes hacer la aplicación. La abundancia no vendrá a ti del cielo, ni caerá en tu regazo. Pero una realización consciente de la ley de atracción y la intención de ponerla en funcionamiento para un propósito determinado, definido y específico, además de la voluntad de llevar a cabo este propósito, traerá la materialización de tu deseo por una ley natural de transferencia. Si se trata de un negocio, éste aumentará y se desarrollará a lo largo de los canales regulares. Posiblemente, se abrirá canales de distribución nuevos o inusuales cuando la ley se vuelva plenamente operativa. Encontrará que las cosas que busca, lo buscan a usted. 25. Esta semana selecciona un espacio en blanco en la pared o cualquier otro lugar conveniente. Desde donde te sientas habitualmente, dibuja mentalmente una línea horizontal negra, de unos 15 metros de largo. Intenta ver la línea tan claramente como si estuviera pintada en la pared. Ahora, dibuja mentalmente dos líneas verticales que se conecten con esta línea horizontal en cada extremo. Luego dibuja otra línea horizontal que se conecte con las dos líneas verticales. Verá que tiene un cuadrado. Intenta ver el cuadrado perfectamente. Cuando puedas, dibuja un círculo dentro del cuadrado. Ahora, coloca un punto en el centro del círculo y dibuja el punto hacia ti, unos 25 centímetros. El resultado es un cono sobre una base cuadrada. Recordarás que tu trabajo fue todo en negro. Cámbialo a blanco, a rojo y a amarillo. 26. Si puedes hacer esto, estás haciendo un excelente progreso y pronto estarás capacitado para concentrarte en cualquier problema que tengas en mente. Cuando cualquier objeto o propósito se mantenga claramente en el pensamiento, su precipitación en forma tangible y visible es simplemente cuestión de tiempo. 27. La visión siempre precede y determina por sí misma la realización. Lilian Wiching Preguntas de estudio de la décima parte con respuestas 91. ¿Qué es la riqueza? Es el resultado del poder. 92. ¿Qué valor tienen las posesiones? Solo tiene valor en la medida en que confieren poder. 93. ¿Qué valor tiene el conocimiento de la causa y el efecto? Permite a los hombres planificar con valor y ejecutar sin miedo. 94. ¿Cómo se origina la vida en el mundo inorgánico? Solo mediante la introducción de alguna forma viva. No existe otra manera. 95. ¿Cuál es el nexo de unión entre lo finito y lo infinito? El pensamiento es el nexo de unión. 96. ¿Por qué es así? Porque lo universal solo puede manifestarse a través del individuo. 97. ¿De qué depende la causalidad? De la polaridad. Hay que formar un circuito. Lo universal es el lado positivo de la batería de la vida. El individuo es el negativo. Y el pensamiento forma el circuito. 98. ¿Por qué muchos fracasan en conseguir condiciones armoniosas? No entienden la ley. No hay polaridad. No han formado el circuito. 99. ¿Cuál es el remedio? Un reconocimiento consciente de la ley de atracción con la intención de traerla a la existencia para un propósito definido. 100. ¿Cuál será el resultado? 100. El pensamiento se correlacionará con su objeto y lo llevará a la manifestación, porque el pensamiento es un producto del hombre espiritual, y el espíritu es el principio creador del universo. 101. Un pensamiento vívido trae el poder de pintarlo, y en proporción a la profundidad de su fuente está la fuerza de su proyección. Emerson Introducción Parte 11 Tu vida se rige por la ley, por principios reales e inmutables que nunca varían. La ley funciona en todo momento y en todo lugar. Leyes fijas subyacen a todas las acciones humanas. Por esta razón, los hombres que controlan las grandes industrias pueden determinar con absoluta precisión qué porcentaje de cada 100.000 personas responderá a cualquier conjunto de condiciones. Sin embargo, es bueno recordar que mientras todo efecto es el resultado de una causa, este a su vez se convierte en una causa, que crea otros efectos, que a su vez crean otras causas. Por lo tanto, cuando pongas en funcionamiento la ley de la atracción, debes recordar que estás iniciando un tren de causalidad para bien y para mal, que puede tener infinitas posibilidades. Frecuentemente oímos decir, una situación muy angustiosa llegó a mi vida y no puedo haber sido el resultado de mi pensamiento, ya que ciertamente nunca entretuve ningún pensamiento que pudiera tener tal resultado. No recordamos que lo semejante atrae a lo similar en el mundo mental y que el pensamiento que abrigamos nos trae ciertas amistades, compañías de un tipo particular, y éstas a su vez traen condiciones y ambientes que a su vez son responsables de las condiciones de las que nos quejamos. Parte 11 1. El razonamiento inductivo es el proceso de la mente objetiva por el cual comparamos una serie de instancias separadas entre sí hasta ver el factor común que las origina. 2. La inducción procede de la comparación de los hechos. Este método de estudio de la naturaleza ha dado lugar al descubrimiento de un reino de la ley que ha marcado una época en el progreso humano. 3. Es la línea divisoria entre la superstición y la inteligencia. Ha eliminado los elementos de incertidumbre y capricho de la vida de los hombres, y los ha sustituido por la ley, la razón y la certeza. 4. Es el vigilante de la puerta, mencionado en una lección anterior. 5. Cuando en virtud de este principio, al mundo al que los sentidos estaban acostumbrados había sido revolucionado, cuando el sol había sido detenido en su curso, la tierra aparentemente plana había sido moldeada en una bola puesta a girar alrededor de él. 6. Cuando la materia inerte se había resuelto en elementos activos, y el universo se presentaba allí donde dirigíamos el telescopio y el microscopio, lleno de fuerza, de movimiento y de vida, nos vemos obligados a preguntarnos por qué los medios posibles se mantienen en orden y en reparación de las delicadas formas de organización que hay en el medio. 6. Los polos y las fuerzas semejantes se repelen o permanecen impenetrables entre sí, y esta causa parece en general suficiente para asignar un lugar y una distancia que se adecúan a los astros. 7. Los hombres y las fuerzas, como los hombres de diferentes virtudes, entran en sociedad. Así los polos opuestos se atraen. 8. Los elementos que no tienen ninguna propiedad en común, como los ácidos y los gases, se aferran unos a otros con preferencia, y se mantiene un intercambio general entre el excedente y la demanda. 9. Al igual que el ojo busca y recibe satisfacción a partir de los colores complementarios a los que se exponen, la necesidad, la carencia y el deseo, en el sentido más amplio, inducen, guían y determinan la acción. 9. Es nuestro privilegio tomar conciencia del principio y actuar de acuerdo con él. Cuvier ve un diente perteneciente a una raza de animales extinguida. Este diente requiere un cuerpo para realizar su función, y define el cuerpo peculiar que necesita con tal precisión que Cuvier es capaz de reconstruir la estructura de este animal. 9. Se observaron perturbaciones en el movimiento de Urano. Le Verrier necesita otra estrella en un lugar determinado para mantener el sistema solar en orden, y Neptuno aparece en el lugar y la hora señalados. 10. Las necesidades instintivas del animal y las necesidades intelectuales de Cuvier, las necesidades de la naturaleza y de la mente de Le Verrier, eran iguales. 11. Y por consiguientes, sus resultados. Aquí los pensamientos de una existencia, y en la otra la misma. Una necesidad lícita bien definida, por lo tanto, proporciona la razón de las operaciones más complejas de la naturaleza. 11. Habiendo registrado correctamente las respuestas proporcionadas por la naturaleza y extendido nuestros sentidos con la conciencia creciente sobre su superficie, 12. Habiendo unido a las manos con las palancas que mueven la tierra, llegamos a ser conscientes de un contacto tan estrecho, variado y profundo con el mundo exterior, que nuestros deseos y propósitos no se identifican, menos con las operaciones armoniosas de esta amplia organización, que la vida, la libertad y la felicidad de ciudadano se identifican con la existencia de su gobierno. 12. Así como los intereses del individuo están protegidos por las armas del país, sumadas a las suyas propias y sus necesidades, pueden depender de cierto abastecimiento en la medida en que son sentidas más universalmente y de manera constante. 13. De la misma manera, la ciudadanía consiste en la república de la naturaleza, nos asegura de las molestias de los agentes subordinados por la alianza con los poderes superiores. Y apelando a las leyes fundamentales de la resistencia o de la inducción que se ofrece a los agentes mecánicos o químicos, distribuye el trabajo a realizar entre ellos y el hombre para el mejor provecho del inventor. 13. Si Platón hubiera podido presenciar las imágenes ejecutadas por el sol con la ayuda del fotógrafo, o 100 ilustraciones similares de lo que el hombre hace por inducción, tal vez habría recordado la partería intelectual de su maestro, y en su propia mente podría haber surgido la visión de una tierra donde todo el trabajo manual, mecánico y de repetición, se asigna al poder de la naturaleza, donde nuestras necesidades son satisfechas por operaciones puramente mentales, puestas en marcha por la voluntad y donde la oferta es creada por la demanda. 14. Por muy lejana que parezca esa tierra, la inducción ha enseñado a los hombres a dar pasos hacia ella, y le ha rodeado de beneficios que son, al mismo tiempo, recompensas por la fidelidad pasada e incentivos para una devoción más asidua. 15. También es una ayuda para concentrar y fortalecer nuestras facultades para la parte restante, dando solución infalible para los problemas individuales así como universales, por las meras operaciones de la mente en la forma más pura. 16. Aquí encontramos un método, cuyo espíritu es creer lo que se busca haberse realizado, para lograr el método, legado por el mismo Platón, que fuera de esta esfera, nunca pudo encontrar cómo las ideas se convirtieron en realidades. 17. Este concepto también es elaborado por Swedenborg, en su Doctrina de las Correspondencias, y un maestro aún más grande ha dicho, todo lo que deseéis, cuando oréis, creed que lo recibiréis, y lo tendréis. Marcos 11.24. La diferencia de los tiempos en este pasaje es notable. 18. Primero debemos creer que nuestro deseo ya se ha cumplido, luego vendrá su realización. 19. Esta es una dirección concisa para hacer uso del poder creativo del pensamiento, imprimiendo en la mente subjetiva universal la cosa particular que deseamos como un hecho ya existente. 20. De este modo, pensamos en el plano de lo absoluto, y eliminamos toda consideración de condiciones o limitaciones. 20. Plantamos una semilla que, si no se altera, finalmente germinará en una fructificación externa. 21. Para repasar, el razonamiento inductivo es el proceso de la mente objetiva por el cual comparamos una serie de casos separados entre sí, hasta que vemos el factor común que los origina a todos. 22. Vemos a la gente en todos los países civilizados del mundo asegurando resultados por algún proceso que no parecen entender ellos mismos, y al que suelen atribuir más o menos misterio. La razón se nos da con el fin de averiguar la ley por la que se logran estos resultados. 22. La operación de este proceso de pensamiento, 23. Se ven aquellas naturalezas afortunadas que poseen todo lo que otros deben adquirir con esfuerzo, 24. Que nunca tienen una lucha con la conciencia porque siempre actúan correctamente, 25. Y nunca pueden conducirse de otra manera que no sea el tacto. 26. Aprenden todo con facilidad, y completan todo lo que comienzan con una feliz destreza. 27. Viven en eterna armonía consigo mismos, 27. Sin nunca reflexionar mucho sobre lo que hacen, ni experimentar dificultad o esfuerzo. 23. El fruto de este pensamiento es un regalo de los dioses, pero uno que todavía pocos realizan, aprecian y comprenden. El reconocimiento del maravilloso poder que posee la mente bajo las condiciones adecuadas y del hecho en que este poder puede ser utilizado, dirigido y puesto a disposición de la solución de cada problema humano es de importancia trascendental. 24. Toda la verdad es la misma, ya sea enunciada en términos científicos modernos o en el lenguaje de los tiempos apostólicos. Hay almas tímidas que no se dan cuenta que la propia integridad de la verdad requiere varias declaraciones, que ninguna fórmula humana mostrará todos los aspectos de la misma. 25. El cambio de énfasis, el nuevo lenguaje, las interpretaciones novedosas, las perspectivas desconocidas. No son, como algunos suponen, signos de alejamiento de la verdad. Por el contrario, son prueba de que la verdad está siendo aprendida en nuevas relaciones con las necesidades humanas y está siendo comprendida de una forma más general. 26. La verdad debe decírsele a cada generación y a cada pueblo, en términos nuevos y diferentes, de modo que cuando el gran maestro dijo, creed que recibís y recibiréis. O cuando Pablo dijo, la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. O cuando la ciencia moderna dice, la ley de la atracción es la ley por la cual el pensamiento se correlaciona con su objeto. Cada afirmación, cuando se somete al análisis, se encuentra que contiene exactamente la misma verdad. La única diferencia está en la forma en que se la presenta. 27. Estamos en el umbral de una nueva era. Ha llegado el momento en que el hombre ha aprendido los secretos de la maestría y está preparando su camino para un nuevo orden social, más maravilloso que cualquier cosa soñada hasta ahora. El conflicto de la conciencia moderna con la tecnología, el estudio de las religiones comparadas, el tremendo poder de los nuevos movimientos sociales, todo está despejando el camino para el nuevo orden. Puede que haya destruido las formas tradicionales que se han vuelto anticuadas e impotentes, pero no se ha perdido nada de valor. 28. Ha nacido una nueva fe, una fe que exige una nueva forma de expresión y está tomando forma en una profunda conciencia de poder que se está manifestando en la actual actividad espiritual que se encuentra en todas partes. 29. El espíritu que duerme en el mineral, respira en el vegetal, se mueve en el animal y alcanza su más alto desarrollo en el hombre, es la mente universal. Y nos corresponde salvar el abismo entre el ser y el hacer, la teoría y la práctica, demostrando nuestra comprensión del dominio que se nos ha dado. 30. El mayor descubrimiento de todos los siglos es evidentemente el poder del pensamiento. La importancia de este descubrimiento ha tardado un poco en llegar a la conciencia general, pero ha llegado. Y ya en todos los campos de la investigación se está demostrando la importancia de este mayor de todos los más grandes descubrimientos. 31. ¿Preguntan en qué consiste el poder creador del pensamiento? Consiste en crear ideas, las cuales a su vez se objetivan apropiándose, inventando, observando, discerniendo, descubriendo, analizando, gobernando, combinando y aplicando la materia y la fuerza. Puede hacer esto porque es un poder creativo inteligente. 32. El pensamiento alcanza su actividad más elevada cuando se sumerge en su propia profundidad misteriosa, cuando rompe el estrecho compás del yo y pasa de verdad en verdad a la región de la luz eterna, donde todo lo que es, fue o será, se funde en una gran armonía. 33. De este proceso de autocontemplación surge la inspiración que es la inteligencia creadora y que es el innegable superior a todo elemento, fuerza o ley de la naturaleza, porque puede comprenderlos, modificarlos, gobernarlos y aplicarlos a sus propios fines y propósitos, y por lo tanto, poseerlos. 34. La sabiduría comienza en el amanecer de la razón, la cual es la comprensión de los conocimientos y principios por los que podemos conocer el verdadero significado de las cosas. 35. La sabiduría es la razón ilimitada, y ésta conduce a la humildad, pues la humildad es una gran parte de la sabiduría. 35. Todos conocemos a muchos que han logrado lo aparentemente imposible, que han realizado los sueños de toda una vida, que han cambiado todo, incluso ellos mismos. A veces nos hemos maravillado ante la demostración de un poder aparentemente irresistible, que parecía estar siempre disponible justo cuando más se necesitaba. Pero ahora todo está claro. Todo lo que se requiere es la comprensión de ciertos principios fundamentales definidos y su aplicación correcta. 36. Para tu ejercicio de esta semana, concéntrate en la cita tomada de la Biblia. Todo lo que pidáis, cuando oréis, creed que lo recibiréis, y lo tendréis. Fíjate que no hay ninguna limitación. Todo es muy definido e implica que la única limitación que se nos impone es nuestra capacidad de pensar, de estar a la altura a la ocasión, y de la emergencia. O recordar que la fe no es una sombra, sino una sustancia. La sustancia de lo que se espera, la evidencia de lo que no se ve. 37. La muerte no es más que el proceso natural, por el que todas las formas materiales son arrojadas al crisol de la reproducción en una nueva diversidad. Preguntas de estudio de la undécima parte con respuestas. 101. ¿Qué es el razonamiento inductivo? Es el proceso de la mente objetiva por el que comparamos una serie de casos separados entre sí, hasta ver el factor común que los origina a todos. 102. ¿Qué ha conseguido este método de estudio? Ha dado lugar al descubrimiento de un reino del derecho que ha marcado una época en el progreso humano. 103. ¿Qué es lo que guía y determina la acción? La necesidad, la carencia y el deseo. Son los que en mayor medida inducen, guían y determinan la acción. 104. ¿Cuál es la fórmula para la solución infalible de cada problema individual? Debemos creer que nuestro deseo ya se ha cumplido. Luego vendrá su realización. 105. ¿Qué grandes maestros lo difundieron? Jesús, Platón y Swedenborg. 106. ¿Cuál es el resultado de este proceso de pensamiento? Estamos pensando en el plano de lo absoluto y plantando una semilla, que si se deja inalterada germinará hasta fructificar. 107. ¿Por qué es científicamente exacta? Porque es una ley natural. 108. ¿Qué es la fe? La fe es la sustancia de lo que se espera, la evidencia de lo que no se ve. 109. ¿Qué es la ley de atracción? La ley por la cual la fe es atraída a la manifestación. 111. ¿Qué importancia le das a la comprensión de esta ley? Ha eliminado los elementos de incertidumbre y capricho de la vida de los hombres y los ha sustituido por la ley, la razón y la certeza. Introducción. Parte 12. Si adjunta la duodécima parte. En el cuarto párrafo encontrarás la siguiente afirmación. Primero debes tener el conocimiento de tu poder. Segundo, el valor de atreverte. Tercero, la fe de hacer. Si te concentras en los pensamientos dados, si les prestas toda tu atención, encontrarás un mundo de significado en cada frase, y atraerás hacia ti otros pensamientos en armonía con ellos, y pronto captarás todo el significado del conocimiento vital en el que te estás concentrando. El conocimiento no se aplica por sí mismo. Nosotros, como individuos, debemos realizar la aplicación, la misma que consiste en fertilizar el pensamiento con un propósito vivo. El tiempo y el pensamiento, que la mayoría de las personas pierden en un esfuerzo sin sentido, lograrían maravillas siempre que se dirigieran adecuadamente, con algún objeto especial en mente. Para ello, es necesario centrar su fuerza mental en un pensamiento específico y mantenerlo allí. Con conclusión de todos los demás pensamientos, si alguna vez has mirado por el visor de una cámara de video, habrás comprobado que si el objeto no está enfocado, la impresión era indistinta y quizá borrosa, pero cuando se obtenía el enfoque adecuado, la imagen era clara y nítida. Esto ilustra el poder de la concentración. A menos que puedas concentrarte en el objeto que tienes a la vista, no tendrás más que un contorno nubloso, indiferente, vago, indistinto y borroso de tu ideal, y los resultados estarán de acuerdo con tu imagen mental. Parte 12 1. No hay ningún propósito en la vida que no pueda lograrse mejor a través de la comprensión científica del poder creativo del pensamiento. 2. Este poder de pensar es común a todos. El hombre existe porque piensa. El poder de pensar del hombre es infinito. En consecuencia, su poder creativo es ilimitado. 3. Sabemos que el pensamiento construye para nosotros la cosa en la que pensamos y la acerca realmente. Pero nos resulta difícil desterrar el miedo, la ansiedad o el desánimo, que son fuerzas poderosas del pensamiento y que continuamente alejan las cosas que deseamos, de modo que casi siempre es un paso adelante y dos atrás. 4. La única manera de no retroceder es seguir avanzando. La vigilancia eterna es el precio del éxito. Hay tres pasos y cada uno es totalmente esencial. Primero debes tener el conocimiento de tu poder. Segundo, el valor de atreverte. Tercero, la fe de hacer. 5. Con esta base puedes construir un negocio ideal, una casa ideal, amigos y entorno ideales. No estás restringido en cuanto a material o costo. El pensamiento es omnipotente y tiene el poder de recurrir al banco infinito de la sustancia primaria para todo lo que necesita. Por lo tanto, los recursos infinitos están a su disposición. 6. Pero tu ideal debe ser nítido, claro y definido. Tener el ideal hoy, otro mañana y un tercero la semana que viene. Significa dispersar tus fuerzas y no lograr nada. El resultado será una combinación caótica y sin sentido del material desperdiciado. 7. Desgraciadamente, este es el resultado que muchos están asegurando, y la causa es evidente. Si un escultor comenzara con un trozo de mármol y cincel y cambiaría su ideal cada 15 minutos, ¿qué resultado podría esperar? ¿Y por qué debería esperar un resultado diferente al moldear la mayor y más plástica de todas las sustancias? ¿La única sustancia real? 8. El resultado de esta indecisión y del pensamiento negativo suele ser la pérdida de riqueza material. La supuesta independencia no requería muchos años de trabajo y esfuerzo. Desaparece de repente. A menudo se descubre entonces que el dinero y la propiedad no son independencia en absoluto. Por lo contrario, la única independencia es un conocimiento práctico del poder creativo del pensamiento. 9. Este método de trabajo práctico no puede llegar a ti hasta que aprendas que el único poder real que puedes tener es el de ajustarte a los principios divinos e inmutables. No puedes cambiar el infinito. No puedes llegar a comprender las leyes naturales. La recompensa de esta comprensión es una realización consciente de su capacidad para ajustar sus facultades de pensamiento con el pensamiento universal que es omnipresente. Su capacidad para cooperar con esta omnipotencia indicará el grado de éxito con el que se encuentre. 10. El poder del pensamiento tiene muchas falsificaciones más o menos fascinantes, pero los resultados son perjudiciales en lugar de útiles. 11. Por supuesto, la preocupación, el miedo y todos los pensamientos negativos producen una cosecha según su tipo. Aquellos que albergan pensamientos de este tipo deben cosechar inevitablemente lo que han sembrado. 12. También están los buscadores de fenómenos, con sus llamadas, pruebas y demostraciones obtenidas en las sesiones de materialización. Abren de par en par sus puertas mentales y se empapan de las corrientes más venenosas que pueden encontrar en el mundo psíquico. No parecen comprender qué es la capacidad de volverse negativos, receptivos y pasivos, y así drenan toda su fuerza vital, lo que les permite provocar estas formas de pensamiento vibratorio. 13. También están los adoradores hindús, que ven en los fenómenos de materialización que realizan los llamados adeptos, una fuente de poder, olvidando o no pareciendo nunca darse cuenta de que tan pronto como se retira la voluntad, las formas se marchitan y las fuerzas vibratorias de las que están compuestas se desvanecen. 14. La telepatía o transferencia de pensamientos ha recibido una tensión considerable, pero como requiere un estado mental negativo por parte del receptor, la práctica es perjudicial. 15. Se puede enviar un pensamiento con la intención de oír o ver, pero traerá consigo la pena, la misma que conlleva la inversión del principio implicado. 16. En muchos casos, el hipnotismo es enormemente peligroso, tanto para el sujeto como para el operador. Nadie que conozca las leyes que rigen el mundo mental pensaría intentar dominar la voluntad de otro, porque al hacerlo, se despojará gradualmente pero con seguridad de su propio poder. 17. Todas estas perversiones tienen su satisfacción temporal y para algunos una muy aguda, pero hay una satisfacción infinitamente mayor en una verdadera comprensión del mundo del poder interior, que aumenta con el uso, que es permanente en lugar de fugaz. Y no solo es potente como agencia correctiva para llevar a cabo el remedio de los errores pasados o los resultados del pensamiento equivocado, sino que es una agencia profiláctica que nos protege de todo tipo y forma de peligro. Y finalmente, es una fuerza creativa real con la que podemos construir nuevas condiciones y nuevo entorno. 18. La ley es que el pensamiento se correlacionará con su objeto y traerá en el mundo material la correspondencia de la cosa pensada o producida en el mundo mental. Entonces, discernimos la necesidad absoluta de ver cómo todo pensamiento tiene el germen inherente de la verdad, para que la ley de crecimiento traiga a la manifestación el bien, porque solo el bien puede conferir cualquier poder permanente. 19. El principio que da al pensamiento el poder dinámico de correlacionarse con su objeto y, por lo tanto, de dominar toda experiencia humana adversa, es la ley de atracción. ¿Qué es otro nombre para el amor? Se trata de un principio eterno y fundamental, inherente a todas las cosas, a todo sistema filosófico, a toda religión y a toda ciencia. No se puede escapar de la ley del amor, porque es el sentimiento quien da vitalidad al pensamiento. El sentimiento es deseo, y este a su vez es amor. El pensamiento impregnado de amor se vuelve invencible. 20. Encontramos esta verdad enfatizada dondequiera que se entienda el poder del pensamiento. La mente universal no es solo inteligencia, sino que es sustancia. Y esta es la fuerza de atracción que reúne a los electrones por la ley de atracción, para que formen átomos. Los átomos se unen por la misma ley y forman moléculas. Estas toman formas objetivas. Así nos encontramos con que la ley del amor es la fuerza creadora que está detrás de toda manifestación, no solo de los átomos, sino de los mundos, de todo aquello de lo que la imaginación puede formar una concepción. 21. Es la operación de esta maravillosa ley de atracción la que ha hecho que los hombres, de todas las épocas y tiempos, crean que debe haber algún ser personal que responda a sus peticiones y deseos, y manipule los acontecimientos para cumplir con sus requerimientos. 22. Es la combinación de pensamiento y amor lo que forma la fuerza irresistible llamada ley de atracción. Todas las leyes naturales son irresistibles. La ley de la gravitación, o de la electricidad, o cualquier otra ley, opera con exactitud matemática. No hay variación. Es solo el canal de distribución que puede ser imperfecto. Si un puente se cae, no atribuimos el derrumbe a ninguna variación de la ley de gravitación. Si una luz nos falla, no concluimos que las leyes que gobiernan la electricidad sean fiables. Si la ley de la atracción parece ser demostrada imperfectamente por una persona inexperta o desinformada, no debemos concluir que la ley más grande e infalible de la que depende todo el sistema de la creación ha sido suspendida. Más bien, debemos concluir que se requiere un poco más de comprensión de la ley, por la misma razón que la solución correcta de un problema difícil en matemáticas no siempre se obtiene fácil y rápidamente. 23. Las cosas se crean en el mundo mental o espiritual, antes de que aparezcan en el acto o suceso exterior. Por el simple proceso de gobernar nuestras fuerzas de pensamiento hoy, ayudamos a crear los eventos que vendrán a nuestras vidas en el futuro, tal vez incluso mañana. El deseo educado es el medio más potente para poner en acción la ley de la atracción. 24. El hombre está constituido de tal manera que primero debe crear las herramientas o implementos por los cuales obtiene el poder de pensar. La mente no puede comprender una idea totalmente nueva, hasta que una célula cerebral vibratoria correspondiente haya sido preparada para recibirla. Esto explica por qué nos resulta tan difícil recibir o apreciar una idea totalmente nueva. No tenemos ninguna célula cerebral capaz de recibirla, y por tanto, somos incrédulos. No la creemos. 25. Si usted no ha estado familiarizado con la omnipotencia de la ley de la atracción y el método científico por el cual se puede poner en funcionamiento, o no ha estado familiarizado con las posibilidades ilimitadas que se abren a los que están capacitados para tomar ventaja de los recursos que ofrece, debe empezar ahora a crear las células cerebrales necesarias que le permitirá comprender los poderes ilimitados que pueden ser suyos mediante la cooperación con la ley natural. Esto se hace mediante la concentración o la atención. 26. La intención gobierna la atención. El poder viene a través del reposo. Es por medio de la concentración que se logran los pensamientos profundos, el discurso sabio y todas las fuerzas de alta potencialidad. 27. Es en el silencio donde entras en contacto con el poder omnipotente de la mente subconsciente. De allí evoluciona todo el poder. 28. Aquel que desee sabiduría, poder o éxito permanente de cualquier tipo, sólo lo encontrará en su interior. Es un despliegue. El irreflexivo puede concluir que el silencio es muy simple y fácil de alcanzar, pero debe recordarse que sólo en el silencio absoluto puede uno entrar en contacto con la divinidad misma. Puede aprender de la ley inmutable y abrir para sí mismo los canales por los cuales la práctica persistente y la concentración conducen a la perfección. 29. Esta semana corre a la misma habitación. Toma la misma silla, en la misma posición que antes. Asegúrate de relajarte, de soltarte, tanto mental como físicamente. Hazlo siempre. Nunca intentes hacer ningún trabajo mental bajo presión. Comprueba que no hay músculos ni nervios tensos y estás completamente cómodo. Ahora realiza tu unidad con la omnipotencia. Ponte en contacto con este poder. Llega una comprensión, apreciación y realización profunda y vital del hecho de que tu capacidad de pensar es tu capacidad de actuar sobre la mente universal y de traerla a la manifestación. Date cuenta de que cumplirá con todos y cada uno de los requisitos, que tienes exactamente la misma capacidad potencial que cualquier individuo que haya podido tener. Porque cada uno no es más que una expresión o manifestación de sí mismo. Todos son partes del todo, y no hay diferencia en especie o calidad. La única diferencia es de grado. 30. El pensamiento no puede concebir nada que no pueda ser llevado a la expresión. El que primero lo pronunció puede ser sólo el sugeridor, pero el hacedor aparecerá. Wilson. Preguntas de estudio de la duodécima parte con respuestas. 111. ¿Cuál es la mejor manera de lograr cualquier propósito en la vida? Mediante la comprensión científica de la naturaleza espiritual del pensamiento. 112. ¿Qué tres pasos son absolutamente esenciales? El conocimiento de nuestro poder, el valor para atreverse y la fe para hacer. 113. ¿Cómo se asegura el conocimiento práctico del trabajo? Mediante la comprensión de las leyes naturales. 114. ¿Cuál es la recompensa de la comprensión de estas leyes? Una realización consciente de nuestra capacidad para ajustarnos al principio divino e inmutable. 115. ¿Qué indicará el grado de éxito con el que nos encontremos? El grado en que nos demos cuenta de que no podemos cambiar el infinito, sino que debemos cooperar con él. 116. ¿Cuál es el principio que da al pensamiento su poder dinámico? La ley de atracción que se apoya en la vibración, que a su vez se apoya en la ley del amor. El pensamiento impregnado de amor se vuelve invencible. 117. ¿Por qué es irresistible esta ley? ¿Por qué es una ley natural? Todas las leyes son irresistibles e inmutables y actúan con exactitud matemática. No hay desviación ni variación. 118. ¿Por qué entonces parece difícil encontrar la solución a nuestros problemas en la vida? Por la misma razón que a veces es difícil encontrar la solución correcta a un problema matemático difícil. El operador está desinformado o no tiene experiencia. 119. ¿Por qué es imposible que la mente capte una idea totalmente nueva? Porque no tenemos la correspondiente célula cerebral vibratoria capaz de recibir la idea. 120. ¿Cómo se asegura la sabiduría? Mediante la concentración. Es un despliegue. Viene de dentro. Introducción. Parte 14. Hasta ahora has comprobado que el pensamiento es una actividad espiritual y, por tanto, está dotado de poder creativo. Esto no significa que algún pensamiento sea creativo, sino que todo pensamiento lo es. Este mismo principio puede ponerse en funcionamiento de forma negativa a través del proceso de negación. El consciente y el subconsciente no son más que dos fases de acción en conexión con una mente. La relación de ambos es bastante análoga a la que existe entre una veleta y la atmósfera. Al igual que la menor presión de la atmósfera provoca una acción por la parte de la veleta, el menor pensamiento de la mente consciente produce una acción dentro de la mente subconsciente, en proporción exacta a la profundidad del sentimiento que caracteriza al pensamiento y a la intensidad con la que se le da rienda suelta. De ello se desprende que, si niegas las condiciones insatisfactorias, estás retirando el poder creativo de tu pensamiento de estas mismas. Las estás cortando de raíz. Estás minando tu vitalidad. Recuerda que la ley del crecimiento gobierna necesariamente toda la manifestación en el objetivo, de modo que la negación de las condiciones insatisfactorias no producirá un cambio inmediato. Una planta permanecerá visible durante algún tiempo después de que sus raíces hayan sido cortadas, pero se desvanecerá gradualmente y finalmente desaparecerá, por lo que la retirada de su pensamiento de la contemplación de las condiciones insatisfactorias terminará gradualmente, pero con seguridad en estas condiciones. Verás que este es un curso exactamente opuesto al que naturalmente estaríamos inclinados a adoptar. Por lo tanto, tendrá un efecto exactamente opuesto al que normalmente se considera. La mayoría de las personas se concentran intensamente en las condiciones insatisfactorias, dando así a la condición esa medida de energía y vitalidad que es necesaria para suministrar un crecimiento vigoroso. Parte 13 1. Ha sido una tendencia, y como podría demostrarse, una necesidad de la ciencia, el hecho de buscar la explicación de los hechos cotidianos, mediante una generalización de aquellos otros que son menos frecuentes y constituyen la excepción. Así, la erupción del volcán manifiesta el calor que actúa continuamente en el interior de la Tierra, y al que ésta debe gran parte de su configuración. 2. Así, el relámpago revela un poder sutil constantemente ocupado en producir cambios en el mundo inorgánico. Y al igual que las lenguas muertas que ahora apenas se oyen, gobernaron una vez entre las naciones. Así, un diente gigante en Siberia, un fósil en las profundidades de la Tierra, no sólo dan cuenta de la evolución de épocas pasadas, sino que nos explican el origen de las colinas y valles que hoy en día habitamos. 3. De este modo, la generalización de los hechos raros, extraños, o que constituyen la excepción, ha sido la aguja magnética que ha guiado todos los descubrimientos de la ciencia inductiva. 4. Este método se basaba en la razón y la experiencia, destruyendo así la superstición, los precedentes y los convencionalismos. 5. Hace casi 300 años que Lord Bacon recomendó este método de estudio, al que las naciones civilizadas deben la mayor parte de su prosperidad y la parte más valiosa de sus conocimientos, purgando la mente de sus prejuicios estrechos, denominados teorías, más eficazmente que por la más aguda ironía, llamando la atención de los hombres del cielo a la tierra con más éxito, a través de experimentos sorprendentes, que por la demostración más forzada de su ignorancia, educando las facultades inventivas más poderosamente por la perspectiva cercana de descubrimientos útiles abiertos a todos, que por la charla de sacar a luz las leyes innatas de nuestra mente. 6. El método de Bacon se ha apoderado del espíritu y del objetivo de los grandes filósofos de Grecia, y los ha llevado a la práctica, mediante los nuevos medios de observación que otra época ofrecía, revelando así, poco a poco, un maravilloso campo de conocimiento en el espacio infinito de la astronomía, en el huevo microscópico de la embriología, y la tenuedad de la geología. 7. Revela un orden de pulso, que la lógica de Aristóteles nunca podría haber desvelado, y analizando en elementos antes desconocidos las combinaciones materiales que ninguna dialéctica de los escolásticos podían haber forzado. 8. Ha alargado la vida, mitigado el dolor, extinguido las enfermedades, aumentado la fertilidad del suelo, ha brindado nuevas seguridades al navegante, salvado grandes ríos con puentes de forma desconocida para nuestros padres, orientado el rayo del cielo a la tierra, e iluminado la noche con el esplendor del día, ha ampliado el alcance de la visión humana y multiplicado la potencia de los músculos humanos, ha acelerado el movimiento y aniquilado la distancia, facilitado las relaciones, la correspondencia, todos los oficios amistosos, todos los despachos de negocios, ha permitido a los hombres descender a las profundidades del mar, remontarse en el aire y penetrar con seguridad en los recovecos nocivos de la tierra. 9. Esta es la verdadera naturaleza y alcance de la inducción. Pero cuanto mayor es el éxito que los hombres han logrado en la ciencia inductiva, más nos impresiona el tenor de sus enseñanzas y su ejemplo con la necesidad de observar cuidadosamente, pacientemente y con precisión, con todos los instrumentos y recursos a nuestro alcance, los hechos individuales antes de aventurarnos a una declaración de leyes generales. 10. Averiguar el comportamiento de la chispa extraída de la máquina eléctrica en toda clase de circunstancias, para que así nos atrevamos con Franklin a dirigir, en forma de cometa, la pregunta a la nube sobre la naturaleza del rayo. Para asegurarnos de la forma en que caen los cuerpos con la exactitud de un galileo, para que con Newton nos atrevamos a preguntar a la luna sobre la fuerza que la sujeta a la tierra. 11. En resumen, por el valor que damos a la verdad, por nuestra esperanza en un progreso constante y universal, para no permitir que un perjuicio tiránico descuide o mutile los hechos inoportunos, sino para levantar la superestructura de la ciencia sobre la base amplia e inmutable de la plena atención prestada a los fenómenos más aislados, así como a los más frecuentes. 12. Se puede recoger un material cada vez mayor por medio de la observación, pero los hechos acumulados tienen un valor muy diferente para la explicación de la naturaleza. Y así como estimamos las más cualidades útiles de los hombres, que son de la más rara concurrencia, así la filosofía natural tamiza los hechos y da una importancia preeminente a esa clase llamativa, que no puede ser explicada por la observación usual de la vida diaria. 13. Si entonces encontramos que ciertas personas parecen poseer un poder inusual, ¿qué debemos concluir? En primer lugar, decir que no es así, lo cual es simplemente un reconocimiento de nuestra falta de información, porque todo investigador honesto admite que hay muchos fenómenos extraños e inexplicables que tienen lugar constantemente. Sin embargo, aquellos que se familiaricen con el poder creativo del pensamiento ya no los considerarán como inexplicables. 14. En segundo lugar, podemos decir que son resultado de una interferencia sobrenatural. Pero una comprensión científica de las leyes naturales nos convencerá de que no hay nada sobrenatural. Todo fenómeno es el resultado de una causa definida, y la causa es una ley o principio inmutable que opera con precisión invariable, ya sea que la ley se ponga en funcionamiento de manera consciente o inconsciente. 15. En tercer lugar, podemos decir que estamos en terreno prohibido, y que hay cosas que no debemos saber. Esta objeción se ha utilizado contra todos los avances del conocimiento humano. Todos los individuos que han avanzado en una nueva idea, Colón, Darwin, Galileo, Fultón, Emerson, han sido objeto de burla o persecución. Por lo tanto, esta objeción no debería recibir consideración seria alguna. Por el contrario, debemos considerar cuidadosamente cada hecho que se nos presenta. Al hacerlo, determinaremos más fácilmente la ley en la que se basa. 16. Se encontrará que el poder creativo del pensamiento explicará toda condición o experiencia posible, ya sea física, mental o espiritual. 17. El pensamiento provocará condiciones en correspondencia con la actitud mental predominante. Por lo tanto, si tenemos el desastre, ya que el miedo es una forma poderosa de pensamiento, el desastre será la certeza a partir del resultado de nuestro pensamiento. 18. Esta forma de pensamiento es la que frecuentemente anula el resultado de muchos años de trabajo y esfuerzo. 19. Si pensamos en alguna forma de riqueza material, podemos asegurarla. Por medio de un pensamiento concentrado, se producirán las condiciones requeridas y se hará el esfuerzo adecuado, lo que dará como resultado la aparición de las circunstancias necesarias para realizar nuestros deseos. Pero a menudo, encontramos que cuando aseguramos las cosas que pensamos que queremos, no tienen el efecto que esperábamos. Es decir, la satisfacción es solamente temporal, o posiblemente, lo contrario de lo que esperábamos. 20. ¿Cuál es, entonces, el método adecuado para proceder? ¿Qué debemos pensar para conseguir lo que realmente deseamos? Lo que tú y yo deseamos, lo que todos deseamos y que todos buscan, es la felicidad y armonía. Si podemos ser realmente felices, tendremos todo lo que el mundo puede dar. Si somos felices nosotros mismos, podemos hacer felices a los demás. 21. Pero no podemos ser felices a menos que tengamos salud, fuerza, amigos agradables, un ambiente placentero y suficiente suministro. No sólo para atender nuestras necesidades, sino para proveer aquellas comodidades y lujos a los que tenemos derecho de poseer. 22. La antigua forma ortodoxa de pensar era ser un gusano, conformarse con nuestra porción, sea cual sea. Pero la idea moderna es saber que tenemos derecho a lo mejor de todo, que el Padre y yo somos uno. Y que el Padre es la mente universal, el Creador, la sustancia original de la que proceden todas las cosas. 23. Ahora bien, admitiendo que todo esto es cierto en teoría, que se ha enseñado durante dos mil años. ¿Y qué es la ciencia de todo sistema de filosofía o religión? ¿Cómo vamos a ponerlo en práctica en nuestras vidas? ¿Cómo vamos a obtener los resultados reales y tangibles aquí y ahora? 24. En primer lugar, debemos poner en práctica nuestros conocimientos. Nada puede lograrse de otra manera. El atleta puede leer libros y lecciones sobre el entrenamiento físico durante toda su vida. Pero a menos que comience a dar fuerza mediante el trabajo real, nunca recibirá fuerza. Eventualmente, obtendrá exactamente lo que da, pero tendrá que dar lo primero. 25. Lo mismo sucede con nosotros. Obtendremos exactamente lo que demos, pero tendremos que dar lo primero. Entonces, nos devolverá muchas veces. Y el dar es simplemente un proceso mental, porque los pensamientos son causas y las condiciones son efectos. Por lo tanto, al dar pensamientos de valor, inspiración, salud o ayuda de cualquier tipo, estamos poniendo en marcha causas que producirán su efecto. 26. El pensamiento es una actividad espiritual, y por tanto, es creativo. Pero no te equivoques. El pensamiento no creará nada a menos que esté dirigido de manera consciente, sistemática y constructiva. Siendo ésta la diferencia entre el pensamiento ocioso, que es simplemente una disipación del esfuerzo, y el pensamiento constructivo, que significa un logro prácticamente ilimitado. 27. Hemos descubierto que todo lo que obtenemos viene a nosotros por la ley de atracción. Un pensamiento feliz no puede existir en una conciencia infeliz. Por lo tanto, la conciencia debe cambiar. Y a medida que la conciencia cambia, todas las condiciones necesarias para satisfacer la conciencia cambiada deben cambiar gradualmente, para así satisfacer los requisitos de la nueva situación. 28. Al crear una imagen mental o un ideal, estamos proyectando un pensamiento en la sustancia universal, de la que se crean todas las cosas. Esta sustancia es omnipresente, omnipotente y omnisciente. ¿Debemos informar al omnisciente sobre el canal adecuado para materializar nuestra demanda? ¿Puede lo finito aconsejar al infinito? Esta es la causa de todo fracaso. Reconocemos la omnipresencia de la sustancia universal, pero no apreciamos el hecho de que esta sustancia no sólo es omnipresente, sino que es omnipotente y omnisciente, y en consecuencia pondrá en marcha causas que podemos ignorar por completo. 29. Podemos conservar mejor nuestros intereses, reconociendo el poder infinito, la sabiduría infinita y la mente universal. De esta manera, convertirnos en un canal por donde el infinito lleve a cabo la realización de nuestro deseo. Esto significa que el reconocimiento trae consigo la realización. Por lo tanto, para su ejercicio de esta semana, haga uso del principio, reconozca el hecho de que usted es una parte del todo, y que una parte debe ser la misma en especie y calidad que el todo. La única diferencia que puede haber es de grado. 30. Cuando este gran hecho comience a impregnar tu conciencia, cuando realmente llegues a la comprensión del hecho de que tú, espiritualmente, eres una parte integral del gran todo, que es lo mismo en sustancia, en calidad, en especie, que el Creador no podría crear nada diferente de él mismo, entonces también podrás decir, el Padre y yo somos uno, y llegarás a comprender la belleza, la grandeza y las oportunidades trascendentales que se han puesto a tu disposición. 31. Aumenta en mí esa sabiduría que descubre mi más verdadero interés y fortalece mi resolución para realizar lo que dicta la sabiduría. Franklin Preguntas de estudio de la decimotercera parte con respuestas 121. ¿Cuál es el método por el que los filósofos naturales obtienen y aplican sus conocimientos? La observación de los hechos individuales con cuidado, paciencia y precisión, con todos los instrumentos y recursos a su alcance, antes de aventurarse a enunciar las leyes generales. 122. ¿Cómo podemos estar seguros de que este método es correcto? No permitiendo que un prejuicio tiránico descuide o mutile los hechos no deseados. 123. ¿Qué clase de hechos se estiman más? Aquellos que no pueden ser explicados por la observación diaria habitual de la vida. 124. ¿En qué se basa este principio? En la razón y la experiencia. 125. ¿Qué destruye? La superstición, los precedentes y los convencionalismos. 126. ¿Cómo se han descubierto estas leyes? Por una generalización de los hechos que son poco comunes, raros, extraños y que forman la excepción. 127. ¿Cómo podemos explicar muchos de los fenómenos extraños y hasta ahora inexplicables que se producen constantemente? Mediante el poder creativo del pensamiento. 128. ¿Por qué es así? Porque cuando entramos de un hecho, podemos estar seguros de que es el resultado de una determinada causa definida, y de que ésta operará con una precisión invariable. 129. ¿Cuál es el resultado de este conocimiento? Explicará la causa de toda condición posible, ya sea física, mental o espiritual. 130. ¿Cómo se conservará nuestro mejor interés? Mediante el reconocimiento de que el conocimiento de la naturaleza creativa del pensamiento nos pone en contacto con el poder infinito. Introducción. Parte 14. Hasta ahora has comprobado que el pensamiento es una actividad espiritual, y por tanto, está dotado de poder creativo. Esto no significa que algún pensamiento sea creativo, sino que todo pensamiento lo es. Este mismo principio puede ponerse en funcionamiento de forma negativa, a través del proceso de negación. El consciente y el subconsciente no son más que dos fases de acción en conexión con una mente. La relación de ambos es bastante análoga a la que existe entre una veleta y la atmósfera. Al igual que la menor presión de la atmósfera provoca una acción por la parte de la veleta, el menor pensamiento de la mente consciente produce una acción dentro de la mente subconsciente, en proporción exacta a la profundidad del sentimiento que caracteriza al pensamiento, y a la intensidad con la que se le da rienda suelta. De ello se desprende que, si niegas las condiciones insatisfactorias, estás retirando el poder creativo de tu pensamiento de estas mismas. Las estás cortando de raíz. Estás minando tu vitalidad. Recuerda que la ley del crecimiento gobierna necesariamente toda la manifestación en el objetivo, de modo que la negación de las condiciones insatisfactorias no producirá un cambio inmediato. Una planta permanecerá visible durante algún tiempo después de que sus raíces hayan sido cortadas, pero se desvanecerá gradualmente y finalmente desaparecerá, por lo que la retirada de su pensamiento de la contemplación de las condiciones insatisfactorias. Por lo tanto, tendrá un efecto exactamente opuesto al que normalmente se considera. La mayoría de las personas se concentran intensamente en las condiciones insatisfactorias, dando así a la condición esa medida de energía y vitalidad que es necesaria para suministrar un crecimiento vigoroso. Parte 14 1. La energía universal en la que se origina todo movimiento, luz, calor y color, no participa de la limitación de los muchos efectos de los que es causa, sino que es suprema sobre todos ellos. Esta sustancia universal es la fuente de todo poder, sabiduría e inteligencia. 2. Reconocer esta inteligencia es familiarizarse con la cualidad conocedora de la mente y, a través de ella, moverse sobre la sustancia universal y llevarla a relaciones armoniosas en sus asuntos. 3. Esto es algo que hasta el más erudito profesor de ciencias físicas no ha intentado descubrir. Un campo de descubrimiento al que todavía no se ha lanzado. De hecho, muy pocas de las escuelas materialistas han captado el primer rayo de esta luz. No parece que haya caído en la cuenta de que la sabiduría está tan presente en todas partes como la fuerza y la sustancia. 4. Algunos dirán, si estos principios son verdaderos, ¿por qué no los demostramos? Dado que el principio fundamental es obviamente correcto, ¿por qué no obtenemos resultados adecuados? Los obtenemos. Tenemos resultados de acuerdo a nuestra comprensión de la ley y según nuestra capacidad de realizar la aplicación adecuada. No obtuvimos resultados de las leyes que rigen la electricidad, hasta que alguien formuló la ley y nos mostró cómo aplicarla. 5. Esto nos pone en una relación totalmente nueva con nuestro entorno, abriendo posibilidades que no eran imaginables y esto, por una consecuencia ordenada de la ley, que está naturalmente implicada en nuestra nueva actitud mental. 6. La mente es creadora, y el principio en el que se basa esta ley es sano y legítimo, además de ser inherente a la naturaleza de las cosas. Pero este poder creador no se origina en el individuo, sino en el universal, que es la fuente y el manantial de toda energía y sustancia. 7. El individuo es simplemente el canal para la distribución de esta energía. El medio, por donde el universal produce las diversas combinaciones que dan lugar a la formación de los fenómenos. 8. Sabemos que los científicos han resuelto la materia en un extenso número de moléculas. Estas se han resuelto en átomos, y estos a su vez en electrones. El descubrimiento de estos últimos en tubos de vidrio de alto vacío que contienen terminales fundidos de metal duro. Indica de manera concluyente que estos electrones llenan todo el espacio, que existen en todas partes y que son omnipresentes. Llenan todos los cuerpos materiales y ocupan la totalidad de lo que llamamos espacio vacío. Esta es, pues, la sustancia universal de la que proceden todas las cosas. 9. Los electrones seguirían siendo para siempre electrones, a menos que exista alguien que les dirija hacia dónde ir para ser ensamblados en átomos y moléculas. Ese director es la mente. Un número de electrones girando alrededor de un centro de fuerza constituye un átomo. Estos se unen en proporciones matemáticas absolutamente regulares y moléculas, y éstas se unen entre sí para formar una multitud de compuestos que se unen para construir el universo. 10. El átomo más ligero conocido es el hidrógeno, que es 1700 veces más pesado que un electrón. Un átomo de mercurio es 300.000 veces más pesado que un electrón. Los electrones son pura electricidad negativa. Y como tienen la misma velocidad potencial que el resto de la energía cósmica, como el calor, la luz, la electricidad y el pensamiento. 186.300 millas por segundo. No hay que considerar ni el tiempo ni el espacio. Es muy interesante la forma en que se determinó la velocidad de la luz. 11. La velocidad de la luz fue obtenida por el astrónomo danés Romer en 1676, observando los eclipses de las lunas de Júpiter. Cuando la Tierra estaba más cerca de Júpiter, el eclipse aparecía unos ocho minutos y medio, demasiado pronto para los cálculos, y cuando la Tierra estaba más alejada de Júpiter, se retrasaban ocho minutos y medio. Romer concluyó que la razón era que la luz del planeta necesitaba 17 minutos para atravesar el diámetro de la órbita terrestre, que medía la diferencia de las distancias de la Tierra a Júpiter. Este cálculo ha sido verificado desde entonces, y demuestra que la luz viaja a unos 186.300 millas por segundo. 12. Los electrones se manifiestan en el cuerpo en forma de células y poseen mente inteligente. Suficientes para realizar sus funciones en la anatomía física humana. Cada parte del cuerpo está compuesta por células, algunas de las cuales operan de forma independiente, otras lo hacen en comunidad. Algunas se ocupan de construir tejidos, mientras que otras se dedican a formar las diversas secreciones necesarias para el cuerpo. Algunas actúan como portadoras de material, otras hacen de cirujanos y reparan los daños. Otras son carroñeras y transportan los desechos. Como otras están constantemente listas para repeler a los invasores u otros intrusos indeseables de la familia de los gérmenes. 13. Todas estas células se mueven con un mismo propósito, y cada una de ellas no solo es un organismo vivo, sino que tiene la inteligencia suficiente para permitirle realizar sus tareas necesarias. También está dotada de suficiente inteligencia para conservar sus energías y perpetuar su propia vida. Por lo tanto, debe asegurarse de una alimentación suficiente, forma de alimentarse que es de libre elección, según se ha comprobado. 14. Cada célula nace, se reproduce, muere y se absorbe. El mantenimiento de la salud y de la propia vida depende de la constante regeneración de las células. 15. Por lo tanto, es evidente que hay mente en cada átomo del cuerpo. Esta mente es negativa, y el poder del individuo para pensar lo convierte en positivo, de modo que puede controlar esta mente negativa. Esta es la explicación científica de la curación metafísica, y permitirá a cualquiera comprender el principio sobre el que descansa este maravilloso fenómeno. 16. Esta mente negativa, que está contenida en la célula del cuerpo, ha sido llamada la mente subconsciente, porque actúa sin nuestro conocimiento consciente. Hemos descubierto que esta mente subconsciente responde a la voluntad de la mente consciente. 17. Todas las cosas tienen su origen en la mente, y las apariencias son el resultado del pensamiento. De manera que las cosas en sí mismas no tienen origen, permanencia o realidad. Como son producidas por el pensamiento, pueden ser borradas por el mismo pensamiento. 18. En las ciencias mentales, como en las naturales, se hacen experimentos, y cada descubrimiento eleva al hombre a un paso más hacia su próxima meta. Encontramos que cada hombre es el reflejo del pensamiento que ha tenido a lo largo de su vida. Esto se imprime en su rostro, en su forma, en su carácter y en su entorno. 19. Detrás de cada efecto hay una causa, y si seguimos el rastro hasta su punto de partida, encontraremos el principio creador del que surgió todo. Las pruebas de esto son ahora tan completas que esta verdad es generalmente aceptada. 20. El mundo objetivo está controlado por un poder invisible y hasta ahora inexplicable. Hasta ahora hemos personalizado este poder y lo hemos llamado Dios. Sin embargo, ahora hemos aprendido a considerarlo como la esencia o principio impregnante de todo lo que existe, la mente infinita o universal. 21. La mente universal, siendo infinita y omnipotente, tiene resultados ilimitados a su disposición. Y cuando recordamos que también es omnipresente, no podemos escapar a la conclusión de que debemos ser una expresión o manifestación de esa misma mente. 22. El reconocimiento y la comprensión de los recursos de la mente subconsciente indicarán que la única diferencia entre el subconsciente y lo universal es de grado. Sólo se diferencian de la misma manera que una gota de agua difiere del océano. Son del mismo tipo y calidad. La diferencia es solamente de grado. 23. ¿Puede apreciar el valor de este hecho tan importante? ¿Se da cuenta de que el reconocimiento de este tremendo hecho le pone en contacto con la omnipotencia? La mente subconsciente es el vínculo de conexión entre la mente universal y la mente consciente. No es evidente que la mente subconsciente puede sugerir conscientemente los pensamientos que la mente subconsciente pondrá en acción. Y como el subconsciente es uno con el universal, ¿no es evidente que ningún límite puede ser colocado en sus actividades? 24. Una comprensión científica de este principio explicará los maravillosos resultados que se obtienen mediante el poder de la oración. Los resultados que se obtienen de esta manera no producen por ninguna dispensación especial de la providencia, sino que, por el contrario, son el resultado de la operación de una ley perfectamente natural. Por lo tanto, no hay nada religioso ni misterioso. 25. Sin embargo, hay muchos que no están dispuestos a entrar en la disciplina necesaria para pensar correctamente, a pesar de que es evidente que el pensamiento equivocado lleva al fracaso. 26. El pensamiento es la única realidad. Las condiciones no son más que las manifestaciones externas. A medida que el pensamiento cambia, las condiciones externas o materiales deben cambiar, para estar en armonía con su Creador, que es el pensamiento. 27. El pensamiento debe ser claro, constante, fijo, definido e inmutable. No se puede dar un paso hacia adelante y dos hacia atrás. Tampoco se puede pasar veinte o treinta años de la vida construyendo condiciones negativas como resultado de pensamientos negativos, y luego esperar que todo se desvanezca como resultado de quince o veinte minutos de pensamiento correcto. 28. Si entras en la disciplina necesaria para llevar a cabo un cambio radical en tu vida, debes hacerlo deliberadamente, después de haber reflexionado cuidadosamente sobre el asunto y haberlo considerado plenamente. Y luego, no debes permitir que nada interfiera en tu decisión. 29. Esta disciplina, este cambio de pensamiento y esta actitud mental no solo te traerá las cosas materiales que son necesarias para tu mayor y mejor bienestar, sino que te traerá salud y condiciones armoniosas en general. 30. Si deseas condiciones armoniosas en tu vida, debes desarrollar una actitud mental armoniosa. 32. Para tu ejercicio de esta semana, concéntrate en la armonía. Cuando te digo concéntrate, me refiero a todo lo que la palabra implica. Hazlo profunda y seriamente, de manera que no seas consciente de nada más que la armonía. Recuerda que aprendemos haciendo. Escuchar estas lecciones no te llevará a ninguna parte. El valor está en la aplicación práctica. 33. Aprende a mantener la puerta cerrada. Mantén fuera de tu mente y de tu mundo, todo elemento que busque ser admitido sin un fin útil definido. George Matthew Adams Preguntas de estudio de la decimocuarta parte con respuestas 131. ¿Cuál es la fuente de toda sabiduría, poder e inteligencia? La mente universal. 132. ¿Dónde tiene en su origen todo el universo, la luz, el calor y el color? En la energía universal, que es una manifestación de la mente universal. 133. ¿Dónde se origina el poder creativo del pensamiento? En la mente universal. 134. ¿Qué es el pensamiento? Es la mente en movimiento. 135. ¿Cómo se diferencia el universal en la forma? El individuo es el medio por el cual el universal produce diversas combinaciones que dan lugar a la formación de los fenómenos. 136. ¿Cómo se logra esto? El poder del individuo para pensar es su capacidad para actuar sobre el universal y llevarlo a la manifestación. 137. ¿Cuál es la primera forma que adopta lo universal hasta donde sabemos? Los electrones, que llenan todo el espacio. 138. ¿Dónde tiene su origen todas las cosas? En la mente. 139. ¿Cuál es el resultado de un cambio de pensamiento? Un cambio de condiciones. 140. ¿Cuál es el resultado de una actitud mental armoniosa? Unas condiciones de vida armoniosas. El pensamiento, aunque sea inmaterial, es la matriz de toda forma a los asuntos de la vida. 141. La mente ha estado activa en todos los campos durante este fructífero siglo, pero es a la ciencia a la que debemos buscar los pensamientos que han dado forma a todo el pensamiento. Introducción. Parte 15. Los experimentos con parásitos encontrados en las plantas indican que incluso el orden más bajo de la vida es capaz de aprovechar la ley natural. Este experimento fue realizado por el Dr. Jack Lush, miembro del Instituto Rockefeller. Para obtener el material, se introducen rosales en una maceta de una habitación y se colocan frente a una ventana cerrada. Si se dejan que las plantas se sequen, los pulgones, parásitos, antes sin alas, se transforman en insectos alados. Luego de la metamorfosis, los animales abandonan las plantas, vuelan hasta la ventana y se arrastran hacia arriba por el cristal. Es evidente que estos diminutos insectos descubrieron que las plantas de las que se alimentaban estaban muertas y que, por lo tanto, no podían obtener nada más para comer y beber de esta fuente. El único método por el que podían salvarse de la inanición era desarrollar a las temporales y volar. Y fue lo que hicieron. Experimentos como este indican que la omnisciencia, al igual que la omnipotencia, están omnipresentes y que el más pequeño de los seres vivos puede utilizarla en caso de emergencia. En la decimoquinta parte, se hablará más de la ley bajo la que vivimos. Explicará que estas leyes operan en nuestro beneficio, que todas las condiciones y experiencias que nos llegan son para nuestro beneficio, que ganamos fuerza en proporción al esfuerzo gastado, y que nuestra felicidad se alcanza mejor a través de una cooperación consciente con las leyes naturales. Parte 15 1. Las leyes bajo las que vivimos están diseñadas únicamente para nuestro beneficio. Estas leyes son inmutables y no podemos escapar de su funcionamiento. 2. Todas las grandes fuerzas eternas actúan en solemne silencio. Pero está en nuestro poder el ponernos en armonía con ellas, de manera que podamos expresar una vida de paz y felicidad comparativa. 3. Las dificultades, desarmonías y obstáculos indican que nos negamos a dar lo que ya no necesitamos, o nos negamos a aceptar lo que requerimos. 4. El crecimiento se logra a través de un intercambio de lo viejo por lo nuevo y de lo bueno por lo mejor. Es una acción condicional o recíproca, ya que cada uno de nosotros es una entidad de pensamiento completa, y esta completitud hace posible que sólo recibamos en la medida en que damos. 5. No podemos obtener lo que nos falta si nos aferramos tenazmente a lo que ya tenemos. Somos capaces de controlar conscientemente nuestras condiciones a medida que llegamos a percibir el propósito de lo que atraemos, y somos capaces de extraer de cada experiencia lo que requerimos para nuestro crecimiento posterior. Nuestra capacidad de hacer esto determina el grado de armonía o felicidad que alcanzamos. La capacidad de obtener lo que necesitamos para nuestro crecimiento aumenta continuamente a medida que alcanzamos planos más elevados y visiones más amplias. Cuanto mayor sea nuestra capacidad de conocer lo que necesitamos, más seguros estaremos de discernir su presencia, atraerlo y absorberlo. Nada puede llegar a nosotros excepto lo que es necesario para nuestro crecimiento. 7. Todas las condiciones y experiencias que nos llegan lo hacen para nuestro beneficio. Las dificultades y obstáculos seguirán llegando hasta que absorbamos su sabiduría y recojamos de ellos lo esencial para seguir creciendo. 8. Que cosechamos lo que sembramos es matemáticamente exacto. Obtenemos fuerza permanente en la misma medida del esfuerzo requerido para superar las dificultades. 9. Los requisitos inexorables del crecimiento exigen que ejerzamos el mayor grado de atracción, por lo que está perfectamente de acuerdo con nosotros. Nuestra mayor felicidad se alcanzará mejor a través de nuestra comprensión de las leyes naturales y nuestra cooperación consciente con ellas. 10. Para tener vitalidad, el pensamiento debe estar impregnado de amor, que es un producto de las emociones. Por lo tanto, es vital que las emociones sean controladas y guiadas por el intelecto y la razón. 11. Es el amor quien imparte vitalidad al pensamiento, de manera que le permite germinar. La ley de atracción y la ley del amor son una misma cosa, y éstas le aportarán el material necesario para su crecimiento y maduración. 12. La primera forma que encontrará el pensamiento es el lenguaje. Esto determina la importancia de las palabras, que son la primera manifestación del pensamiento. Los recipientes donde se transporta el pensamiento se apoderan del éter, y al ponerlo en movimiento, producen el pensamiento a otros en forma de sonido. 13. El pensamiento puede llevar a la acción de cualquier tipo, pero cualquiera que sea la acción es simplemente el pensamiento que intenta expresarse en forma visible. Es evidente que si deseamos condiciones deseables, podemos permitirnos tener sólo pensamientos deseables. 14. Esto nos lleva a la inevitable conclusión de que, si queremos expresar la abundancia en nuestras vidas, sólo podemos permitirnos pensar en la copiosidad. Y como las palabras son los pensamientos que adquieren forma, debemos tener cuidado en no utilizar más que un lenguaje constructivo y armonioso, que cuando finalmente se cristalice en formas objetivas, resultará ventajoso para nosotros. 15. No podemos escapar de las imágenes que incesantemente fotografiamos en la mente, porque estas concepciones erróneas serán exactamente lo que se materialice con el uso de las palabras, cuando utilicemos cualquier forma de lenguaje que nos identifique con nuestro bienestar. 16. Manifestamos abundantemente vida a medida que nuestro pensamiento se aclara y toma planos más elevados. Esto se obtiene con mayor facilidad, según utilizamos imágenes y palabras, que están claramente definidas y liberadas de las concepciones adjuntas a ellas en los planos inferiores de pensamiento. 17. Con palabras que debemos expresar nuestros pensamientos, y si vamos a hacer uso de las formas más elevadas de la verdad, sólo podemos utilizar el material que ha sido seleccionado cuidadosamente e inteligentemente con este propósito. 18. Este maravilloso poder de revestir los pensamientos en formas de palabras es lo que diferencia al hombre del resto del reino animal. Mediante el uso de la palabra escrita, se le ha permitido mirar hacia atrás a través de los siglos, para ver las conmovedoras escenas por las que ha llegado a su actual posición. 19. Se le ha permitido entrar en comunión con los más grandes escritores y pensadores de todos los tiempos, y el registro combinado que poseemos hoy es la expresión del pensamiento universal, tal como ha estado tratando de tomar forma en la mente del hombre. 20. Sabemos que el pensamiento universal tiene como meta la creación de la forma, y conocemos que el pensamiento individual está igualmente intentando siempre expresarse en forma. La palabra es una forma de pensamiento, y una frase es una combinación de formas de pensamiento. Por lo tanto, si deseamos que nuestro ideal sea bello o fuerte, debemos ver que las palabras con las que se creará finalmente este templo sean exactas y que se junten cuidadosamente, porque la exactitud en la construcción de palabras y frases es la forma más elevada de arquitectura en la civilización, siendo un pasaporte al éxito. 21. Las palabras son pensamientos, y por lo tanto, son un poder invisible e invencible que finalmente se objetará en la forma que se le conceda. 22. Las palabras pueden convertirse en palacios mentales, que vivirán para siempre, o pueden ser chozas, que la primera brisa se llevará. Pueden deleitar la vista y el oído y contener todo el conocimiento. En ellas encontramos la historia del pasado, así como la esperanza del futuro. Son mensajeros vivos de los que nace toda actividad humana y sobrehumana. 23. La belleza de la palabra consiste en la belleza del pensamiento. El poder de la palabra consiste en el poder del pensamiento, y éste se cimente en su vitalidad. ¿Cómo podemos identificar un pensamiento vital? ¿Cuáles son sus características distintivas? Debe tener principio. 24. ¿Cómo podemos identificar el principio? Hay un principio de matemáticas, pero no de error. Hay uno de salud, pero no de enfermedad. Hay otro de verdad, pero no de deshonestidad. Hay un principio de luz, pero no de oscuridad. Y existe un principio de abundancia, pero no de pobreza. 25. ¿Cómo podemos saber que esto es cierto? Porque si aplicamos correctamente el principio de las matemáticas, estaremos seguros de nuestros resultados. Donde hay salud, no habrá enfermedad. Si conocemos la verdad, no podremos ser engañados por el error. Si dejamos entrar luz, no puede haber oscuridad. Y donde haya abundancia, no puede existir pobreza. 26. Estos son hechos evidentes, pero la completa verdad de un pensamiento que contiene principios es vital. Por lo tanto, contiene vida y consecuentemente hechas raíces, y algunas veces desplaza los pensamientos negativos con toda seguridad, a pesar de que por su propia naturaleza no pueden contener vitalidad. Es algo que parece haber sido pasado por alto. 27. Pero este es un hecho que permitirá destruir todo tipo de discordia, carencia y limitación. 28. No cabe duda de que aquel que sea lo suficientemente sabio para comprender, reconocerá fácilmente el poder creativo del pensamiento. Pon en sus manos un arma invencible y lo convierte en dueño del destino. 29. En el mundo físico existe una ley de compensación que consiste en que la aparición de una determinada cantidad de energía en cualquier lugar significa la desaparición de la misma cantidad en cualquier lugar. Y así nos encontramos con que sólo podemos obtener lo que damos. Si nos comprometemos con una determinada acción, debemos estar preparados para asumir la responsabilidad del desarrollo de la misma. El subconsciente no puede razonar, nos toma la palabra. Hemos pedido algo y por eso ahora vamos a recibirlo. Hemos hecho nuestra cama y ahora vamos a acostarnos en ella. La suerte está echada. Los hilos llevarán a cabo el patrón que hemos realizado. 30. Por ello, la perspicacia debe ejercitarse para que el pensamiento que albergamos no contenga ningún germen mental, moral o físico que no querramos objetivar en nuestra vida. 31. La perspicacia es una facultad de la mente que nos permite examinar los hechos y las condiciones a larga distancia. Una especie de telescopio humano que nos permite comprender las dificultades y posibilidades de cualquier acción o empresa. 32. La perspicacia nos permite estar preparados para los obstáculos que encontraremos. Así podemos superarlos antes de que tengan la oportunidad de causar dificultades. 33. La perspicacia nos permite planificar con ventaja y orientar nuestro pensamiento y atención en dirección correcta, en lugar de hacerlo en canales que no pueden dar ningún rendimiento. 34. La perspicacia es completamente esencial para el desarrollo de todo logro, pero con ella podemos centrar, explorar y poseer cualquier campo mental. 35. La perspicacia es un producto del mundo interior y se desarrolla en el silencio, solo mediante la concentración. 36. Para tu ejercicio de esta semana, concéntrate en el insight, adopta tu posición habitual y centra el pensamiento en el hecho de que tener conocimiento del poder creativo del pensamiento no significa poseer el arte de pensar. 37. Deja que el pensamiento se detenga en el hecho de que el conocimiento no se aplica a sí mismo, y que nuestras acciones no se rigen por el conocimiento, sino por la costumbre, el precedente y el hábito. Ten en cuenta que la única manera de conseguir que apliquemos el conocimiento es mediante un decidido esfuerzo consciente. Recuerda que el conocimiento no utilizado se va de la mente, que el valor de la información está en la aplicación del principio. Continúa esta línea de pensamiento hasta que obtengas la suficiente comprensión para formular un programa definido, y puedas aplicar este principio a un propio problema particular. 38. Piensa con verdad, y tus pensamientos alimentarán el hambre del mundo. Habla con la verdad, y cada palabra tuya será una semilla fructífera. Vive de verdad, y tu vida será un credo grande y noble. Horacio Bonar. Preguntas de estudio de la decimoquinta parte con respuestas. 141. ¿Qué determina el grado de armonía que alcanzamos? Nuestra capacidad de obtener de cada experiencia lo que necesitamos para el crecimiento. 142. ¿Qué indican las dificultades y los obstáculos que son necesarios para nuestra sabiduría y crecimiento espiritual? 143. ¿Cómo se pueden evitar estas dificultades? Mediante la comprensión consciente de las leyes naturales y la cooperación de las mismas. 144. ¿Cuál es el principio por el que el pensamiento se manifiesta en forma? La ley de atracción. 145. ¿Cómo se asegura el material necesario por el cual el crecimiento, el desarrollo y la madurez de la idea toman forma? La ley del amor, que es el principio creador del universo, imparte vitalidad al pensamiento. Y la ley de atracción aporta la sustancia necesaria por la ley de crecimiento. 146. ¿Cómo se aseguran las condiciones deseables? Solamente con pensamientos deseables. 147. ¿Cómo se producen las condiciones indeseables? Pensando, discutiendo y visualizando condiciones de carencia, limitación, enfermedad, desarmonía y discordia de todo tipo. Esta fotografía mental de concepciones erróneas es tomada por el subconsciente y la ley de atracción la cristalizará en forma objetiva. El hecho de que cosechamos lo que sembramos es científicamente exacto. 148. ¿Cómo podemos superar todo tipo de miedo, carencia, limitación, pobreza y discordia? Sustituyendo el error por el principio. 149. ¿Cómo podemos reconocer el principio? Mediante la realización consciente del hecho de que la verdad destruye invariablemente el error. No tenemos que pelear laboriosamente la oscuridad. Todo lo que es necesario es encender la luz. El mismo principio se aplica a toda forma de pensamiento negativo. 150. ¿Cuál es el valor del insight? Nos permite comprender el valor de aplicar los conocimientos que adquirimos. Muchos parecen pensar que el conocimiento se aplicará automáticamente, hecho que no es cierto en absoluto. 151. A todo hombre se le abre un camino. Y el alma alta sube por el camino alto, y el alma baja va a tientas por el bajo. Y en medio, en las llanuras neblinosas, el resto va de un lado a otro. Pero a todo hombre se le abre un camino alto y otro bajo, y cada uno decide el camino que seguirá su alma. Introducción Decimosexta parte Las actividades vibratorias del universo planetario se rigen por una ley de periodicidad. Todo lo que vive tiene periodos de nacimiento, crecimiento, fructificación y decadencia. Estos periodos se rigen por la ley septimal. La ley de los siete rige los días de la semana, las frases de la luna, las armonías del sonido, la luz, el calor, la electricidad, el magnetismo, la estructura atómica. Rige la vida de los individuos y de las naciones, además de dominar las actividades comerciales. La vida es crecimiento, y este representa el cambio. Cada periodo de siete años nos lleva a un nuevo ciclo. Los primeros siete años corresponden a la infancia. Los siete siguientes son el periodo de la niñez, que presenta el comienzo de la responsabilidad individual. El siguiente siete representa el periodo de la adolescencia. El cuarto ciclo marca la consecución del pleno crecimiento. La quinta fase es el periodo constructivo, cuando los hombres comienzan a adquirir propiedades, bienes, un hogar y una familia. El siguiente, que va de los treinta y cinco a los cuarenta y dos años, que es un periodo de reacción y cambios, al que sigue uno de reconstrucción, ajuste y recuperación, a fin de estar preparados para un nuevo ciclo de siete, que comienza con el quincuagésimo año. Aquellos que estén familiarizados con estos ciclos no se verán perturbados cuando las cosas parezcan ir mal, sino que podrán aplicar el principio esbozado en estas lecciones, con la plena seguridad de que una ley superior controlará invariablemente todas las demás leyes, y que mediante la comprensión y la operación consciente de las leyes espirituales podemos convertir toda dificultad aparente en una bendición. Parte 16 1. La riqueza es un producto del trabajo. El capital es un efecto, no una causa. Un ciervo no es un amo. Un medio no consiste un fin. 2. La definición más comúnmente aceptada de la riqueza es que consiste en todas las cosas útiles y agradables que poseen gran valor de cambio. Este valor es la característica predominante de la riqueza. 3. Cuando consideramos la pequeña adición que hace la riqueza a la felicidad del poseedor, encontramos que el verdadero valor no consiste en su utilidad, sino más bien en su intercambio. 4. Este valor de cambio lo convierte en un medio para asegurar las cosas de valor real, por las que se pueden realizar nuestros ideales. 5. La riqueza no debe entonces ser deseada como un fin, sino solamente como un medio para lograr ese fin. El éxito está supeditado a un ideal más elevado que la simple acumulación de riquezas. 6. Y quien aspira a ese éxito debe formular un ideal por el que esté dispuesto a luchar. 6. Con ese ideal en mente, se pueden proporcionar y se darán los medios, pero no se debe cometer el error de sustituir el fin por los medios. Debe haber un propósito fijo definido, un ideal. 7. Prentice Mulford dijo, «El hombre de éxito es el hombre que posee el mayor entendimiento espiritual, y toda gran fortuna proviene de un poder superior y verdaderamente espiritual. Desgraciadamente, hay quienes no conocen este poder. Olvidan que la madre de Andrew Carnegie tuvo que ayudar a mantener a la familia cuando llegaron a América». Que el padre de Harriman era un pobre clérigo con un salario de sólo 200 dólares al año. Que Sir Thomas Lipton empezó con sólo 25 centavos. Estos hombres no tenían otro poder del cual podían depender, pero no fallaron. 8. El poder de crear depende totalmente del poder espiritual. Hay tres pasos. Idealización, visualización y materialización. Todo capitán de industria depende exclusivamente de este poder. En un artículo de la revista Everybody's Magazine, Henry M. Flager, el multimillonario de la Standard Oil, admitió que el secreto de su éxito era su poder de ver una cosa en su totalidad. La siguiente conversación con el periodista muestra su poder de idealización, concentración y visualización. Todos ellos como poderes espirituales. 9. ¿Realmente te imaginaste todo el asunto? Quiero decir, ¿cerraste o pudiste realmente cerrar los ojos y ver las vías? Y los trenes circulando y escuchar los silbatos sonando. ¿Llegaste hasta ahí? Sí. ¿Con qué claridad? Con mucha claridad. 10. Aquí tenemos una visión de la ley, y en ella causa y efecto. 11. El hombre de negocios de éxito suele ser idealista, siempre esforzándose para alcanzar niveles cada vez más altos. Las fuerzas sutiles del pensamiento, tal como se cristalizan en nuestros estados de ánimo diarios, constituyen la vida. 12. El pensamiento es el material plástico con que construimos imágenes de nuestra creciente concepción de la vida. El uso determina su existencia. Como en todas las demás cosas, nuestra capacidad para reconocerlo y utilizarlo adecuadamente es la condición necesaria para su consecución. 13. La riqueza prematura no es más que el precursor de la humillación y el desastre, porque no podemos retener permanentemente nada que no merezcamos o que hayamos ganado. 14. Las condiciones que encontramos en el mundo exterior corresponden a las condiciones que nos encontramos en el interior. Esto se produce por la ley de atracción. ¿Cómo determinamos entonces lo que ha de entrar en el mundo interior? 15. Cualquier cosa que entre en la mente a través de los sentidos o de la mente objetiva, impresionará a la mente y dará lugar a una imagen mental que se convertirá en un patrón para las energías creativas. Estas experiencias son en gran medida el resultado del entorno, la casualidad, el pensamiento pasado y otras formas de pensamiento negativo que deben ser sometidas a un cuidadoso análisis antes de ser consideradas. Por otra parte, podemos formar nuestras propias imágenes mentales a través de nuestros propios procesos internos de pensamiento. Independientemente de los pensamientos de los demás y muy aparte de las condiciones externas, alejado del entorno de todo tipo. Y es por el ejercicio de este poder que podemos controlar nuestro propio destino, cuerpo, mente y alma. 16. Es por el ejercicio de este poder que sacamos nuestro destino de las manos del azar, y conscientemente realizamos para nosotros las experiencias que deseamos, porque cuando conscientemente realizamos una condición, esa disposición se manifestará en nuestras vidas. Por lo tanto, es evidente que, en última instancia, el pensamiento sea la única gran causa de la vida. 17. Por lo tanto, controlar el pensamiento es controlar las circunstancias, las condiciones, el entorno y el destino. 18. ¿Cómo vamos a controlar el pensamiento y cuál es el proceso? Pensar es crear un pensamiento, pero el resultado de ese pensamiento dependerá de su forma, calidad y vitalidad. 19. La forma dependerá de las imágenes mentales de las que emana. Esto, a su vez, de la profundidad de la impresión, del predominio de la idea, de la claridad de la visión y de la audacia de la imagen. 20. La calidad depende de su sustancia, y ésta del material del que se compone la mente. 21. Si ese material se ha tejido con pensamientos de vigor, fuerza, valor y determinación, el pensamiento poseerá dichas cualidades. 21. Y finalmente, la vitalidad depende del sentimiento en el que se impregne el pensamiento. 22. Si el pensamiento es constructivo, poseerá vitalidad, tendrá vida, crecerá, se desarrollará, se expandirá y será creativo, atrayendo hacia sí todo lo necesario para su completo desarrollo. 22. Si el pensamiento es destructivo, tendrá en sí mismo el germen de su propia disolución, morirá, pero en el proceso de morir, traerá la enfermedad, la dolencia y cualquier otra forma de discordia. 23. A esto lo llamamos mal, y cuando lo provocamos, algunos estamos dispuestos a atribuir nuestras dificultades a un ser supremo, el cual es simplemente mente en equilibrio. 24. No es ni bueno ni malo. Simplemente es nuestra capacidad de diferenciarlo en la forma de nuestra capacidad para manifestar el bien o el mal. 25. Por lo tanto, el bien y el mal no son entidades, son simplemente palabras que utilizamos para indicar el resultado de nuestras acciones, y éstas a su vez se encuentran determinadas por el carácter de nuestro pensamiento. 26. Si nuestro pensamiento es constructivo y armonioso, manifestamos el bien. Si es destructivo y discordante, manifestamos el mal. 27. Si deseas visualizar un entorno diferente, el proceso consiste simplemente en mantener el ideal en la mente, hasta que tu visión se haya hecho realidad. 28. No pienses en personas, lugares o cosas, porque éstos no tienen lugar en absoluto. El entorno que deseas contendrá todo lo necesario. Las personas y las cosas adecuadas llegarán en el momento y al lugar adecuados. 28. A veces no está claro cómo se puede controlar el carácter, la capacidad, los logros, el entorno y el destino mediante el poder de la visualización. 29. Verás fácilmente que lo que pensamos determina la calidad de la mente, y que ésta a su vez determina nuestra habilidad y capacidad mental. 30. La mejora de nuestra capacidad irá seguida de un aumento de logros, de manera muy natural, y de un mayor control de las circunstancias. 31. Se verá así que las leyes naturales funcionan de una manera completamente natural y armoniosa, donde todo parece suceder sin más. Si deseas alguna prueba de este hecho, comparen simplemente los resultados de sus esfuerzos en vuestras propias vidas. 32. Cada vez que vuestras acciones fueron impulsadas por altos ideales y cuando tenían motivos egoístas o ulteriores en mente. Si deseas hacer realidad cualquier deseo, forma una imagen mental del éxito en tu mente, visualizando conscientemente tu deseo. De esta manera, estarás obligando al éxito y lo estarás exteriorizando en tu vida, empleando métodos científicos. 32. Solo podemos ver lo que existe en el mundo objetivo, pero lo que visualizamos ya existe en el espiritual. Y esta visualización es una muestra sustancial de lo que un día aparecerá en el mundo objetivo, siempre y cuando seamos fieles a nuestro ideal. La razón de esto no es difícil. La visualización es una forma de imaginación. Este proceso de pensamiento forma impresiones en la mente, y éstas a su vez forman conceptos e ideales, los cuales originan planes a partir de los cuales el maestro arquitecto tejerá el futuro. 33. Los psicólogos han llegado a la conclusión de que no hay más que un sentido. El del sentimiento, y que todos los demás sentidos, no son más que modificaciones de este único sentido. Siendo esto cierto, sabemos por qué el sentimiento es la fuente del poder, por qué las emociones superan tan fácilmente el intelecto, y por qué debemos poner sentimiento en nuestro pensamiento, si deseamos resultados. Pensamiento y sentimiento son una combinación irresistible. 34. Por supuesto, la visualización debe estar dirigida por la voluntad. Debemos visualizar exactamente lo que queremos. Tener cuidado de no dejar que la imaginación se desborde. La imaginación es un buen sirviente, pero un mal maestro. Y a menos que se controle, puede llevarnos fácilmente a todo tipo de especulaciones y conclusiones, que no tienen ninguna base o fundamento. Todo tipo de opinión plausible es susceptible de ser aceptada sin ningún examen analítico. Y el resultado inevitable es el caos mental. 35. Por lo tanto, debemos construir solo imágenes mentales que se sabe que son científicamente verdaderas. Somete cada idea a un análisis minucioso y no aceptes nada que no sea científicamente exacto. Cuando hagas esto, no intentarás nada más que lo que sabes que puedes llevar a cabo. Y el éxito coronará tus esfuerzos. Esto es lo que los hombres de negocios llaman visión de futuro. Es lo mismo que la perspicacia, y es uno de los grandes secretos del éxito en todas las empresas importantes. 36. Para tu ejercicio de esta semana, trata de darte cuenta del importante hecho de que la armonía y la felicidad son estados de conciencia y no dependen de la posesión de cosas, que las cosas son efectos y vienen como consecuencia de estados mentales correctos. Por lo tanto, si deseamos una posesión material de cualquier tipo, nuestra principal preocupación debe ser adquirir la actitud mental que produzca el resultado deseado. Esta actitud mental se produce mediante la realización de nuestra naturaleza espiritual y nuestra unidad con la mente universal, que es la sustancia de todo. Esta toma de conciencia traerá todo lo necesario para nuestro completo goce. Esto es el pensamiento científico o correcto. Cuando logramos esta actitud mental, es relativamente fácil realizar nuestro deseo como un hecho ya consumado. Cuando podamos hacer esto, habremos encontrado la verdad, que nos hará libres de toda carencia o limitación de cualquier tipo. 37. Un hombre podría encuadrar y dejar rodar una estrella en su órbita, y sin embargo, no habría hecho algo tan memorable ante Dios, como el que deja rodar un pensamiento de orbe dorado a través de las generaciones del tiempo. H. W. B. Besher Preguntas de estudio de la decimosexta parte con respuestas 151. ¿De qué depende la riqueza? De la comprensión de la naturaleza creativa del pensamiento. 152. ¿En qué consiste su verdadero valor? En su valor de cambio. 153. ¿De qué depende el éxito? Del poder espiritual. 154. ¿De qué depende este poder? Del uso. El uso determina su existencia. 135. ¿Cómo podemos liberar nuestro destino de las manos del azar? Realizando conscientemente las condiciones que deseamos que se manifiesten en nuestra vida. 156. ¿Cuál es entonces el gran negocio de la vida? El pensar. 157. ¿Por qué es así? Porque el pensamiento es espiritual, y por tanto creativo. Controlar conscientemente el pensamiento significa controlar las circunstancias, las condiciones, el entorno y el destino. 158. ¿Cuál es la fuente de todo mal? El pensamiento destructivo. 159. ¿Cuál es la fuente de todo bien? El pensamiento científico correcto. 160. ¿Qué es el pensamiento científico? Un reconocimiento de la naturaleza creativa de la energía espiritual y de nuestra capacidad para controlarla. 161. ¿Los mayores acontecimientos de una época son sus mejores pensamientos? La naturaleza del pensamiento es encontrar su camino hacia la acción. Bov. Introducción. Parte 17. El tipo de deidad que un hombre adora, consciente o inconscientemente, indica el estatus intelectual del adorador. 171. Pregúntale al indio por Dios, y te describirá un poderoso jefe de una tribu gloriosa. 182. Pregúntale al pagano por Dios, y te hablará de un dios del fuego, o un dios del agua, o un dios de esto, de aquello y del otro. 193. Pregúntale al israelita por Dios, y te hablará del dios de Moisés, que concibió la conveniencia de gobernar mediante medidas represivas. 204. De ahí los diez mandamientos. 205. O de Josué, que condujo a los israelitas a la batalla, confiscó propiedades, asesinó prisioneros y asoló ciudades. 215. Los llamados paganos hacían imágenes esculpidas de sus dioses, a los que acostumbraban a adorar. 215. Pero entre los más inteligentes, al menos, estas imágenes no eran más que los puntos de apoyo visibles con los que podían concentrarse mentalmente en las cualidades que deseaban exteriorizar en sus vidas. 225. Nosotros, los del siglo XXI, adoramos a un dios de amor en teoría, pero en la práctica nos hacemos imágenes de esculturas de la riqueza, el poder, la moda, la costumbre y el convencionalismo. 235. Nos postramos ante ellas y las adoramos. Nos concentramos en ellas y así se exteriorizan en nuestras vidas. 245. El estudiante que domine el contenido de la decimoséptima parte no confundirá los símbolos con la realidad. Se interesará por las causas más que por los efectos. Se concentrará en las realidades de la vida y entonces se decepcionará con los resultados. Parte 17 1. Se nos dice que el hombre tiene dominio sobre todo. El mismo que se establece a través de la mente. El pensamiento es la actividad que controla todos los principios que se encuentran debajo suyo. El principio más elevado, en razón de su esencia y cualidades superiores, determina necesariamente las circunstancias, los aspectos y la relación de todo aquello con lo que entra en contacto. 2. Las vibraciones de las fuerzas mentales son las más finas y, en consecuencia, son las más poderosas de la existencia. Para aquellos que perciben la naturaleza y la trascendencia de la fuerza mental, todo el poder físico se hunde en la insignificancia. 3. Estamos acostumbrados a mirar el universo con una lente de cinco sentidos, a través de las cuales se originan nuestras concepciones antropomórficas. Pero las verdaderas concepciones solo están aseguradas por la visión espiritual. Esta visión requiere una aceleración de las vibraciones de la mente, y solo se asegura cuando la mente está concentrada constantemente hacia una dirección determinada. 4. La concentración continua significa un flujo de pensamiento uniforme e ininterrumpido, y es el resultado de un sistema paciente, persistente, perseverante y bien regulado. 5. Los grandes descubrimientos son el resultado de una investigación prolongada. La ciencia de las matemáticas requiere años de esfuerzo concentrado para dominarla, y la ciencia más grande, la de la mente, solo se revela a través del esfuerzo concentrado. 6. La concentración está muy mal entendida. Parece que hay una idea de esfuerzo o actividad asociada a ella, cuando es necesario todo lo contrario. La grandeza de un actor radica en que se olvida de sí mismo en la representación de su personaje, identificándose tanto con el papel que el público se deja llevar por el realismo de la interpretación. Esto te dará una buena idea de la verdadera concentración. Debes estar tan interesado en tu pensamiento y absorto en tu tema como para no ser consciente de nada más. 7. Esta concentración conduce a la percepción intuitiva y a la comprensión inmediata de la naturaleza del objeto concentrado. 8. Todo conocimiento es el resultado de una concentración de este tipo. Es así como han arrancado los secretos del cielo y de la tierra. Es así como la mente se convierte en un imán. 9. El deseo de saber atrae el conocimiento. Lo atrae irresistiblemente. Lo hace suyo. 9. El deseo es en gran parte subconsciente. El deseo consciente rara vez realiza su objeto cuando está fuera de su alcance inmediato. 10. El deseo subconsciente despierta las facultades latentes de la mente y los problemas difíciles parecen resolverse por sí mismos. 10. La mente subconsciente puede ser despertada y puesta en acción en cualquier dirección y hacer que nos sirva para cualquier propósito, mediante la concentración. 11. La práctica de la concentración requiere el control mental y físico del ser humano. Todos los modos de conciencia, ya sea física o mental, deben estar bajo control. La verdad espiritual es el factor del control, hecho que te permitirá crecer fuera de los logros limitados y alcanzar un punto donde serás capaz de traducir los modos de pensamiento en carácter y conciencia. 11. La concentración no significa simplemente el hecho de pensar en los pensamientos, sino la transmutación de estos valores prácticos. La persona promedio no entiende ningún significado de la concentración. Siempre está el grito «tener pero nunca el grito ser». No comprenden que no pueden tener lo uno sin lo otro, que primero deben encontrar el reino antes de poder tener las cosas por añadidura. El entusiasmo momentáneo no tiene ningún valor, solamente una confianza ilimitada en sí mismo. Se alcanza la meta. 12. La mente puede situar el ideal un poco demasiado alto y no llegar a la meta. Puede intentar volar con alas no entrenadas y caer a tierra en lugar de volar, pero eso no es razón para dejar de intentar nuevamente. 13. La debilidad es la única barrera para el logro mental. Atribuye tu debilidad a las limitaciones físicas o a las incertidumbres mentales y vuelve a intentarlo. La facilidad y perfección se consiguen con la repetición. 14. El astrónomo centra su mente en las estrellas y éstas le revelan sus secretos. El geólogo centra su mente en la construcción de la tierra y surge la geología. Así sucede con todas las cosas. Los hombres centran su mente en los problemas de la vida, y el resultado es evidente en el vasto y complejo orden social de hoy en día. 15. Todos los descubrimientos y logros mentales son el resultado del deseo sumado a la concentración, siendo que el deseo es el modo de acción más fuerte. 16. Cuanto más persistente sea el deseo, más autorizada será la revelación. El deseo sumado a la concentración arrancará cualquier secreto de la naturaleza. 16. Al realizar grandes pensamientos, al experimentar grandes emociones que se corresponden con enormes pensamientos, la mente se encuentra en un estado en el que aprecia el valor de lo superior. La intensidad de un momento de concentración sincera y el profundo anhelo de llegar a ser y alcanzar puede llevarte más tiempo que aquellos años de lento esfuerzo normal y forzado. Desatará los barrotes de la prisión de la incredulidad, la debilidad, la impotencia y el menosprecio de uno mismo llegando a comprender la alegría de la superación. 18. El espíritu de iniciativa y la originalidad se desarrollan mediante la persistencia y la continuidad del esfuerzo mental. El comercio enseña el valor de la concentración y fomenta la decisión del carácter, desarrolla la perspicacia práctica y la rapidez de las conclusiones. El elemento mental en toda búsqueda comercial es dominante como factor de control y el deseo es la fuerza predominante. Todas las relaciones comerciales son la exteriorización del deseo. 19. Muchas de las virtudes robustas y sustanciales se desarrollan en el empleo comercial. 20. La mente se estabiliza y se dirige, se vuelve eficiente. La necesidad principal es el fortalecimiento de la mente para que se eleve por encima de las distracciones y los impulsos caprichosos de la vida instintiva. Así, vencer con éxito en el conflicto que existe entre el yo superior y el yo inferior. 20. Todos nosotros somos dínamos, la cual por sí misma no es nada. 21. La mente debe hacer funcionar la dínamo. 22. Entonces será útil y su energía podrá concentrarse definitivamente. 23. La mente es un motor cuyo poder es inimaginable, y el pensamiento es un poder omnipotente. 24. Es el gobernante y creador de toda forma y de todos los acontecimientos que ocurren alrededor de la forma. 25. La energía física no es nada en comparación con la omnipotencia del pensamiento, porque el pensamiento permite al hombre aprovechar todo el resto del poder natural. 21. La vibración es la acción del pensamiento. Es la vibración la que alcanza y atrae el material necesario para construir y edificar. No hay nada misterioso en cuanto al poder del pensamiento. 22. La concentración implica simplemente que la conciencia puede enfocarse hasta el punto de identificarse con el objeto de su atención. 23. Así como el cuerpo absorbe el aliento, la mente absorbe el objeto de su atención. 24. Le da vida y existencia. 25. Si te concentras en algún asunto de importancia, el poder intuitivo se pondrá en funcionamiento. 26. La ayuda llegará en forma de información, la cual te llevará al éxito. 27. La intuición llega a conclusiones sin la ayuda de la experiencia o la memoria. 28. La intuición suele resolver problemas que están fuera del alcance del poder de razonamiento. 29. Y llega casi siempre con una espontaneidad sorprendente. 29. Revela la verdad que buscamos, de forma tan directa, aparentando venir de un poder superior. 30. La intuición puede cultivarse y desarrollarse. 31. Para ello hay que reconocerla y apreciarla. 31. Si al visitante intuitivo se le da una acogida real cuando llega, volverá a venir. 32. Cuando más cordial sea la acogida, más frecuentes serán sus visitas. 33. Pero si se le ignora o se le descuida, hará que sus visitas sean escasas y distantes. 34. La intuición suele surgir en el silencio. Las grandes mentes buscan la soledad con frecuencia. 35. Porque es allí donde se elaboran los grandes problemas de la vida. 36. Por esta razón, todo hombre de negocios, que puede permitírselo, tiene una oficina privada donde no será molestado. Si usted no se permite una, puede al menos encontrar un lugar que le permite estar solo unos minutos cada día. Para así entrenar el pensamiento en las líneas que le permitirán desarrollar ese poder invencible que es necesario para obtener logros. 25. Recuerda que el subconsciente es fundamentalmente omnipotente. no hay límite a las cosas realizables cuando se le da el poder de actuar. Tu grado de éxito está determinado por la naturaleza de tu deseo. Si está en armonía con la ley natural o la mente universal, gradualmente emancipará la mente y te dará el valor invencible. 26. Cada obstáculo conquistado y cada victoria obtenida te dará más fe en tu poder y obtendrás mayor capacidad para ganar. Tu fuerza está determinada por tu actitud mental. Si es de éxito y se mantiene siempre con un propósito inquebrantable, atraerán hacia ti el dominio invisible de las cosas que exiges en silencio. Al mantener el pensamiento en la mente, gradualmente tomará forma tangible. Un propósito definido pone en marcha causas que salen al mundo invisible y encuentran el material necesario para servir a tu propósito. 27. Puede que persigas los símbolos del poder, en lugar del poder mismo. Puedes estar persiguiendo la fama en lugar del honor, las riquezas en lugar de la riqueza. La posición en lugar de la servidumbre. En cualquier caso, encontrarás que se convierten en cenizas justo cuando los alcanzas. 28. No se puede retener la riqueza o la posición prematura porque no se ha ganado. Sólo se obtiene lo que se da. Y los que intentan obtener sin dar siempre, se encuentran con que la ley de la compensación está llevando implacablemente a un equilibrio exacto. 29. La carrera ha sido normalmente el dinero y otros insignificantes símbolos de poder. Pero con una comprensión de la verdadera fuente de poder, podemos permitirnos ignorar los símbolos. El hombre con una gran cuenta bancaria encuentra innecesario cargar sus bolsillos con oro. Lo mismo sucede con el hombre que ha encontrado la verdadera fuente de poder. Ya no está interesado en sus farsas o pretensiones. 30. El pensamiento se dirige ordinariamente hacia el exterior en direcciones evolutivas. Pero puede volverse hacia el interior donde se apoderará de los principios básicos de las cosas, del corazón de las cosas y del espíritu de las cosas. Cuando se llega al corazón de las cosas, es comparativamente fácil comprenderlas y ordenarlas. 31. Esto se debe a que el espíritu de una cosa es la cosa misma, su parte vital, la sustancia real. La forma es simplemente la manifestación externa de la actividad espiritual interior. 32. Para su ejercicio de esta semana, concéntrate lo más posible de acuerdo con el método descrito en esta lección. Que no haya ningún esfuerzo o actividad consciente asociada a su propósito. Relájese completamente. Evite cualquier ansiedad en cuanto a los resultados. Recuerde que el poder viene a través del reposo. Deje que el pensamiento permanezca en su objeto, hasta que se identifique completamente con él. Hasta que no sea consciente de nada más. 33. Si quieres eliminar el ruido, concéntrate en el valor. 34. Si quieres eliminar la la carencia, concéntrate en la abundancia. 35. Si deseas eliminar la enfermedad, concéntrate en la salud. 36. Concéntrate siempre en el ideal como un hecho ya existente. Este es la célula germinal, el principio vital que avanza y pone en movimiento aquellas causas que guían, dirigen y hacen surgir la relación necesaria, que finalmente se manifiesta en la forma. 37. El pensamiento es prioridad de aquellos que sólo pueden entenderlo. Emerson. Parte 17. Preguntas de estudio con respuestas. 161. ¿Cuál es el verdadero método de concentración? Estar tan identificado con el objeto de tu pensamiento que no seas consciente de nada más. 162. ¿Cuál es el resultado de este método de concentración? Se ponen en movimiento las fuerzas invisibles que irresistiblemente traen condiciones en correspondencia con tu pensamiento. 163. ¿Cuál es el factor que controla este método de pensamiento? La verdad espiritual. 164. ¿Por qué es así? Porque la naturaleza de nuestro deseo debe estar en armonía con la ley natural. 165. ¿Cuál es el valor práctico de este método de concentración? El pensamiento se transmuta en carácter, y éste se constituye en el imán que crea el entorno del individuo. 166. ¿Cuál es el factor determinante en toda actividad comercial? El elemento mental. 167. ¿Por qué es así? Porque la mente es el gobernante y creadora de toda forma y de todos los eventos que ocurren en ella. 168. ¿Cómo funciona la concentración? Mediante el desarrollo de los poderes de percepción, sabiduría, intuición y sagacidad. 169. ¿Por qué la intuición es superior a la razón? Porque no depende de la experiencia ni de la memoria, y con frecuencia resuelve nuestros problemas con métodos que desconocemos totalmente. 170. ¿Cuál es el resultado de perseguir el símbolo de la realidad? Con frecuencia se convierten en cenizas justo en el momento cuando los alcanzamos. Porque el símbolo es sólo la forma exterior de la actividad espiritual interior. Por lo tanto, a menos que podamos poseer la realidad espiritual, la forma desaparece. Introducción. Parte 18. Para crecer, debemos obtener lo necesario para nuestro crecimiento. Esto se consigue a través de la ley de atracción. Este principio es el único medio por el cual el individuo se diferencia de lo universal. Piensa por un momento. ¿Qué sería un hombre si no fuera marido, padre o hermano, si no se interesara por el mundo social, económico, político o religioso? No sería más que un ego teórico abstracto. Por lo tanto, sólo existe en la medida que mantiene relación con el conjunto, en su relación con otros hombres y con la sociedad. Esta relación constituye su entorno y no de otra manera. Es evidente, por lo tanto, que el individuo es simplemente la diferenciación de la única mente universal, que ilumina a todo hombre que viene al mundo, y que su llamada individualidad o personalidad no consiste más que en la forma en que se relaciona con el todo. A esto lo llamamos su entorno, y es provocado por la ley de atracción. La parte 18 que sigue, tiene algo más que decir sobre esta importante ley. Parte 18 1. Hay un cambio en el pensamiento del mundo. Este se va produciendo silenciosamente en nuestro medio, y es más importante que cualquiera en el mundo haya experimentado desde la caída del paganismo. 2. Esta revolución actual de las opiniones de todas las clases de hombres, las más elevadas y cultas, así como las de la clase trabajadora, no tiene comparación alguna en la historia del mundo. 3. La ciencia ha hecho últimamente grandes descubrimientos. Ha revelado infinidad de recursos. Ha desvelado posibilidades enormes y fuerzas insospechadas, que los científicos dudan cada vez más afirmar ciertas teorías como establecidas, o en negar otras teorías como absurdas e imposibles. 4. Una nueva civilización está naciendo, donde las costumbres, los credos y los precedentes se están pasando, y la visión, la fe y el servicio están ocupando su lugar. La humanidad se está despojando de los grilletes de la tradición, y a medida que se consumen las impurezas del materialismo, el pensamiento se libera y la verdad se levanta completamente vestida ante una multitud asombrada. 5. El mundo entero está en vísperas de una nueva conciencia y un poder y una nueva realización en el interior del ser. 6. La ciencia física ha resuelto la materia en moléculas, estas en átomos, y ellos en energías, y se ha quedado para el CIR J.A. Fleming, en un discurso ante la Royal Institution, Resolver esta energía en mente. Dice, 7. En su esencia última, la energía puede ser incomprensible para nosotros, excepto como una exhibición de la operación directa de lo que llamamos mente o voluntad. 7. Y esta mente es la que habita y la última. Es inmanente en la materia como en el espíritu. Es el espíritu sustentador, energizante y omnipresente del universo. 8. Todo ser vivo puede ser sostenido por la inteligencia omnipotente. Hallamos que la diferencia en las vidas individuales se mide en gran medida por el grado de inteligencia que manifiestan. Una inteligencia mayor es la que coloca al animal en una escala de ser más elevada que la planta, el hombre más elevado que el animal, y encontramos que esta inteligencia mayor se indica de nuevo por el poder del individuo, para controlar los modos de acción y así ajustarse conscientemente a su entorno. 9. A este ajuste, el que ocupa la atención de las mentes más grandes, el cual no consiste en otra cosa que en el reconocimiento de un orden existente en la mente universal, pues es bien sabido que esta mente nos obedecerá precisamente en la medida en que nosotros la obedezcamos primero. 10. Es el reconocimiento de las leyes naturales lo que nos ha permitido conquistar el tiempo y espacio, elevarnos en el aire y hacer flotar el hierro. Y cuanto mayor sea el grado de inteligencia, mayor será nuestro conocimiento de estas leyes y más grande será el poder que obtengamos. 11. Es el reconocimiento del yo como una individualización de esta inteligencia universal, lo que permite al individuo controlar aquellas formas de inteligencia que aún no se han alcanzado. Este nivel de autoconocimiento, no saben que esta inteligencia universal impregna todas las cosas para ser llamada a la acción. Y no saben que responde a toda demanda. Por lo tanto, están en esclavitud a la ley de su propio ser. 12. El pensamiento es creativo, y el principio en el que se basa la ley es sano y legítimo, inherente a la naturaleza de las cosas. Este poder creativo no se origina en el individuo, sino en el universal, que es la fuente y fundamento de toda energía y sustancia. El individuo es simplemente el canal para la distribución de esta energía. 13. El individuo es simplemente el medio por el cual el universal produce las diversas combinaciones que resultan en la formación de los fenómenos, lo cual depende de la ley de la vibración, mediante la cual diversos índices de movimiento en la sustancia primaria forman nuevas sustancias, pero sólo en ciertas proposiciones numéricas. 14. El pensamiento es el vínculo invisible por el que el individuo entra en comunicación con lo universal, lo finito con lo infinito, y lo visto con lo invisible. El pensamiento es la magia por la que el humano se transforma en un ser que piensa, conoce, siente y actúa. 15. De la misma manera que el aparato adecuado ha permitido al ojo humano descubrir mundos infinitos a millones de kilómetros de distancia, así, la comprensión adecuada, el hombre, ha podido comunicarse con la mente universal, la fuente de todo poder. 16. La comprensión que se suele desarrollar es tan valiosa como un BCR, videograbadora, sin cinta de video. De hecho, no suele ser más que una creencia que no significa nada en absoluto. Los salvajes de las islas caníbales creen algo, pero eso no prueba nada. 17. La única creencia que tiene algún valor para alguien es aquella que ha sido puesta a prueba y ha demostrado ser un hecho. Entonces, dejando de ser una creencia, se ha convertido en una fe o verdad viva. 18. Esta verdad ha sido puesta a prueba por cientos de miles de personas, y se ha encontrado que es la verdad exactamente en proporción a la utilidad del aparato que emplearon. 19. Un hombre no esperaría localizar estrellas a cientos de millones de kilómetros de distancia, sin un telescopio lo necesariamente potente. Por esta razón, la ciencia se dedica continuamente a construir telescopios más grandes y potentes, viéndose continuamente recompensada por un conocimiento adicional de los cuerpos celestes. 20. Lo mismo ocurre con la comprensión. Los hombres progresan continuamente en los métodos que utilizan para entrar en comunicación con la mente universal y sus posibilidades infinitas. 21. La mente universal se manifiesta en el objetivo, a través del principio de atracción que cada átomo tiene por otro átomo, en infinitos grados de intensidad. 22. Es por este principio de combinación y atracción que las cosas se unen. Este principio es de aplicación universal, y es el único medio por el que se lleva a cabo el propósito de la existencia. 23. La expresión del crecimiento se cumple de manera más hermosa a través de la instrumentalidad de este principio universal. 24. Para crecer debemos obtener lo que es esencia para ello. Pero como somos en todo momento una entidad de pensamiento completa, esta completitud hace posible que solamente recibamos lo que damos. El crecimiento está condicionado por la acción recíproca, y encontramos que en el plano mental lo semejante atrae a lo semejante. Que las vibraciones mentales responden únicamente en la medida de su armonía vibratoria. 25. Está claro, por tanto, que los pensamientos de abundancia sólo responderán a pensamientos similares. La riqueza del individuo se ve como lo que es inherentemente. Se descubre que la riqueza interior es el secreto de la atracción de la riqueza exterior. La capacidad de producir es la verdadera fuente de riqueza del ser humano. Es por esto que, quien tiene su corazón en su trabajo, está seguro de encontrar un éxito ilimitado. Dará y dará continuamente, y mientras más dé, más recibirá. 26. ¿Qué aportan a la suma de la felicidad humana los grandes financieros de Wall Street, los capitanes de la industria, los estadistas, los grandes abogados, los inventores, los médicos, los autores, sino el poder de su pensamiento? 27. El pensamiento es la energía mediante la cual se pone en funcionamiento la ley de atracción, que finalmente se manifiesta en abundancia. 28. La mente universal es mente estática o sustancia en equilibrio. Se diferencia de su forma, por nuestro poder de pensar. El pensamiento es la fase dinámica de la mente. 29. El poder depende de la conciencia de sí mismo. Si no lo usamos, lo perderemos. Si no somos conscientes de él, no podremos utilizarlo. 30. El uso de este poder depende de la atención. El grado de atención determina nuestra capacidad de adquisición de conocimiento, que es otro nombre que adquiere el poder. 31. Se considera que la atención es la marca distintiva del genio. El cultivo de la atención depende de la práctica. 32. El incentivo de la atención es el interés. A mayor interés, mayor atención. A mayor atención, mayor interés. Acción y reacción. Comienza por prestar atención. En poco tiempo habrás despertado el interés, y éste atraerá más atención. Luego esta atención producirá más interés, y así sucesivamente. Esta práctica te permitirá cultivar el poder de la atención. 33. Esta semana, concéntrese en su poder de crear. Busca la percepción y trata de encontrar una base lógica para la fe que habita en tu interior. Deja que el pensamiento se detenga en el hecho de que el hombre físico vive y muere y tiene su razón de ser. En el sustentador de toda la vida orgánica. El aire, que debes respirar para vivir. Luego, deja que el pensamiento descanse en el hecho de que el hombre espiritual también vive y se mueve. Además, tiene su ser en una energía similar pero más útil de la que debe depender para vivir. Y que como en el mundo físico ninguna vida asume la forma hasta después de que se siembra una semilla, y no se puede producir un fruto más alto que el que de la cepa madre. En el mundo espiritual no se puede producir ningún efecto hasta que se siembra la semilla, y el fruto dependerá de la naturaleza de la semilla. De modo que los resultados que aseguras dependen de tu percepción de la ley en el poderoso dominio de la causalidad. La más alta evolución de la conciencia humana. Emerson Preguntas de estudio de la décimo octava parte con respuestas 171. ¿Cómo se mide la diferencia en las vidas individuales? Por el grado de inteligencia que manifiestan. 172. ¿Cuál es la ley por la que el individuo puede controlar otras formas de inteligencia? Un reconocimiento del yo como una individualización de la inteligencia universal. 173. ¿Dónde se origina el poder creativo? En lo universal. 174. ¿Cómo crea la forma universal? A través del individuo. 175. ¿Cuál es el nexo de unión entre el individuo y lo universal? El pensamiento. 176. ¿Cuál es el principio por el que el medio de la existencia se lleva a cabo? La ley del amor. 177. ¿Cómo se expresa este principio? Mediante la ley del conocimiento. 178. ¿De qué condición depende la ley del crecimiento? De la acción recíproca. El individuo está completo en todo momento, y esto hace posible recibir sólo en la medida en que damos. 179. ¿Qué es lo que damos? El pensamiento. 180. ¿Qué recibimos? El pensamiento que es sustancia en equilibrio y se diferencia constantemente en la forma por lo que pensamos. Introducción. Parte 19. El miedo es una forma poderosa de pensamiento. Paraliza los centros nerviosos, afectando a la circulación de la sangre. Esto, a su vez, paraliza el sistema muscular, de manera que el miedo afecta a todo el ser, cuerpo, cerebro y nervio, físico, mental y muscular. Por supuesto, la manera de superar el miedo es tomar conciencia del poder. ¿Qué es esta misteriosa fuerza vital que llamamos poder? No lo sabemos, pero tampoco sabemos qué es la electricidad. Pero sí conocemos que si nos ajustamos a los requisitos de la ley por la que se rige la electricidad, ésta será nuestra leal servidora, que iluminará nuestros hogares y ciudades, además de hacer funcionar nuestra maquinaria y nos servirá en muchas capacidades útiles. Lo mismo ocurre con la fuerza vital. Aunque no sabemos lo que es, y posiblemente nunca lo sabremos, entendemos que es una fuerza primaria que se manifiesta a través de los cuerpos vivos, y que cumpliendo con las leyes y principios por los que se rige, podemos abrirnos a una afluencia más abundante de esta energía vital, y expresar así el mayor grado posible de eficiencia mental, moral y espiritual. En esta parte se explica una forma muy sencilla de desarrollar esta fuerza vital. Si usted pone en práctica la información esbozada en esta lección, pronto desarrollará el sentido de poder que siempre ha sido la marca distintiva del genio. Parte 19 1. La búsqueda de la verdad ya no es una aventura armoniosa, sino que es un proceso sistemático y lógico en su funcionamiento. Se da voz a todo tipo de experiencia en la conformación de su decisión. 2. Al buscar la verdad, buscamos la causa última. Sabemos que toda experiencia humana es un efecto. Si podemos averiguar la causa, y si encontramos que esta causa es controlable conscientemente, el efecto o experiencia también estará bajo nuestro control. 3. La experiencia humana ya no será el fútbol del destino. El hombre no será hijo de la fortuna, sino del destino. El destino y la fortuna se controlarán tan fácilmente como un capitán controla su barco, o un maquinista dirige su tren. 4. Todas las cosas son finalmente solucionables en el mismo elemento, y como son así traducibles, deben estar siempre en relación y nunca pueden estar en oposición entre sí. 5. En el mundo físico hay infinitos contrastes, que, por comodidad, pueden designarse con nombres distintos. Hay tamaños, colores, matices, o extremos en todas las cosas. Hay un polo norte y un polo sur, un interior y un exterior, un visto y un no visto. Pero estas expresiones solamente sirven para poner los extremos en contraste. 6. Son nombres dados a dos partes diferentes de una cantidad. Los dos extremos son relativos, no son entidades separadas, sino que son dos partes o dos elementos del todo. 7. En el mundo mental encontramos la misma ley. Hablamos de conocimiento e ignorancia, pero esta última es sólo la falta de conocimiento, y por lo tanto, se considera que es simplemente una palabra para expresar la ausencia de conocimiento, no teniendo ningún principio en sí misma. 8. En el mundo moral, volvemos a encontrar la misma ley. Hablamos del bien y del mal, pero el bien es una realidad, algo tangible, mientras que el mal resulta ser simplemente una condición negativa, la ausencia del bien. A veces se piensa que el mal es una condición muy real, pero no tiene principio, ni vitalidad. Lo sabemos porque siempre puede ser destruido por el bien. De la misma manera que la verdad destruye el error y la luz destruye las tinieblas, así el mal se desvanece cuando aparece el bien. No existe, pues, más que un principio en el mundo moral. 9. Encontramos exactamente la misma ley en el mundo espiritual. Hablamos de la mente y la materia como dos entidades separadas. Pero una visión más clara hace evidente que sólo hay un principio operativo, que es la mente. 10. La mente es lo real y lo eterno. La materia es siempre cambiante. 11. Sabemos que, en los eones del tiempo, 100 años son como un día. Si nos paramos en una gran ciudad y dejamos que la vista se detenga en los innumerables edificios grandes y magníficos, en la amplia gama de automóviles modernos, en los teléfonos celulares, en las luces eléctricas y en todas las demás comodidades de la civilización moderna, podemos recordar que no había ni uno solo de ellos hace poco más de un siglo. Y si pudiéramos situarnos en el mismo lugar dentro de 100 años, con toda probabilidad encontraríamos que sólo quedaban unos pocos. 11. En el reino animal, encontramos la misma ley de cambio. La gran cantidad de millones de animales van y vienen. Unos pocos años constituyen su tiempo de vida. En el mundo vegetal, el cambio es aún más rápido. 12. Muchas plantas y casi todas las hierbas van y vienen en solo un año. 13. Cuando pasamos a lo inorgánico, esperamos encontrar algo más sustancial. 14. Pero al contemplar el continente, aparentemente sólido, se nos dice que surgió del océano. 15. Vemos la montaña gigante y se nos dice que el lugar donde ahora se encuentra fue una vez un lago. Y cuando nos quedamos asombrados ante los grandes acantilados del valle de Yoshemite, podemos trazar fácilmente el camino de los glaciares que arrastraron todo ante ellos. 12. Estamos en presencia de un cambio continuo. Y sabemos que este cambio no es más que la evolución de la mente universal. El gran proceso por el cual todas las cosas son continuamente recreadas. Y llegamos a saber que la materia no es más que una forma que toma la mente, y es, por lo tanto, simplemente una condición. La materia no tiene principio. La mente es el único principio. 13. Entonces hemos llegado a saber que la mente es el único principio que opera en el mundo físico, mental, moral y espiritual. 14. También sabemos que esta mente es de carácter estático, se encuentra en reposo. Además, sabemos que la capacidad del individuo para pensar es su capacidad para actuar sobre la mente universal y convertirla en mente dinámica o mente en movimiento. 15. Para ello es necesario aplicar el combustible en forma de alimentos, porque el hombre no puede pensar sin comer. Y así nos encontramos con que incluso una actividad espiritual como el pensamiento no puede convertirse en fuente de placer y beneficio, si no es haciendo uso de los medios materiales. 16. Requiere energía de algún tipo para recoger la electricidad y convertirla en un poder dinámico. Necesita de los rayos del sol para darle energía necesaria y sostener la vida de las plantas. Así que también requiere energía en forma de alimento para permitir al individuo pensar y luego actuar sobre la mente universal. 17. Usted puede saber que el pensamiento está tomando forma permanentemente, siempre buscando la expresión. O puede que no, pero el hecho es que si su pensamiento es poderoso, constructivo y positivo, será manifiesto en el estado de su salud, su negocio y su entorno. 18. Si su pensamiento es débil, crítico, destructivo y negativo en general, se manifestará en su cuerpo como miedo, preocupación y nerviosismo, en sus finanzas como carencia y limitación, y otras condiciones discordantes en su entorno. 18. Toda riqueza es fruto del poder, de manera que las posesiones sólo tienen valor en la medida en que otorgan poder. Los acontecimientos solamente son significativos en la medida en que afectan al poder. Todas las cosas representan ciertas formas y grados de poder. 19. El conocimiento de la causa y el efecto, tal como lo demuestran las leyes que rigen el vapor, la electricidad, la afinidad química y la gravitación, permite a los hombres planificar con valentía y ejecutar sin miedo. 20. Estas leyes son llamadas leyes naturales, porque rigen el mundo físico. Pero no todo el poder es de carácter físico, también está el poder mental, como hay poder moral y espiritual. 21. ¿Qué son nuestras escuelas y universidades, sino centros mentales, lugares donde se desarrolla la fuerza mental? 22. Al igual que hay muchas centrales poderosas para la aplicación de la fuerza a la maquinaria pesada, mediante la cual se recoge la materia prima para convertirse en las necesidades y comodidades de la vida, las centrales mentales recogen la materia prima, luego la cultivan y desarrollan, en un poder que es infinitamente superior a todas las fuerzas de la naturaleza, por muy maravillosas que sean. 23. ¿Cuál es esta materia primaria que se está reuniendo en estos miles de centros de poder mental del mundo y que se desarrolla en un poder que evidentemente es controlado por todos los demás poderes? En su forma estática es la mente, en su forma dinámica el pensamiento. 24. Este poder es superior porque existe en un plano superior, porque ha permitido al hombre descubrir la ley por las que estas maravillosas fuerzas de la naturaleza podrían ser aprovechadas y hechas para reemplazar el trabajo de cientos y miles de hombres. 25. Ha permitido al hombre descubrir las leyes por las que el tiempo y el espacio han sido conquistados. Y la ley de la gravitación superada. 25. El pensamiento es la fuerza o energía vital que se está desarrollando, que ha producido resultados sorprendentes en el último medio siglo, como para dar lugar a un mundo que sería absolutamente inconcebible para un hombre que existiera hace solo 50 o 25 años. Si tales resultados han sido asegurados por la organización de estas fuerzas mentales en 50 años, ¿qué no se puede esperar en otros 50 años? 26. La sustancia a partir de la cual se crean todas las cosas es infinita en cantidad. 27. Sabemos que la luz viaja a una velocidad de 186.300 millas por segundo. 27. Sabemos que hay estrellas tan lejanas que la luz tarda 2.000 años en llegar a nosotros. 28. Y conocemos que tales estrellas existen en todas partes del cielo. Sabemos también que esta luz viene en ondas. De modo que si el éter sobre el que viaja en estas ondas no fuera continua, la luz no llegaría a nosotros. Entonces, únicamente podemos llegar a la conclusión de que esta sustancia, o éter, o materia prima, está presente en todo el universo. 27. ¿Cómo se manifiesta entonces en la forma? En la ciencia eléctrica se formó una pila conectando los polos opuestos del zinc y el cobre, lo que hace que fluya una corriente de uno a otro. 28. Este mismo proceso se repite con respecto a cada polaridad. Y como toda forma depende simplemente de la tasa de vibración y de las consiguientes relaciones de los átomos entre sí, queremos cambiar la forma de la manifestación. Debemos cambiar la polaridad. Este es el principio de la causalidad. 28. Para su ejercicio de esta semana, concéntrese. Y cuando utilizo la palabra concentrarse, quiero decir todo lo que la palabra implica. 29. Enfrásquese tanto en el objeto de su pensamiento que no sea consciente de nada más. Y haga esto unos minutos cada día. Si se toman el tiempo necesario para comer y que el cuerpo se nutra, ¿por qué no se toman el tiempo necesario para asimilar su alimento mental? 29. Dejamos que el pensamiento descanse en el hecho de que las apariencias son engañosas. La Tierra no es plana, ni está inmóvil. El cielo no es una cápsula. El sol no se mueve. Las estrellas no son pequeñas motas de luz. Y la materia que antes se suponía fija, se ha encontrado en un estado de flujo perpetuo. Cuando los modos de pensamiento y acción deben ajustarse al conocimiento rápidamente creciente de la operación de los principios eternos. 31. El pensamiento silencioso es, después de todo, el agente más poderoso en los asuntos humanos. Channing. Preguntas de estudio de la decimonovena parte con respuestas. 181. ¿Cómo se sitúan los extremos en el contraste? Se designan con nombres distintivos, como dentro y fuera, arriba y abajo, claro y oscuro, bueno y malo. 182. ¿Son entidades separadas? No. Son partes o aspectos de un todo. 183. ¿Cuál es el único principio creador en el mundo físico, mental y espiritual? La mente universal o energía eterna, de la que proceden todas las cosas. 184. ¿Cómo nos relacionamos con este principio creativo? 185. ¿Cómo se hace operativo este principio creativo? El pensamiento es la semilla que da lugar a la acción, que a su vez da lugar a la forma. 186. ¿De qué depende la forma? De la velocidad de vibración. 187. ¿Cómo se puede cambiar el ritmo de vibración? Mediante la acción mental. 188. ¿De qué depende la acción mental? De la polaridad, la acción y la reacción entre el individuo y lo universal. 189. ¿La energía creativa se origina en el individuo o en el universal? En lo universal. Pero lo universal solo puede manifestarse a través del individuo. 190. ¿Por qué es necesario el individuo? Porque el universo es estático y se necesita energía para ponerse en movimiento. Esta es proporcionada por el alimento, que se convierte en energía. Lo que a su vez permite al individuo pensar. Cuando el individuo deja de comer, deja de pensar. Entonces ya no actúa sobre el universal. En consecuencia, ya no hay acción ni reacción. El universal es entonces solamente pura en forma estática. Mente en reposo. Introducción. Vigésima parte. Durante muchos años ha habido una interminable discusión sobre el origen del mal. Los teólogos nos han dicho que Dios es amor y que Dios es omnipresente. Si esto es cierto, no hay lugar donde Dios no esté. ¿Dónde entonces está el mal, Satanás y el infierno? Veamos. Dios es espíritu. El espíritu es el principio creador del universo. El hombre está hecho a su imagen y a semejanza de Dios. El hombre es, por tanto, un ser espiritual. La única actividad que posee el espíritu es el poder de pensar. El pensamiento es, pues, un proceso creativo. Por lo tanto, toda forma existente es el resultado del proceso de pensamiento. La destrucción de la formación también debe ser un resultado del proceso de pensamiento. Las representaciones ficticias de la forma son el resultado del poder creativo del pensamiento. Como el hipnotismo, las representaciones aparentes de la forma son el resultado del poder creativo del pensamiento. Como el espiritismo, la invención, la organización y el trabajo constructivo de todo tipo son el resultado del poder creativo del pensamiento. Como en la concentración. Cuando el poder creativo del pensamiento se manifiesta en beneficio de la humanidad, llamamos al resultado bueno. Cuando el poder creativo del pensamiento se manifiesta de forma destructiva o maligna, llamamos al resultado maligno. Esto indica el origen tanto del bien como del mal. Son simplemente palabras que se han acuñado para indicar naturaleza del resultado del proceso de pensamiento o de creación. El pensamiento precede y determina necesariamente la acción, la misma que precede y determina la condición. La vigésima parte brindará más luz sobre este importante tema. Parte 20 1. El espíritu de una cosa es esa misma cosa. Es necesariamente fijo, inmutable y eterno. El espíritu de ti eres tú. Sin el espíritu no serías nada. Se vuelve activo a través de tu reconocimiento de él y sus posibilidades. 2. Puedes tener toda la riqueza de la cristiandad, pero a menos que la conozcas y hagas uso de ella, no tendrá ningún valor. Lo mismo ocurre con tu riqueza espiritual. A menos que la reconozcas y la utilices, no tendrá valor alguno. La única condición del poder espiritual es el uso o reconocimiento. 3. Todas las grandes cosas vienen a través del reconocimiento. El cetro del poder es la conciencia y el pensamiento es su mensajero, la cual está constantemente moldeando las realidades del mundo invisible en las condiciones y ambientes de tu mundo objetivo. 4. El pensamiento es el verdadero negocio de la vida. El poder es el resultado. En todo momento estás tratando con el poder mágico del pensamiento y la conciencia. ¿Qué resultados puedes esperar mientras permanezcas ajeno al poder que se ha puesto bajo tu control? 5. Mientras hagas esto, te limitas a condiciones superficiales y te conviertes en una bestia de carga a los que piensan, los que reconocen su poder, los que saben que a menos que estemos dispuestos a pensar, tendremos que trabajar. Y cuanto menos pensemos, más tendremos que trabajar, y menos conseguiremos por nuestro trabajo. 6. El secreto del poder es una perfecta comprensión de los principios, fuerzas, métodos y combinaciones de la mente, una perfecta comprensión de nuestra relación con la mente universal. 7. Es bueno recordar que este principio es inmutable. De no ser así, no sería fiable, porque todos los principios son inmutables. 7. Esta estabilidad es tu oportunidad. Tú eres su atributo activo, el canal de su actividad. Lo universal solamente puede actuar a través del individuo. 8. Cuando empiezas a percibir que la esencia del universal está dentro de ti, empiezas a hacer cosas. Comienzas a sentir tu poder. Es el combustible que enciende la imaginación. Es la antorcha de la inspiración. Que da vitalidad al pensamiento y permite conectar con todas las fuerzas invisibles del universo. Es este poder el que te permitirá planificar sin miedo y ejecutar con maestría. 9. Pero la percepción vendrá solo en el silencio, lo cual parece ser la condición requerida para los grandes propósitos. Eres una entidad que visualiza. La imagen es tu taller. Es aquí donde tu ideal debe ser visualizado. 10. Como una perfecta comprensión de la naturaleza de este poder, es una condición primordial para su manifestación, visualiza todo el método una y otra vez, para que puedas utilizarlo siempre que la ocasión lo requiera. La afinidad de la sabiduría es seguir el método por el cual podemos tener la inspiración de la mente universal omnipotente. A petición de cualquier ocasión. 11. Podemos no reconocer este mundo interior, y así excluirlo de nuestra conciencia, pero seguirá siendo el hecho fundamental de toda la existencia. Y cuando aprendamos a reconocerlo, no solo en nosotros mismos, sino en todas las personas, acontecimientos, cosas y circunstancias, habremos encontrado el reino de los cielos, que, dícese, estar dentro de nosotros. 12. Nuestros fracasos son el resultado de la operación del mismo principio. El principio es inmutable, su operación exacta, y no hay desviación. Si pensamos en la carencia, limitación o discordia, encontraremos sus frutos por doquier. Si pensamos en la pobreza, infelicidad o enfermedad, los mensajeros del pensamiento llevarán la convocatoria tan fácilmente como cualquier pensamiento, y el resultado será igual con seguridad. 13. Este poder del pensamiento, si se entiende y se utiliza correctamente, es el mayor dispositivo de ahorro de trabajo jamás soñado. Pero si no se entiende o se utiliza inadecuadamente, el resultado será, con toda probabilidad, desastroso, como ya hemos visto. Con la ayuda de este poder, puedes emprender con confianza cosas que parecen imposibles, porque tienes el secreto de toda inspiración de todo genio. 14. Inspirarse significa salir del camino trillado de la rutina, porque los resultados extraordinarios requieren medios extraordinarios. Cuando llegamos a reconocer la unidad de todas las cosas y que la fuente de todo poder está en nuestro interior, aprovechamos la fuente de inspiración. 15. La inspiración es el arte de la autorrelación, el arte de ajustar la mente individual, infundirse en la mente universal, hecho de unir el mecanismo apropiado a la fuente de todo poder. 16. El arte de diferenciar lo informe en la forma, convertirse en un canal para el flujo de la sabiduría infinita, visualizar la perfección, el arte de realizar la omnipresencia de la omnipotencia. 16. La comprensión y la apreciación del hecho de que el poder infinito es omnipresente, y por lo tanto, está tanto en lo infinitamente pequeño como en lo grande, nos permitirá absorber su esencia. Una comprensión adicional del hecho de este poder es espíritu, y por lo tanto, indivisible. Nos permitirá apreciar su presencia en todos los puntos al mismo tiempo. 17. La comprensión de estos hechos, primero intelectualmente y luego emocionalmente, nos permitirá beber profundamente de este océano de poder infinito. 18. Una comprensión intelectual no será de ayuda. Las emociones deben ser puestas en acción. El pensamiento sin sentimiento es frío. La combinación necesaria es el pensamiento y el sentimiento. 18. La inspiración viene del interior. El silencio es necesario. Los sentidos deben ser aquietados. Los músculos relajados. El reposo cultivado. Cuando hayas entrado en posesión, de un sentido de equilibrio y poder, estarás listo para recibir la información, la inspiración o la sabiduría necesaria para el desarrollo de tu propósito. 19. No confundas estos métodos con los del clarividente, porque no tienen nada en común. La inspiración es el arte de recibir y hace todo lo que es mejor en la vida. Tu asunto en la vida es entender y comandar estas fuerzas invisibles, en lugar de dejar que te manden y te gobiernen. El poder implica servicio y la inspiración implica poder. Comprender y aplicar el método de la inspiración significa convertirse en un superhombre. 20. Podemos vivir abundantemente cada vez que respiramos, si respiramos conscientemente con esa intención. Y sí es una condición muy importante en este caso, ya que la intención gobierna la atención, y sin la atención solo puedes asegurar los resultados que todos los demás aseguran, una oferta igual a la demanda. 21. Para asegurar un mayor suministro, tu demanda debe aumentar, y a medida que la aumentes conscientemente, el suministro te seguirá. Te encontrarás con un suministro cada vez mayor, de vida, energía y vitalidad. 22. La razón de esto no es difícil de entender, pero es otro de los misterios esenciales de la vida, que no parece ser generalmente apreciado. Si lo haces tuyo, descubrirás que es una de las grandes realidades de la vida. 23. Se nos dice que en él vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser. Y se nos dice que él es un espíritu. Y luego que él es amor. De modo que cada vez que respiramos, respiramos esta vida, amor y espíritu. Esto es energía pránica, o éter pránico. No podríamos existir ni un momento sin ella. Es la energía cósmica, es la vida del plexo solar. 24. Cada vez que respiramos, llenamos nuestros pulmones de aire y al mismo tiempo, vitalizamos nuestro cuerpo con este éter pránico, que es la vida misma, para que tengamos la oportunidad de hacer una conexión consciente con la vida, la inteligencia y la sustancia. 25. El conocimiento de tu relación y unidad con este principio que gobierna el universo y el sencillo método por el que puedes identificarte conscientemente con él, te da una comprensión científica de una ley por la que puedes librarte de la enfermedad, de la carencia o cualquier limitación. De hecho, te permite respirar el aliento de vida en tus propias fosas nasales. 26. Este aliento de vida es una realidad superconsciente. Es la esencia del yo soy. Es el ser puro o la sustancia universal, y nuestra unidad consciente con ella nos permite localizarla y así ejercer los poderes de esta energía creativa. 27. El pensamiento es una vibración creativa, y la calidad de las condiciones creadas dependerá de la calidad de nuestro pensamiento, porque no podemos expresar poderes que no poseemos. Debemos ser antes que poder hacer, y sólo podemos hacer en la medida en que somos. 28. De manera que, lo que hacemos coincidirá necesariamente con lo que somos, y lo que somos depende de lo que pensamos. 29. Cada vez que pienses, inicias un tren de casualidad, y éste creará una condición en estricta conformidad con la calidad del pensamiento que lo originó. El pensamiento que está en armonía con la mente universal dará lugar a las condiciones correspondientes. El pensamiento que es destructivo o discordante producirá los resultados correspondientes. Usted puede utilizar el pensamiento de manera constructiva o destructiva, pero la ley inmutable no le permitirá plantar un pensamiento de un tipo y cosechar el fruto de otro. Eres libre de utilizar este maravilloso poder creativo como quieras, pero debes asumir las consecuencias. 28. Este es el peligro de lo que se llama fuerza de voluntad. Hay quienes parecen pensar que por ella se puede encoaccionar esta ley, que pueden sembrar una semilla de un tipo y por la fuerza de voluntad hacerla fructificar de otro. Pero el principio fundamental del poder creativo está en lo universal, y por lo tanto, la idea de forzar el cumplimiento de nuestros deseos por el poder de la voluntad individual es una concepción invertida que puede parecer que tiene éxito por un tiempo. Pero finalmente está condenada al fracaso porque antagoniza el mismo poder que está tratando de utilizar. 29. Es el individuo intentando coaccionar al universal, lo finito en conflicto con lo infinito. Nuestro bienestar permanente se conservará mejor mediante una cooperación consistente con el movimiento continuo hacia adelante del gran todo. 30. Para tu ejercicio de esta semana, entra en el silencio y concéntrate en el hecho de que en él vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser. Es literal y científicamente exacto. Que tú eres porque él es. Que si él es omnipresente, debe estar en ti. Que si él es en todo, tú debes estar en él. Que él es espíritu, y tú estás hecho a su imagen y semejanza. Y que la única diferencia entre su espíritu y el tuyo es de grado. Que una parte debe ser igual en clase y calidad que el todo. Cuando puedas darte cuenta de esto claramente, habrás encontrado el secreto del poder creativo del pensamiento. Habrás hallado el origen del bien y del mal. Habrás captado el secreto del maravilloso poder de la concentración. Habrás encontrado la clave para la solución de todo problema. Ya sea físico, financiero o ambiental. 31. El poder de pensar consecutiva, profunda y claramente, es un amigo declarado, inmortal de los errores y desatinos, de las supersticiones, de las teorías no científicas, de las creencias irracionales, del entusiasmo desenfrenado, del fanatismo, Abadejo. Preguntas de estudio de la vigésima parte con respuestas. 191. ¿De qué condición depende el poder? Del reconocimiento y del uso. 192. ¿Qué es el reconocimiento? La conciencia. 193. ¿Cómo tomamos conciencia del poder? Pensando. 194. ¿Cuál es entonces el verdadero negocio de la vida? El pensamiento científico correcto. 195. ¿Qué es el pensamiento científico correcto? La capacidad de ajustar nuestros procesos de pensamientos a la voluntad de lo universal. En otras palabras, la cooperación con las leyes universales. 196. ¿Cómo se logra esto? Asegurando una perfecta comprensión de los principios, fuerzas, métodos y combinaciones de la mente. 197. ¿Qué es esta mente universal? El hecho básico de toda la existencia. 198. ¿Cuál es la causa de toda carencia, limitación, enfermedad y discordia? Se debe a la operación de exactamente la misma ley, la cual opera implacablemente y está continuamente trayendo condiciones en correspondencia con el pensamiento que las originó. 199. ¿Qué es la inspiración? El arte de darse cuenta de la omnipresencia de la omnisciencia. 200. ¿De qué dependen las condiciones con las que nos encontramos? De la calidad de nuestro pensamiento. Lo que hacemos depende de lo que somos, y lo que somos depende de lo que pensamos. Introducción. Parte 21. Tengo el privilegio de ofrecerles la vigésima primera parte. En el párrafo 7 encontrarás que uno de los secretos del éxito, uno de los métodos para organizar la victoria, uno de los logros de la mente maestra, es pensar en grande. En el párrafo 8 encontrarás que todo lo que mantenemos en nuestra conciencia durante un periodo de tiempo queda impreso en nuestro subconsciente y se convierte en un patrón que la energía creativa tejerá en nuestra vida y entorno. Este es el secreto del maravilloso poder de la oración. Sabemos que el universo se rige por la ley, que para cada efecto debe haber una causa, y que la misma, bajo ciertas condiciones, producirá invariablemente el mismo efecto. Por consiguiente, si la oración ha sido contestada alguna vez, lo será siempre, siempre que se cumplan las condiciones adecuadas. Esto debe ser necesariamente cierto. De lo contrario, el universo sería un caos en lugar de un cosmos. La respuesta a la oración está sujeta a una ley. Y esta ley es definida, exacta y científica, al igual que las leyes que rigen la gravitación y la electricidad. La comprensión de esta ley saque el fundamento del cristianismo del ámbito de la superstición y la credulidad, para colocarlo sobre la roca firme de la comprensión científica. Pero, desgraciadamente, hay pocas personas que sepan rezar. Entienden que existen leyes que gobiernan la electricidad, las matemáticas y la química. Pero, por alguna razón inexplicable, parece que nunca se les ocurre que también hay leyes espirituales, y que estas leyes también son definidas, científicas, exactas y operan con precisión inmutable. Parte 21 1. 2. Por lo tanto, cuanto más conscientes seamos de nuestra unidad con ella, menos conscientes seremos de las condiciones y limitaciones. Y a medida que nos emancipemos o liberemos de esas condiciones, llegaremos a la realización de lo incondicional. Nos habremos vuelto libres. 2. 3. 4. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 7. 8. 7. 7. 8. 9. 9. 10. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 14. conciencia, porque todo lo que se mantiene por cualquier tiempo en conciencia eventualmente se imprime en el subconsciente, y así se convierte en un patrón que la energía creativa tejera en la vida y ambiente del individuo. 9. De esta manera, se producen las condiciones y encontramos que nuestras vidas son simplemente el reflejo de nuestros pensamientos predominantes, nuestra actitud mental. Entonces, vemos que la ciencia de pensamiento correcto es la única y que incluye todas las demás ciencias. 10. De esta ciencia, aprendemos que cada pensamiento crea una impresión en el cerebro, que éstas crean tendencias mentales y éstas a su vez crean el carácter, la capacidad y el propósito. La acción combinada del carácter, la capacidad y el propósito determina las experiencias con las que nos encontramos en la vida. 11. Estas experiencias vienen a nosotros a través de la ley de atracción. A través de la acción de esta ley, encontramos en el mundo exterior las experiencias que corresponden a nuestro mundo interior. 12. El pensamiento predominante o la actitud mental es el imán y la ley es que lo semejante atrae a lo semejante, por lo que la actitud mental atraerá invariablemente a las condiciones que corresponden a su naturaleza. 13. Esta actitud mental es nuestra personalidad y está compuesta por los pensamientos que hemos ido creando en nuestra propia mente. Por lo tanto, si deseamos un cambio en las condiciones, lo único que hace falta es cambiar nuestro pensamiento. Esto cambiará a su vez nuestra actitud mental, que a su vez cambiará nuestra personalidad, que cambiará a las personas, las cosas y las condiciones, experiencias con las que nos hemos encontrado en la vida. 14. Sin embargo, no es fácil cambiar la actitud mental, pero con un esfuerzo persistente se puede lograr. La actitud mental se basa en las imágenes mentales que se han fotografiado en el cerebro. Si no te gustan las imágenes, destruye los negativos y crea nuevas imágenes. Este es el arte de la visualización. 15. Tan pronto como hayas hecho esto, comenzará a atraer nuevas cosas, y estas nuevas corresponden a las nuevas imágenes. Para ello, imprime en la mente una imagen perfecta del deseo que desea objetivar y continúe manteniendo la imagen en la mente, hasta que se obtengan resultados. 16. Si el deseo requiere determinación, habilidad, talento, coraje, poder o cualquier otro poder espiritual, los cuales son esenciales y necesarios para su imagen, construir en ellos será la parte vital de la imagen, el sentimiento que se combina con el pensamiento y crea el poder magnético irresistible que atrae a las cosas que usted quiere para usted. Le dan vida a su cuadro, y la vida significa crecimiento. Y tan pronto como empieza a crecer, el resultado estará prácticamente asegurado. 17. No duden a aspirar a los logros más altos posibles en cualquier cosa que puede emprender, porque las fuerzas de la mente están siempre dispuestas a prestarse una voluntad decidida. El esfuerzo para cristalizar sus más altas aspiraciones en actos, logros y acontecimientos. Una ilustración de cómo operar estas fuerzas es sugerida por el método en el que se forman todos nuestros hábitos. 18. Hacemos una cosa, luego la repetimos una y otra vez, hasta que se convierte en algo fácil y quizá automático. La misma regla se aplica para romper todos los malos hábitos. Primero, dejamos de hacer una cosa, luego la evitamos una y otra vez, hasta que nos libramos por completo de ella. Y si fallamos de vez en cuando, no debemos perder la esperanza, porque la ley es absoluta e invencible y nos da crédito por cada esfuerzo y cada éxito, aunque nuestros esfuerzos y éxitos sean quizás intermitentes. 19. No hay límite a lo que esta ley puede hacer por ti. Atrévete a creer en tu propia idea. Recuerda que la naturaleza es plástica para el ideal. Piensa en el ideal como un hecho ya realizado. 20. La verdadera batalla de la vida es la de las ideas. La libran unos pocos contra muchos. En un lado está el pensamiento constructivo y creativo. En el otro, el pensamiento destructivo y negativo. El primero está dominado por un ideal. El pensamiento pasivo está dominado por las apariencias. En ambos bandos hay hombres de ciencia, de letra y de negocios. 21. En el lado creativo están los hombres que pasan su tiempo en laboratorios, o sobre los microscopios y telescopios, al lado de los hombres que dominan el mundo comercial, político y científico. En el lado negativo están los hombres que pasan su tiempo investigando la ley y los precedentes, los hombres que confunden la teología con la religión, los estadistas que confunden el poder con el derecho, y todos los millones que parecen preferir el precedente al progreso, que están eternamente mirando hacia atrás en lugar de hacia adelante, que sólo ven el mundo exterior, pero no conocen nada del mundo interior. 22. En última instancia, no hay más que estas dos clases. Todos los hombres tendrán que ocupar su lugar en un lado o en otro. Tendrán que avanzar o retroceder. No hay que quedarse quieto en un mundo en el que se está moviendo. Es este intento de quedarse quieto lo que da sensación y fuerza a los códigos de derecho arbitrarios y desiguales. 23. Que estamos en un periodo de transacción. Se evidencia por la inquietud que se manifiesta en todas partes. La queja de la humanidad es como el redoble de la artillería del cielo. Comienza con notas más bajas y amenazantes, y va aumentando hasta que el sonido se envía de nube en nube, y el rayo parte el aire y la tierra. 24. Los sentinelas que patrullan los puestos más avanzados del mundo industrial, político y religioso, se llaman ansiosamente. ¿Qué hay de la noche? El peligro y la inseguridad de la posición que ocupa e intentan mantener se hace más evidente cada hora. El amanecer de una nueva era declara necesariamente que el orden de cosas existente no puede serlo por mucho tiempo. 25. La cuestión entre el antiguo régimen y el nuevo, el porqué del problema social, es completamente una cuestión de convicción en las mentes de las personas. En cuanto a la naturaleza del universo, cuando se den cuenta de que la fuerza trascendente del espíritu o mente del cosmos está dentro de cada individuo, será posible elaborar leyes que consideren las libertades y los derechos de la mayoría, en lugar de los privilegios de unos pocos. 26. Mientras el pueblo considere el poder cósmico como un poder no humano y ajeno a la humanidad, será comparativamente fácil para una supuesta clase privilegiada. El hecho de gobernar por derecho divino, a pesar de toda protesta del sentimiento social, el verdadero interés de la democracia es, por lo tanto, exaltar, emancipar y reconocer la divinidad del espíritu humano. Reconocer que todo poder proviene del interior y que ningún ser humano tiene más poder que cualquier otro, excepto el que se le pueda delegar voluntariamente. El antiguo régimen quería hacernos creer que la ley era superior a los legisladores. Aquí es donde radica la esencia del crimen social, de toda forma de privilegio y desigualdad personal, y la institucionalización de la doctrina fatalista de la elección divina. 27. La mente divina es la mente universal. No hace excepciones, no tiene favoritos, y actúa por puro capricho o por cólera, celos o ira. Tampoco puede ser halagada. Engatusada o movida por simpatía o petición. Para suplir al hombre alguna necesidad que crea necesaria para su felicidad o incluso su existencia. La mente divina no hace excepciones para favorecer a ningún individuo, pero cuando el hombre comprenda y realice su unidad con el principio universal, parecerá ser favorecido, porque habrá encontrado la fuente de toda salud, riqueza y poder. 28. Para su ejercicio de esta semana, concéntrate en la verdad. Trata de darte cuenta de que la verdad te hará libre, que nada puede interponerse permanentemente en el camino de tu éxito perfecto, cuando aprendes a aplicar los métodos y principios de pensamiento científicamente correctos. 29. Date cuenta de que estás exteriorizando en tu entorno, tus potencias anímicas inertes. Nota que el silencio ofrece una oportunidad siempre disponible y casi ilimitada, para despertar la concepción más elevada de la verdad. Trata de comprender que la omnipotencia misma es el silencio absoluto, y todo lo demás es cambio, actividad, limitación. La concentración del pensamiento silencioso es, por lo tanto, el verdadero método para alcanzar, despertar y expresar el maravilloso poder potencial del mundo interior. 30. Las posibilidades de formación del pensamiento son infinitas, su consecuencia eterna, y sin embargo, pocos se toman la molestia de dirigir su pensamiento hacia canales que les hagan bien, sino que les dejan todo al azar. Marden. Preguntas de estudio de la vigésima primera parte con respuestas. 201. ¿Cuál es el verdadero secreto del poder? La conciencia del poder, porque todo aquello de lo que nos hace conscientes se manifiesta invariablemente en el mundo objetivo. Se lleva a la expresión tangible. 202. ¿Cuál es la fuente de este poder? La mente universal de donde proceden todas las cosas. Es una e indivisible. 203. ¿Cómo se manifiesta esta energía? A través del individuo. Cada individuo es un canal por el que esta energía se diferencia en la forma. 204. ¿Cómo podemos conectar con esta omnipotencia? Nuestra capacidad de pensar es nuestra capacidad de actuar sobre esta energía universal. Y lo que pensamos es lo que se produce o cree en el mundo objetivo. 205. ¿Cuál es el resultado de este descubrimiento? El resultado es maravilloso. Abre oportunidades infinitas y sin precedentes. 206. ¿Cómo entonces podemos eliminar las condiciones imperfectas? Tomando conciencia de nuestra unidad con la fuente de todo poder. 207. ¿Cuál es una de las características distintivas de la mente maestra? Piensa en grande. Tiene ideas lo suficientemente grandes como para contrarrestar y destruir todos los obstáculos insignificantes y molestos. 208. ¿Cómo llegan las experiencias a nosotros? A través de la ley de atracción. 209. ¿Cómo se pone en marcha esta ley? A través de nuestra actitud mental predominante. 210. ¿Cuál es la cuestión entre el Antiguo Régimen y el Nuevo? Una cuestión de convicción sobre la naturaleza del universo. El Antiguo Régimen trata de aferrarse a la doctrina fatalista de la elección divina. El Nuevo Régimen reconoce la divinidad del individuo, la democracia de la humanidad. Introducción. Parte 22. En la parte 22 encontrarás que los pensamientos son semillas espirituales, que cuando se plantan en la mente subconsciente tienen tendencia a brotar y crecer. Pero desgraciadamente el fruto no suele ser de nuestro agrado. Las diversas formas de inflamación, parálisis, nerviosismo y condiciones de enfermedad generalmente son la manifestación del miedo, la preocupación, la inquietud, la ansiedad, los celos, el odio y algunos pensamientos similares. Los procesos vitales se llevan a cabo mediante dos métodos distintos. En primer lugar, la toma y el aprovechamiento del material nutritivo necesario para la construcción de las células. En segundo lugar, la descomposición y la excreción del material de desecho. Toda la vida se basa en estas actividades constructivas y destructivas, y como el alimento, el agua y el aire son los únicos requisitos necesarios para la construcción de las células, parecería que el problema de prolongar la vida indefinidamente no sería difícil. Por extraño que parezca, es la segunda actividad o actividad destructiva, con raras excepciones. La excusa de todas las enfermedades. El material de desecho se acumula y satura los tejidos, lo que provoca una autointoxicación. Esta puede ser parcial o general. En el primer caso, la perturbación será local. En el segundo, afectará todo el sistema. El problema que tenemos ante nosotros en la curación de la enfermedad es aumentar la afluencia y distribución de la energía vital en todo el sistema. Y esto solo se puede hacer mediante la eliminación de los pensamientos de miedo, preocupación, atención, ansiedad, celos, odio y cualquier otro pensamiento destructivo, que tienden a derribar y destruir los nervios y glándulas que controlan la excreción y eliminación de la materia venenosa y de desecho. Los alimentos nutritivos y los tónicos fortalecedores no pueden otorgar la vida, porque estos no son más que manifestaciones secundarias de la misma. La manifestación primaria de la vida y el modo de entrar en contacto con ella se explican en la parte que tengo el privilegio de adjuntar. Parte 22 1. El conocimiento tiene un valor incalculable, porque aplicándolo podemos hacer de nuestro futuro lo que deseemos que sea. Cuando nos demos cuenta de que nuestro carácter actual, entorno actual, capacidad actual y condición física actual, son todos el resultado de los métodos de pensamiento del pasado, empezaremos a tener alguna idea del valor del conocimiento. 2. Si el estado de nuestra salud no es de todo lo deseable, examinemos nuestro método de pensamiento. Recordemos que cada pensamiento produce una impresión en la mente. Cada impresión es una semilla que hundirá el subconsciente y formará una tendencia, la cual será atraer otros pensamientos similares. Y antes de que nos demos cuenta, tendremos una cosecha que deberá ser recogida. 3. Si estos pensamientos contienen gérmenes de enfermedad, la cosecha será enfermedad, decadencia, debilidad y fracaso. La pregunta es, ¿qué estamos pensando? ¿Qué estamos creando? ¿Cuál será la cosecha? 4. Si hay alguna condición física que es necesario cambiar, la ley que rige la visualización será efectiva. Haz una imagen mental de la perfección física. Manténla en mente. Hasta que sea absorbida conciencia. Muchos han eliminado dolencias crónicas en pocas semanas por este método. Y miles han superado y destruido todo tipo de perturbaciones físicas ordinarias, utilizando este método en unos pocos días, a veces en pocos minutos. 5. Es a través de la ley de la vibración que la mente ejerce control sobre el cuerpo. Sabemos que toda acción mental es una vibración. Y que toda forma es simplemente un modo de movimiento, una tasa de vibración. Por lo tanto, cualquier vibración determinada modifica inmediatamente cada átomo del cuerpo. Cada célula vital se ve afectada y se produce todo un cambio químico en cada grupo de células. 6. Todo el universo es lo que representa en virtud de su tasa de vibración. Si se cambia la velocidad de vibración, se cambia la naturaleza, la calidad y la forma. El vasto panorama de la naturaleza, tanto visible como invisible, se modifica constantemente simplemente cambiando la tasa de vibración. 7. Como el pensamiento es una vibración, también podemos ejercer este poder. Podemos cambiar la vibración y así producir cualquier condición que deseemos manifestar en nuestros cuerpos. 8. Todos utilizamos este poder cada minuto. El problema es que la mayoría de nosotros lo utilizamos de forma inconsciente y, por tanto, producimos resultados indeseables. El reto es utilizarlo de forma inteligente y producir sólo resultados deseables. Esto no debería ser difícil, porque todos hemos tenido suficiente experiencia para saber lo que produce una vibración placentera en el cuerpo. Y también conocemos las causas que producen las sensaciones desagradables y no placenteras. 9. Basta el consultar a nuestra propia experiencia cuando nuestro pensamiento ha sido elevado. Progresivo, constructivo, valiente, notable, amable o de cualquier otra manera deseable. Hemos puesto en movimientos vibraciones que producen ciertos resultados. Cuando nuestro pensamiento se ha llenado de envidia, odio, celos, crítica o cualquiera de las mil y una formas de discordia, se han puesto en marcha ciertas vibraciones que provocan otros resultados de naturaleza diferente. Y cada uno de estos ritmos de vibración se mantiene, se cristaliza en la forma. En el primer caso, el resultado es la salud mental, moral y física. En el segundo es la discordia, desarmonía y enfermedad. 10. Podemos entender, entonces, algo del poder que la mente posee sobre el cuerpo. 11. La mente objetiva tiene ciertos efectos sobre el cuerpo que se reconocen fácilmente. Si alguien te dice algo que te parece ridículo, te ríes. Y hasta posiblemente todo tu cuerpo tiembla, lo que demuestra que el pensamiento tiene control sobre los músculos de tu cuerpo. O si alguien te dice algo que excita tu simpatía y tus ojos se llenan de lágrimas, significa que el pensamiento controla las glándulas de tu cuerpo. O si alguien te dice algo que te hace enfadar y la sangre sube a tu mejilla, demuestra que el pensamiento controla la circulación de tu sangre. Pero como todas estas experiencias son el resultado de la acción de tu mente objetiva sobre tu cuerpo, los resultados son de naturaleza temporal. Pronto pasan y dejan la situación como estaba antes. 12. Veamos cómo difiere la acción de la mente subconsciente sobre el cuerpo. Usted recibe una herida. Miles de células comienzan el trabajo de curación de inmediato. Y en unos pocos días o semanas, el trabajo es completado. 13. Incluso puede romperse un hueso. Ningún cirujano en la tierra puede soldar las partes entre sí. No me refiero a la inserción de varillas u otros dispositivos para fortalecer o reemplazar los huesos. Puede colocarte el hueso. Y la mente subjetiva comenzará inmediatamente con el proceso de soldadura de las partes. Y en poco tiempo el hueso será tan sólido como siempre. 14. Puedes tragarte un veneno. La mente subjetiva descubriría inmediatamente el peligro y hará violentos esfuerzos para eliminarlos. Puedes infectarte con un germen peligroso. La mente subjetiva comenzará inmediatamente a construir un muro alrededor de la zona infectada. Y destruirá la infección, absorbiéndola en los glóbulos blancos que suministra para este propósito. 14. Estos procesos de la mente subconsciente normalmente proceden sin nuestro conocimiento o dirección. Y mientras no interfiramos, el resultado será perfecto. Pero como estos millones de células reparadoras son todas inteligentes y responden a nuestro pensamiento, a menudo se paralizan y se vuelven impotentes, gracias a nuestros pensamientos de miedo, duda y ansiedad. Son como un ejército de obreros, listos para comenzar una obra importante. Pero cada vez que se ponen en marcha en la empresa, o se convoca una huelga o se cambian los planes, sucede que finalmente se desaniman y desertan. 15. El camino hacia la salud se basa en la ley de la vibración, que es la base de toda la ciencia. Y ésta es puesta en funcionamiento por la mente, el mundo interior. Es una cuestión de esfuerzo y práctica individual. Nuestro mundo de poder está en el interior. Y si somos sabios, no perderemos tiempo y esfuerzo para tratar de lidiar con los efectos, tal y como los encontramos en el mundo exterior, que es sólo un reflejo externo. 16. Siempre encontramos la causa en el mundo interior. Cambiando la causa, cambiamos el efecto. 17. Cada célula de tu cuerpo es inteligente y responderá a tus indicaciones. Las células son todas creadoras y crean el patrón exacto que le des. 18. Por lo tanto, cuando las imágenes perfectas se colocan ante lo subjetivo, las energías creativas construirán un cuerpo perfecto. 19. Las células cerebrales están construidas de la misma manera. La calidad del cerebro se rige por el estado de ánimo o la actitud mental, de modo que si las actitudes mentales indeseables se transmiten a lo subjetivo, se transferirán a su vez al cuerpo. Por lo tanto, podemos ver fácilmente que si deseamos que el cuerpo manifieste salud, fuerza y vitalidad, este debe ser el pensamiento predominante. 20. Sabemos entonces que cada elemento del cuerpo humano es el resultado de una tasa de vibración. 21. Sabemos que la acción mental es una tasa de vibración. 22. Sabemos que una tasa de vibración superior gobierna, modifica, controla, cambia o destruye una tasa de vibración inferior. 23. Sabemos que el ritmo de vibración se rige por el carácter de las células cerebrales. 24. Sabemos cómo crear estas células cerebrales. 25. Por lo tanto, sabemos cómo hacer cualquier cambio físico que deseamos cualquier cambio físico que deseamos en el cuerpo. Y habiendo asegurado un conocimiento práctico del poder de la mente hasta este punto, hemos llegado a saber que prácticamente no hay límite que pueda ser colocado en nuestra capacidad de ponernos en armonía con la ley natural, la cual es omnipotente. 26. Esta influencia o control sobre el cuerpo por parte de la mente se está comprendiendo cada vez más. 26. Y muchos médicos están prestando su atención a este asunto. El doctor Albert T. Schofield, que ha escrito varios libros importantes sobre el tema, dice, 27. El tema de la terapéutica mental sigue siendo ignorado en las obras médicas en general. En nuestras fisiologías no se hace referencia al poder central del control que gobierna el cuerpo para su bien. Y rara vez se habla del poder de la mente sobre el cuerpo. 27. No cabe duda de que muchos médicos tratan sabiamente y bien a las enfermedades nerviosas del origen funcional. Pero lo que sostenemos es que los conocimientos que exhiben no se enseñaron en ninguna escuela, no se aprendieron en ningún libro, sino que son intuitivos y empíricos. 28. Esto no es como debería ser. El poder de la terapéutica mental debería ser objeto de una enseñanza cuidadosa, especial y científica en todas las escuelas de la medicina. Podríamos profundizar en el tema de los malos tratos o de la falta de tratamiento, y describir los desastrosos resultados de los casos desatendidos, pero la tarea es ingrata. 29. No cabe duda de que pocos pacientes son conscientes de lo mucho que pueden hacer por sí mismos, y las fuerzas que pueden poner en marcha son todavía desconocidas. Nos inclinamos a creer que son mucho más grandes de lo que la mayoría imagina, y sin duda se utilizarán cada vez más. La terapéutica mental puede ser dirigida por el propio paciente para calmar la mente en la excitación, despertando sentimientos de alegría, esperanza, fe y amor, sugiriendo motivos para el esfuerzo, mediante trabajo mental regular, desviando así los pensamientos de la enfermedad. 30. Para tu ejercicio de esta semana, concéntrate en las hermosas líneas de Tennyson. Háblale tú, porque él escucha, y el espíritu con el espíritu puede encontrarse. Más cerca está él que la respiración, y más cerca que las manos y los pies. 31. Esta relación y reconocimiento de este poder omnipresente destruirá rápidamente toda forma de enfermedad o sufrimiento, y la sustituirá por armonía y perfección. Entonces, recordaremos que hay quienes parecen pensar que la enfermedad y el sufrimiento son enviados por Dios. Y es así, cada médico, cada cirujano, cada enfermera de la Cruz Roja, estaría desafiando la voluntad de Dios, y los hospitales y sanatorios serían lugares de rebelión, en lugar de ser casas de misericordia. Por supuesto, esto se convierte rápidamente en absurdo, porque hay muchos que todavía mantienen la idea. 32. Entonces, dejemos que el pensamiento descanse en el hecho de que hasta hace poco la teología ha estado tratando de enseñar un creador imposible. Uno que creó seres capaces de pecar y luego permitió que fueran eternamente castigados por sus pecados. Por supuesto, el resultado necesario de tan extraordinaria ignorancia era crear miedo en lugar de amor. Y así, después de dos mil años de este tipo de propaganda, la teología se dedica ahora a disculpar a la cristiandad. 33. Entonces, apreciarás más fácilmente el hombre ideal. ¿Qué es hecho a imagen y semejanza de Dios? 34. Entonces, apreciarás más fácilmente la mente omnipotente, que forma, sostiene, origina y crea todo lo que existe. Todos no son más que parte de un todo estupendo, cuyo cuerpo es la naturaleza y Dios el alma. La oportunidad sigue a la percepción, la acción a la inspiración, el crecimiento al conocimiento y la eminencia al progreso. Siempre lo espiritual delante. Luego, la transformación en las infinitas e ilimitadas posibilidades del logro. Parte 22. Preguntas de estudio con respuestas. 211. ¿Cómo se puede eliminar la enfermedad? Poniéndonos en armonía con la ley natural que es omnipotente. 212. ¿Cuál es el proceso? La comprensión de que el hombre es un ser espiritual y que ese espíritu debe ser necesariamente perfecto. 213. ¿Cuál es el resultado? El reconocimiento consciente de esta perfección, intelectual y emocional. Trae consigo una manifestación de la misma. 214. ¿Por qué es así? Porque el pensamiento es espiritual y, por lo tanto, creativo. Se correlaciona con su objeto y lo lleva a la manifestación. 215. ¿Qué ley natural se pone en marcha? La ley de la vibración. 216. ¿Por qué gobierna esto? Porque una tasa de vibración superior gobierna, modifica, controla, cambia o destruye una tasa de vibración inferior. 217. ¿Este sistema de terapia mental está generalmente reconocido? Sí. Hay literalmente millones de personas en este país que lo utilizan de una u otra manera, y, obviamente, mucho más en todo el mundo. 218. ¿Cuál es el resultado de este sistema de pensamiento? Por primera vez en la historia del mundo, la más alta facultad de razonamiento de todo hombre puede ser satisfecha por la verdad demostrable que ahora está inundando rápidamente el mundo. 219. ¿Se puede aplicar este sistema a otras formas de suministro? Sí, porque satisface todas las exigencias o necesidades humanas. 220. ¿Este sistema es científico o religioso? Las dos cosas, la verdadera ciencia y la verdadera religión, son hermanas gemelas. Donde una va, la otra necesariamente la sigue. Introducción. Parte 23. En la parte que tengo el honor de transmitirles, encontrarán que el dinero se entreteje en todo el tejido de nuestra propia existencia. Que la ley del éxito es el servicio. Obtenemos lo que damos, y por esta razón, debemos considerar un gran privilegio el hecho de dar. Hemos comprobado que el pensamiento es la actividad creativa que está detrás de toda empresa constructiva. Por lo tanto, no podemos dar nada de más valor práctico que nuestro propio pensamiento. El pensamiento creativo requiere atención. Y este es, como hemos descubierto, el arma del superhombre. La atención desarrolla la concentración, y ella desarrolla el poder espiritual. Y este es la fuerza más poderosa que existe. Es la ciencia que abarca todas las ciencias. El arte que, por encima de todas las artes, es relevante para la vida humana. En el dominio de esta ciencia y de este arte hay oportunidad para un progreso interminable. La perfección, en todo no se adquiere en seis días, ni en seis semanas, tampoco en seis meses. Es el trabajo de la vida. No avanzar es retroceder. Es inevitable que el entretenimiento de pensamientos positivos, constructivos y desinteresados tenga un efecto de largo alcance para el bien. La compensación es la nota clave del universo. La naturaleza busca constantemente el equilibrio. Donde se envíe algo, debe recibirse algo. De lo contrario, se formaría un vacío. La observancia de esta regla no puede dejar de beneficiar en tal medida que justifique ampliamente su esfuerzo en esta línea. Parte 23 1. La conciencia del dinero es una actitud mental. Es la puerta abierta de las arterias del comercio. Es la actitud receptiva. El deseo es la fuerza de atracción que pone la corriente en movimiento. Y el miedo es el gran obstáculo por el cual la corriente se detiene o se invierte completamente, alejándose de nosotros. 2. El miedo es justo lo contrario de la conciencia del dinero. Es la conciencia de la pobreza. Y como la ley es inmutable, obtenemos exactamente lo que damos. Si tenemos miedo, obtenemos lo que tenemos. El dinero se entreteje en todo el tejido de nuestra propia existencia. Compromete el mejor pensamiento de las mejores mentes. 3. Ganamos dinero haciendo amigos. Y ampliamos nuestro círculo de amigos ganando dinero para ellos, ayudándoles y sirviéndoles. La primera ley del éxito es el servicio. Y éste, a su vez, se construye sobre la integridad y la justicia. El hombre, que al menos no es justo en su intención, es simplemente ignorante. Ha perdido la ley fundamental de todo intercambio. Es imposible y perderá con seguridad y certeza. Puede que no lo sepa. Quizá piense que está ganando. Pero está condenado a una derrota segura. No puede engañar al infinito. La ley de compensación le exigirá ojo por ojo y diente por diente. 4. Las fuerzas de la vida son volátiles. Se componen de nuestros pensamientos e ideales. Y éstos, a su vez, se moldean en la forma. Nuestro problema es mantener una mente abierta, buscar constantemente lo nuevo, reconocer la oportunidad, interesarnos por la carrera más que por la meta. Pues el placer está en la búsqueda más que en la posesión. 5. Puedes convertirte en un imán para el dinero. Sin embargo, debes considerar primero cómo puedes hacer dinero para otras personas. Si tienes la perspicacia necesaria para percibir y utilizar las oportunidades y condiciones favorables y reconocer los valores, puedes ponerte en posición de aprovecharlas. Pero tu mayor éxito vendrá a la medida en que estés capacitado para ayudar a otros. Lo que beneficia a uno debe beneficiar a todos. 6. Un pensamiento generoso está lleno de fuerza y vitalidad, mientras un pensamiento egoísta contiene los grandes gérmenes de la disolución. Se desintegrará y pasará. Los grandes financieros son simplemente canales para la distribución de la riqueza. Enormes cantidades van y vienen, pero sería tan peligroso detener las salidas como los ingresos. Ambos extremos deben permanecer abiertos, y así nuestro mayor éxito vendrá cuando reconozcamos que es tan importante dar como recibir. 7. Si reconocemos el poder omnipotente, que es la fuente de todo suministro, ajustaremos nuestra conciencia a este suministro, de manera que atraerá constantemente hacia sí todo lo necesario, y descubriremos que cuanto más demos, más recibiremos. Dar en este sentido implica servicio. El banquero da su dinero, el comerciante da sus bienes, el autor da su pensamiento, el obrero da su habilidad. Todos tienen algo que dar, pero cuanto más pueden dar, más obtienen. Y cuanto más obtienen, más pueden dar. 8. El financiero obtiene bastante porque da mucho. Piensa rara vez que es un hombre que deja que otro piense por él. Si quieres saber cómo se obtienen los resultados, debes mostrárselo. Cuando puedas hacerlo, te proporcionará los medios para que cientos o miles de personas se beneficien. Y en la medida en que tengan éxito, él tendrá éxito. Morgan, Rockefeller, Carnegie y otros no se hicieron ricos porque perdieron dinero para otras personas. Por el contrario, es porque hicieron dinero para otras personas que se convirtieron en los hombres más ricos del país, más ricos del mundo. 9. La persona promedio es totalmente inconsciente de cualquier pensamiento profundo. Acepta las ideas de otros y las repite, de forma muy parecida a la de un loro. Esto se ve fácilmente cuando entendemos el método que se utiliza para formar la opinión pública. Y esta actitud dócil, por parte de una gran mayoría, que parece estar perfectamente dispuesta a dejar que unas pocas personas piensen por ellos, es lo que permite a unos pocos hombres en muchos países usurpar todas las vías de poder y mantener a millones de personas subyugadas. El pensamiento creativo requiere de atención. 10. El poder de la atención se llama concentración. Este es dirigido por la voluntad, y por esta razón debemos negarnos a concentrarnos o pensar en cualquier cosa, excepto en las cosas que deseamos. Muchos se concentran constantemente en las penas, las pérdidas y las discordias de todo tipo. 11. Como el pensamiento es creativo, se deduce necesariamente que esta concentración conduce inevitablemente a más pérdidas, más dolor y más discordia. ¿Cómo podría ser de otra manera? Cuando nos encontramos con el éxito, la ganancia o cualquier otra condición deseable, naturalmente, nos concentramos en los efectos de estas cosas, y por lo tanto creamos más. Se deduce que mucho conduce a más. 12. Un colaborador mío explica muy bien cómo se puede utilizar la comprensión de este principio en el mundo de los negocios. 13. El espíritu, sea lo que sea o no, debe ser considerado como la esencia de la conciencia, la sustancia de la mente, la realidad que subyace al pensamiento. Y como todas las ideas son fases de la actividad de la conciencia, la mente o el pensamiento, se deduce que el espíritu, y sólo en él, se encuentra el hecho último, la cosa real o la idea. 14. Admitiendo esto, ¿no parece razonable sostener una verdadera comprensión del espíritu y de sus leyes de manifestación sería lo más práctico que una persona espera encontrar? ¿No parece seguro que, si los hombres prácticos del mundo pudieran darse cuenta de este hecho, caerían sobre sí mismos para llegar al lugar en el que obtendrían tal conocimiento de las cosas y las leyes espirituales? 15. Estos hombres no son tontos. Sólo necesitan comprender este hecho fundamental para avanzar en la dirección de lo que es la esencia de todo logro. 15. Permítanme darles un ejemplo concreto. Conozco un hombre de Chicago al que siempre había considerado bastante materialista. Tuvo varios éxitos en la vida y también varios fracasos. La última vez que hablé con él estaba prácticamente hundido, en comparación con su anterior condición empresarial. Parecía que había llegado al final de su vida, porque estaba muy avanzado en la etapa de la mediana edad y las nuevas ideas le llegaban más lentamente y con menos frecuencia que en años anteriores. 16. Me dijo en esencia. Sé que todas las cosas que funcionan en los negocios son el resultado del pensamiento. Cualquier tonto lo sabe. En este momento parece que me faltan pensamientos y buenas ideas. Pero, si esta enseñanza de la mente total es correcta, debería ser posible para el individuo alcanzar una conexión directa con la mente infinita. En esta debe existir la posibilidad de todo tipo de buenas ideas, que un hombre de valor y experiencia podría poner en práctica en el mundo de los negocios y tener gran éxito. Me parece bien. Y voy a investigarlo. 17. Esto fue hace varios años. El otro día volví a oír hablar de este hombre. Conversando con un amigo le dije. ¿Qué ha sido de nuestro viejo amigo? ¿Ha vuelto a ponerse en pie? El amigo me miró con asombro. ¿Por qué? Dijo. ¿No conoces el gran éxito de X? Es el gran hombre de la compañía. Nombre de una empresa que ha tenido un éxito fenomenal durante los últimos 18 meses y que ahora es muy conocida por anuncios en el país entero y también en el extranjero. Él es el hombre que proporcionó la gran idea para esta empresa. Ya ha ganado medio millón de dólares y se acerca rápidamente al millón. Todo ello en el espacio de solo 18 meses. Yo no había relacionado a este hombre con la empresa mencionada, aunque sabía del maravilloso éxito de la compañía en mención. La investigación ha demostrado que la historia es cierta, que los hechos mencionados no son exagerados en lo más mínimo. 18. Ahora, ¿qué piensas de eso? Para mí significa que este hombre realmente hizo la conexión directa con la mente infinita, espíritu, y habiéndola encontrado, la puso a trabajar para él. Lo utilizó en su negocio. 19. ¿Suena esto a sacrilegio o a blasfemia? Espero que no. No pretendo que lo sea. Quiten la implicación de la personalidad o de la naturaleza humana magnificada de la concepción del infinito, y lo que queda es la concepción de una presencia y poder infinitos, cuya quinta esencia es la conciencia, espíritu. Como este hombre, también debe ser considerado como una manifestación del espíritu. No hay nada sacrílego en la idea de que él, siendo espíritu, se armonice de tal manera con su origen y fuente que sea capaz de manifestar al menos un grado menor de su poder. Todos nosotros hacemos esto, más o menos cuando usamos nuestras mentes en la dirección del pensamiento creativo. Este hombre realizó más. Lo hizo de una manera intensamente práctica. 20. No le he consultado sobre su método de proceder, aunque tengo la intención de hacerlo a la primera oportunidad. Pero no sólo recurrió al suministro infinito para las ideas que necesitaba. 21. El hombre no solamente ha sido la semilla de su éxito, sino que también ha utilizado el poder creativo del pensamiento para construir por sí mismo un modelo idealista de lo que esperaba manifestar en la forma material, añadiendo, cambiando y mejorando sus detalles, de vez en cuando procediendo desde el esquema general hasta el detalle final. Considero que estos son los hechos del caso, no sólo porque lo recuerdo de la conversación de hace unos años, sino también porque he encontrado lo mismo en los casos de otros hombres prominentes que han hecho una manifestación similar del pensamiento creativo. 22. Aquellos que se oponen a esta idea de emplear el poder infinito para ayudar a uno en su trabajo en el mundo material, deben recordar que, si éste mismo se opusiera a tal procedimiento, aunque fuere en lo más mínimo, la cosa nunca podría suceder. El infinito es muy capaz de cuidar de sí mismo. 23. La espiritualidad es bastante práctica, demasiado práctica. Enseña que el espíritu es la cosa real, la cosa completa, y que la materia no es más que materia plástica, que el espíritu es capaz de crear, moldear y manipular a su voluntad. La espiritualidad es la cosa más práctica del mundo, la única cosa real y absolutamente práctica que existe. 24. Esta semana, concéntrate en el hecho de que el hombre no es un cuerpo con un espíritu, sino un espíritu con cuerpo, y que es por esta razón que sus deseos son incapaces de cualquier satisfacción permanente, en cualquier cosa que no sea espiritual. El dinero, por lo tanto, no tiene valor más que para crear las condiciones que deseamos, y estas condiciones son necesariamente armoniosas. Las condiciones armoniosas necesitan un suministro suficiente. De modo que, si parece haber alguna carencia, debemos darnos cuenta de que la idea o el alma del dinero es el servicio, y a medida que este pensamiento tome forma, se abrirán los canales de suministro. Y tendrán ustedes la satisfacción de saber que los métodos espirituales son completamente prácticos. 25. Hemos descubierto que el pensamiento premeditado y ordenado para un propósito hace que madure en forma fija, de manera que podemos estar absolutamente seguros del resultado de nuestro experimento dinámico. Francis Larimer-Warner Parte 23. Preguntas de estudio con respuestas 221. ¿Cuál es la primera ley del éxito? El servicio. 222. ¿Cómo podemos ser más útiles? Teniendo una mente abierta, interesándonos por la carrera más que por la meta, por la búsqueda más que por la posesión. 223. ¿Cuál es el resultado de un pensamiento egoísta? Contiene los gérmenes de la disolución. 224. ¿Cómo lograremos nuestro mayor éxito? Reconociendo que es tan esencial dar como recibir. 225. ¿Por qué los financieros suelen tener gran éxito? Porque piensan por sí mismos. 226. ¿Por qué la gran mayoría de los países sigue siendo la herramienta dócil y aparentemente dispuesta de unos pocos? Porque dejan que unos pocos piensen por ellos. 227. ¿Cuál es el efecto de concentrarse en el dolor y la pérdida? Más dolor y más pérdida. 228. ¿Cuál es el efecto de concentrarse en las ganancias? Más ganancias. 229. ¿Se utiliza este principio en el mundo de los negocios? Es el único principio que se utiliza o se puede utilizar. No hay ningún otro. El hecho de que se utilice inconscientemente no altera la situación. 230. ¿Cuál es la aplicación práctica de este principio? El hecho de que el éxito es un efecto y no una causa. Y si queremos asegurar el efecto, debemos averiguar la causa, idea o pensamiento por el que se crea el efecto. 231. Alimente su mente con grandes pensamientos. Creer en lo heroico hace héroes. Disraeli. Introducción. Parte 24. Adjunto encontrará la parte 24, la última lección de este curso. Si has practicado cada uno de los ejercicios por unos minutos al día como se sugiere, habrás descubierto que puedes obtener de la vida exactamente lo que deseas, poniendo primero aquello que deseas y probablemente estarás de acuerdo con el estudiante que dijo. El pensamiento es casi abrumador, tan vasto, disponible, definido, tan razonable y utilizable. El fruto de este conocimiento es, por así decirlo, un regalo de los dioses. Es la verdad. ¿Qué hace a los hombres libres? No solo libres de toda carencia y limitación, sino de la pena, la preocupación y el cuidado. ¿No es maravilloso darse cuenta de que esta ley no hace acepción de personas? No importa cuál sea tu hábito de pensamiento, el camino te ha sido preparado. Si te inclinas por la religión, el mayor maestro religioso que el mundo ha conocido hizo el camino tan claro que todos pueden seguirlo. Si tu inclinación mental es hacia la ciencia física, la ley operará con certeza matemática. Si te inclinas por la filosofía, Platón o Emerson pueden ser tus maestros. Pero en cualquier caso, puedes alcanzar grados de poder a los que es imposible asignar límites. La comprensión de este principio, creo, es el secreto que los antiguos alquimistas buscaron en vano, porque explica cómo el oro de la mente puede transmutarse en oro en el corazón y en la mano. Parte 24. 1. Cuando los científicos situaron por primera vez al Sol en el centro del sistema solar y pusieron a la Tierra a girar a su alrededor, hubo una inmensa sorpresa de consternación. La idea era evidentemente falsa. Nada era más cierto que el movimiento del Sol a través del cielo. Y cualquiera podría verlo descender detrás de las colinas occidentales y hundirse en el mar. Los eruditos se enfurecieron y los científicos rechazaron la idea por considerarla absurda. Sin embargo, la evidencia ha terminado por convencer a todos. 2. Hablamos de una campana como un cuerpo sonoro. Pero sabemos que todo lo que la campana puede hacer es producir vibraciones en el aire. Cuando estas vibraciones se producen a razón de 16 por segundo, provocan un sonido que se oye en la mente. También es posible que la mente escuche vibraciones hasta el ritmo de 38.000 veces por segundo. Cuando el número aumenta más allá de esto, todo vuelve a ser silencioso. Así sabemos que el sonido no está en la campana, sino en nuestra propia mente. 3. Hablamos e incluso pensamos que el Sol da luz. Sin embargo, sabemos que simplemente está emitiendo energía que produce vibraciones en el éter, a razón de 400 billones por segundo, causando lo que se denomina ondas de luz. De manera que sabemos que lo que llamamos luz es simplemente una forma de energía y que la única luz que hay es la sensación causada en la mente por el movimiento de las ondas. Cuando el número aumenta, la luz cambia de color, siendo cada cambio de color la causa de vibraciones más cortas y rápidas. De modo que aunque hablemos de la rosa como roja, de la hierba como verde o del cielo como azul, sabemos que los colores sólo existen en nuestra mente y son las sensaciones experimentadas por nosotros como resultado de las vibraciones de las ondas de luz. Cuando las vibraciones se reducen a menos de 400 trillones por segundo, ya no nos afecta como luz, sino que experimentamos la sensación de calor. Es evidente, por lo tanto, que no podemos depender de la evidencia de los sentidos para nuestra información sobre las realidades de las cosas. Si lo hiciéramos, creeríamos que el Sol se mueve, que el mundo es plano en lugar de redondo, o que las estrellas son trozos de luz en lugar de vastos soles. 4. Toda la gama de la teoría y la práctica de cualquier sistema de metafísica consiste en conmover la verdad relativa de uno mismo y del mundo en que se vive. 5. Para expresar la armonía, hay que pensar en ella. Para expresar la salud, hay que pensar en la salud. Para expresar la abundancia, hay que pensar en esta misma. Para ello, hay que invertir la evidencia de los sentidos. 6. Cuando llegues a saber que toda forma de enfermedad, dolencia, carencia y limitación son simplemente el resultado de un pensamiento equivocado, habrás llegado a conocer la verdad que te hará libre. Verás cómo se pueden mover las montañas. Si estas montañas consisten sólo en la duda, el miedo, la desconfianza u otras formas de desánimo, no por eso dejarán de ser reales. No sólo hay que moverlas, sino echarlas al mar. 7. Tu verdadero trabajo consiste en convencerte de la verdad de estas afirmaciones. Cuando hayas conseguido hacerlo, no tendrás ninguna dificultad para pensar la verdad. 8. Los que curan las enfermedades por métodos mentales han llegado a conocer esta verdad. Lo demuestran en sus vidas y en la de los demás diariamente. Saben que la vida, la salud y la abundancia son omnipresentes, llenando todo el espacio. Y saben que aquellos que permiten que se manifieste la enfermedad o la carencia de cualquier tipo, aún no han llegado a comprender esta gran ley. 9. Como todas las condiciones son creaciones del pensamiento y, por lo tanto, totalmente mentales, la enfermedad y la carencia son simplemente condiciones de la mente donde la persona no percibe la verdad. Tan pronto se elimina el error, la condición desaparece. 10. El método para eliminar este error es entrar en el silencio y descubrir la verdad. Como toda la mente es una sola, puedes hacer esto para ti o para cualquier otra persona. Si has aprendido a formar imágenes mentales de las condiciones deseadas, esa será la manera más fácil y rápida de asegurar los resultados. Si no, los resultados podrán lograrse, mediante argumentos, por el proceso de convencerte absolutamente de la verdad de tu afirmación. 11. Recuerda que no importa cuál sea la dificultad. No importa dónde esté o a quién afecte. No tienes más paciente que tú mismo. No tienes nada que hacer, sino convencerte de la verdad que deseas ver realizada. 12. Esta es una afirmación científica exacta, de acuerdo con todos los sistemas de metafísica existentes, y nunca se aseguran resultados permanentes de otra manera. 13. Todas las formas de concentración, la formación de imágenes mentales, la argumentación y la autosugestión son simplemente métodos por los que puedes realizar la verdad. 14. Si deseas ayudar a alguien, destruir alguna forma de carencia, limitación o error, el método correcto consiste en no pensar en la persona a la que deseas ayudar. La intención de ayudarla es totalmente suficiente, ya que esto te pone en contacto mental con la persona. A continuación, expulsa de tu propia mente cualquier creencia de carencia, limitación, enfermedad, peligro, dificultad o cualquier otro problema. Tan pronto como hayas logrado hacer esto, el resultado se habrá cumplido y la persona estará libre. 15. Pero recuerda que el pensamiento es creativo, y en consecuencia, cada vez que permitas que tu pensamiento descanse en cualquier condición inarmónica, debes darte cuenta de que tales condiciones son sólo aparentes, no tienen realidad, que el espíritu es la única realidad y nunca puede ser menos que perfecto. 16. Todo pensamiento es una forma de energía, una tasa de vibración. Pero un pensamiento de la verdad es la tasa más alta de vibración conocida, y en consecuencia, destruye toda forma de error exactamente de la misma manera que la luz destruye la oscuridad. Ninguna forma de error puede existir cuando aparece la verdad, de manera que, todo tu trabajo mental consiste en llegar a la comprensión de la verdad. Esto te permitirá superar toda forma de carencia, limitación o enfermedad cualquiera. 17. No podemos entender la verdad desde el mundo exterior, porque éste es solamente relativo. La verdad es absoluta, por lo que debemos encontrarla en el mundo interior. 18. Entrenar la mente para ver sólo la verdad significa expresar solamente las condiciones verdaderas. Nuestra habilidad para hacer esto será un indicador del progreso que venimos realizando. 19. La verdad absoluta es que el yo es perfecto y completo. Es espiritual, y por lo tanto, nunca puede ser menos que perfecto. Nunca puede tener ninguna carencia, limitación o enfermedad. El destello del genio no tiene su origen en el movimiento molecular del cerebro. Está inspirado por el ego, el yo espiritual, que es uno con la mente universal y es nuestra capacidad de reconocer esta unidad, la que origina toda inspiración y todo genio. Estos resultados son de gran alcance y tienen efectos sobre las generaciones venideras. Son los pilares de fuego que marcan el camino que siguen millones de personas. 20. La verdad no es el resultado de una formación lógica o de experimentación, ni siquiera de la observación. Es producto de una conciencia desarrollada. La verdad dentro de un César se manifiesta en el comportamiento de un César, en su vida y su acción, su influencia sobre las formas sociales y el progreso. Tu vida, tus acciones, tu influencia en el mundo, dependerán del grado de verdad que seas capaz de percibir, porque la verdad no se manifestará en los credos, sino en la conducta. 21. La verdad se manifiesta en el carácter, y el carácter de un hombre debe ser la interpretación de su religión, o de lo que éste considera como verdad. Esto se evidencia a su vez en el carácter de posesión. Si un hombre se queja del desvarío de su fortuna, es tan injusto consigo mismo como si negara la verdad racional, aunque sea patente e irrefutable. 22. Nuestro entorno y las innumerables circunstancias y accidentes de nuestra vida ya existen en la personalidad subconsciente que atrae hacia sí el material mental y físico que se acerca a su naturaleza. Así, nuestro futuro está determinado por nuestro presente, y si hay una aparente injusticia en cualquier característica o fase de nuestra vida personal, debemos buscar la causa en nuestro interior y tratar de descubrir el hecho mental que es responsable de dicha manifestación externa. 23. Es esta verdad la que te hace libre, y es el conocimiento consciente de esta verdad lo que te permitirá superar toda dificultad. 24. Las condiciones con las que te encuentras en el mundo exterior son invariablemente el resultado de las condiciones que se dan en el mundo interior. Por lo tanto, se deduce con exactitud científica que, manteniendo el ideal perfecto en la mente, puedes provocar condiciones ideales en tu entorno. 25. Si solamente ves lo incompleto, lo imperfecto, lo relativo y lo limitado, estas condiciones se manifestarán en tu vida. Pero si entrenas tu mente para ver y realizar el ego espiritual, el yo que es siempre perfecto y completo, entonces sólo se manifestarán condiciones armoniosas, sanas y saludables. 26. Como el pensamiento es creativo, y la verdad es el pensamiento más elevado y perfecto que se puede pensar, es evidente que pensar la verdad es crear lo que es verdadero, y también es evidente que cuando la verdad llega a ser lo que es falso, deja de existir. 27. La mente universal es la totalidad de toda la mente que existe. El espíritu es la mente, porque es inteligente. Las palabras, por tanto, sinónimas. 28. La dificultad con la que hay que lidiar es darse cuenta de que la mente no es individual, es omnipresente, y existe en todas partes. En otras palabras, no hay lugar donde no esté, por lo tanto, es universal. 29. Hasta ahora los hombres han utilizado generalmente la palabra Dios para indicar este principio universal y creador, pero dicha palabra no transmite el significado correcto. La mayoría de la gente entiende esta palabra como algo ajeno, cuando es exactamente lo contrario. Es nuestra propia vida. Sin él, estaríamos muertos y dejaríamos de existir. En el momento en que el espíritu abandona el cuerpo, no somos nada. Por lo tanto, el espíritu es realmente todo lo que hay de nosotros. 30. Ahora bien, la única actividad que posee el espíritu es el poder de pensar. Por lo tanto, el pensamiento debe ser creativo, porque el espíritu es creativo. Este poder creativo es impersonal, y su capacidad de pensar es su capacidad de control, y hacer uso de él en beneficio propio de los demás. 31. Cuando la verdad de esta afirmación sea comprendida, entendida y apreciada, habrás entrado en posesión de la llave maestra. Pero recuerda que solamente aquellos que son lo suficientemente sabios para entender, amplios para sopesar la evidencia, firmes para seguir su propio juicio, y fuertes para hacer el sacrificio exigido, pueden entrar y participar. 32. Esta semana, trata de darte cuenta de que este es verdaderamente un mundo maravilloso donde vivimos, que tú eres un ser maravilloso, que muchos están despertando el conocimiento de la verdad, y que tan rápido como despiertan y llegan al conocimiento de las cosas que han sido preparadas para ellos, ellos también se van dando cuenta de que el ojo no ha visto, ni el oído ha oído, ni ha entrado en el corazón del hombre. Los esplendores que existen para aquellos que se encuentran en la tierra prometida. Han cruzado el río del juicio y han llegado al punto de discriminación entre lo verdadero y lo falso. Y han descubierto que todo lo que alguna vez quisieron o soñaron no era más que un débil concepto de la deslumbrante realidad. 33. Aunque se puede legar una herencia de acres, no se puede legar una herencia de conocimiento y sabiduría. El hombre rico puede pagar a otros para que hagan su trabajo por él, pero es imposible conseguir que su pensamiento sea hecho por otro, o comprar cualquier tipo de cultura propia. Ese son risas. 231. ¿De qué principio depende la teoría y la práctica de todo sistema de metafísica existente? Del conocimiento de la verdad que te concierne a ti mismo y al mundo en el que vives. 232. ¿Cuál es la verdad respecto a ti mismo? El verdadero yo, el ego es espiritual, y por tanto, nunca puede ser menos que perfecto. 233. ¿Cuál es el método para destruir cualquier forma de error? Convencerse absolutamente de la verdad respecto a la condición que se desea ver manifestada. 234. ¿Podemos hacer esto por los demás? La mente universal, en la que vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, es una e indivisible. Por lo tanto, es muy posible ayudar a los demás, como ayudarnos a nosotros mismos. 235. ¿Qué es la mente universal? La totalidad de todas las mentes existentes. 236. ¿Dónde está la mente universal? Es omnipresente. Existe en todas partes. No hay lugar donde no esté. Por lo tanto, está dentro de nosotros. Es el mundo interior. Es nuestro espíritu, nuestra vida. 237. ¿Cuál es la naturaleza de la mente universal? Es espíritu, y en consecuencia creativa. Busca materializarse en la forma. 238. ¿Cómo podemos actuar sobre la mente universal? Nuestra capacidad de pensar es nuestra capacidad de actuar sobre la mente universal y llevarla a la manifestación en beneficio propio a los demás. 239. ¿Qué se entiende por pensar? Una acción de pensamiento claro, decidido, calmado, deliberado y sostenido, con un fin definido. 240. ¿Cuál será el resultado? 249. Podrás decir, no soy yo quien hace las obras, sino el Padre que mora en mí. Él hace las obras. Llegarás a saber que el Padre es la mente universal y que Él habita real y verdaderamente dentro de ti. En otras palabras, llegarás a saber que las maravillosas promesas hechas en la Biblia son un hecho, no una ficción, y pueden ser demostradas por cualquier hombre que tenga suficiente entendimiento. 241. Los templos tienen sus imágenes sagradas, y vemos qué influencia han tenido siempre sobre una gran parte de la humanidad. Pero en verdad, las ideas y las imágenes en las mentes de los hombres son los poderes invisibles que los gobiernan constantemente. Y a ellos todos pagan universalmente una pronta sumisión. Soy Geraldo Medina. Esperamos que hayas disfrutado de esta producción de La Llave Maestra de Charles F. Hanel. Este audiolibro ha sido dirigido y producido por Matthew Ticona y Aaron Medina. Edición y revisión del texto Leo Hanampa. Copyright de la producción 2022, Auvible Studios. Adiós. La Llave Maestra de Charles F.